París había otras razones, naturalmente. Pero Frank Hoffman, siente debilidad por los aventureros. Por eso le eligió. Sinué, que en egipcio, significa el que es solitario, es el nombre, en clave, del especialista del tercer círculo que protagonizó la fase que, ¿me dispongo a narrar? Se trata de un veterano agente, de nacionalidad española, que ha prestado una docena de interesantes servicios. Y lo ha hecho en misiones que exigían tanta audacia como sangre fría. Ama el riesgo. No teme a la muerte. Le fascinan los desafíos. Cuanto más comprometidos mejor. Oficialmente, de cara a la opinión pública, y a cuantos le conocen, desempeña un honorable trabajo como periodista y escritor. Ingresó en los tres círculos en 1974. En 1985, a raíz de una serie de delicadas y peligrosas intervenciones en Israel, alcanzó el grado de coronel. Ninguno de nuestros agentes, a excepción de su editor, miembro también de la organización, y de los superiores jerárquicos, fue informado de la nueva misión asignada a Sinué. La naturaleza de la misma así lo aconsejaba. Y a fines de enero de 1991, Hoffman solicitó su presencia en París. Como en el caso de otros especialistas, partícipes activos en Gloria Olivae, me limitaré a transcribir su informe, enriqueciéndolo con aquellos datos que, obviamente, estoy autorizado a consignar, y que sólo eran conocidos por los círculos interiores. El telegrama, expedido en la ciudad del Vaticano, llegó a mis manos el 31 de enero. Decía textualmente. Llamada a tercer círculo. París alimenta a sus hombres. Segundo círculo azul. Dos días después, a las doce horas, y diecinueve minutos, el comandante Scarnicero, I.676, aterrizaba sin novedad en el aeropuerto de Orly. París me recibió frío y brumoso. Pero los cuatro grados centígrados bajo cero no lograron disipar de mi vientre el familiar cosquilleo que, indefectiblemente, preludia toda nueva aventura. En esta ocasión, el aviso, firmado por el segundo círculo, se me antojó especialmente hermético. Ni una sola pista. Ni un indicio. Nada. Me hallaba en blanco, la organización me reclamaba con urgencia. Ahí nacía y moría mi información. A las trece y cinco, un chino que dijo llamarse Paul, me salía al paso a las puertas de la terminal, invitándome a seguirle. Comprendí. Segundos más tarde, el taxi, un Mercedes, matrícula 43681, M92, arrancaba a toda velocidad. Empezaba a divertirme. Aquel era el estilo de Hoffman. Cuarenta y cinco minutos después, el silencioso chofer detenía el vehículo en el veinte de la Rueyan Ray. Al despedirse estrechó mi mano con solidez, indicándome que disponía de una reserva en el sufren, el hotel que, se alzaba ante mis ojos. Una vez en la habitación, a salvo de posibles miradas indiscretas, procedí a leer la nota, trasvasada por el chino en el cálido apretón de manos. El texto era escueto. Salón internacional preta con acento porter femenino. Festival FUR. Caixa Week. Sábado. A las dieciséis horas, como un visitante más, me encaminaba por la bullicio seferia de la moda, a la búsqueda del stand 234 a junto a la nota, la organización había incluido la correspondiente invitación, con la numeración B10.365.628 K. Y durante algunos minutos me entretuve en la contemplación de las magníficas pieles exhibidas por la mencionada firma, la Festival Furelete de... de origen finlandés. La espera fue corta. Una de las bellas empleadas, modelo profesional, me salió al encuentro, sugiriéndome que le siguiera. ¿Cómo no hacerlo, a la vista de aquella interminable anatomía? La convincente nórdica me mostró un deslumbrante abrigo, armado con bisones blancos. La dejé hacer. Me invitó a probármelo. Elogiando la exquisita tersura de los lomos. E inmediatamente, mostrando la etiqueta que colgaba de una de las mangas, susurró. El precio parece marcado para usted. Al reparar en él, comprobé que se trataba de una larga procesión de números. Estaba claro. Otra vez Hoffman, y al despedirme, el contacto del coronel me hizo entrega de la etiqueta, guiñando uno de sus luminosos océanos azules. Le correspondí con la mejor de las sonrisas. Siempre lo he dicho. Las mujeres constituyen una raza aparte. Solo ellas son capaces de combinar fuego y hielo en un mismo pensamiento. La secuencia numérica, en clave, encerraba una nueva cita. 43.156.453.864.295.33.551.10.8 Museo del Hombre. Lunes. 10.H. A Frank, lo sé, le encantan estos juegos. Y a mí también. Y ese 4 de febrero, puntual, inicié un pausado recorrido por las salas del referido museo. Prehistoria. África, traté de identificar a los escasos visitantes. Desistí. Conociendo al coronel, lo mejor era mantenerse abierto, y en guardia. Y en la vitrina 425, dedicada a la isla de Pascua, mientras examinaba las copias de las dos tablillas rongo-rongo que se conservan actualmente en el Museo de la Congregación de los Hermanos del Sagrado Corazón de Pitús, en Roma, alguien tiró de mi pantalón. El encuentro, en este caso con un niño, se prolongó cinco segundos. Se limitó a sonreír, entregándome un libro. No volví a verle. El regalo consistía en un catálogo del gran lobre. Lo ojé e impaciente. Pero, al concluir el apresurado repaso, ninguna de las 84 magníficas páginas a todo color me dijo nada. Y, extrañado, abandoné los palacios de Chaiyot. ¿Qué pretendía el amigo Hoffman? ¿A qué obedecía aquella críptica búsqueda del tesoro? Casi lo olvidé. La organización no desperdicia una sola oportunidad. Todas las ocasiones son buenas para poner a prueba la destreza, paciencia y valor de sus hombres. Algo sí estaba claro. La misión que tenía reservada, aceptando que se tratara de un nuevo trabajo, debía ser muy diferente a las anteriores. Tantas precauciones y rodeos no eran habituales. Y acepté el reto con deportividad. Dejándome conquistar por la gélida mañana, absorto en estos pensamientos, fui a parar a los pies de una torre Eiffel, encapuchada por la bruma. Y en los campos de Marte, como un ocioso turista, me entregué a un segundo examen del lujoso catálogo. Necio. Tenía que haberlo imaginado. Frank estaba al tanto de mi vieja pasión por la vida y obra de Miguel Ángel. Pero malgasté dos horas antes de asomarme a las páginas 38 y 39. Las únicas que incluían sendas imágenes de una misma obra del genial Florentino. El esclavo agonizante. Conforme al método utilizado hasta ese momento, revisen los pies de fotos, seis en total, y las ilustraciones, cuatro, que dan rostro a las mencionadas páginas. En una primera lectura pasó inadvertido. En la siguiente, sin embargo, me obligó a retroceder. El texto explicativo de dos de las fotografías, impresas en la 38, rezaba textualmente. Cristo del Descendimiento de la Cruz, llamado Cristo Curajod, segundo cuarto del siglo XII, Madera Poliproma. Michelangelo Buenarroti, llamado Miguel Ángel, 19.2.4, 1.5.6.4. Esclavo, llamado Esclavo Agonizante, hacia 1513, Mármol. Ref. 1641,1642, 1643,1644 y 1645. Y, sospechando que pudiera tratarse de un error tipográfico, me arrojé de nuevo sobre el libro, en una vida y meteórica lectura. Estaba y no estaba equivocado. Me explicó. Evidentemente, aquello era una errata. Pero altamente sospechosa, y, para colmo de males, la única en las 3431 líneas de que consta el referido catálogo. Y confuso y excitado, retorné a la 38. ¿Cómo era posible que una publicación tan cuidada, destinada a la venta, hubiera pasado por alto un lapsus semejante? Conociendo la meticulosidad del Louvre, el error era inconcebible. Miguel Ángel, como figuraba en el pie, no nació en 1924, obviamente, sino en 1475. Por otra parte, ¿por qué los dígitos de ambas fechas, nacimiento y muerte, aparecían separados entre sí? No hacía falta ser muy despierto para adivinar la mano del coronel en aquel Galimatías. Y, persuadido de que las erratas se encerraban alguna clave, me introdujé en la primera de las imas. 19.2.4 Al desmembrarla surgió, fácil y pueril, un dato significativo. Bastaba cambiar el orden de los dos primeros números para obtener una familiar fecha. 4 de febrero de 1991 Justa, y curiosamente, el día de la cita en el Museo del Hombre. Y, siguiendo el juego, me centré en el análisis del segundo error. 15.6.4 Tampoco fue difícil. La suma de los dígitos menos 16, me condujo a una elemental conclusión. Las 16 horas. A pesar de lo enrevesado del procedimiento, la solución no podía ser más transparente. Museo del Louvre. Esa misma tarde, y en la sala donde se expone el esclavo agonizante. Poco faltó, para que guardara el maldito catálogo, y abandonara los jardines de Marte. Sin embargo, aquellos cinco números, cerrando el texto informativo, me retuvieron. Reflejaban en verdad otras tantas referencias. ¿De qué tipo? Consulté los pies de las 115 ilustraciones. Ni uno solo incluía referencia alguna. Era extraño. Y recordé una de las enseñanzas de Hoffman. Una buena clave, debe contener una llave extra, que reafirme la solución. Fui un estúpido de solemnidad. Estaba prácticamente a la vista, y lo dejé pasar, empecinado en fórmulas, a cual más estéril. Y a las 3 de la tarde, vendido y mareado, al revisar las páginas de nuevo, descubrí algo, que yo mismo, había escrito en el promiso y laborioso cómputo de las líneas del catálogo. Al final de la 37, en un texto de Julio Velasco dedicado a la escultura, aparecía el número 1596. Y la luz, al fin, se hizo en mi inválida inteligencia. Reanudé la cuenta en las líneas impresas en la 38, y, al llegar al pie que contenía a las erratas, sonríí para mis adentros, aceptando con resignación mi condición de tonto cum laude, el renglón formado por Miguel Ángel, 19.2.4. Hacía, justamente, el número 1641. Los siguientes, como es natural, encajaban con las cuatro cifras restantes. Ahí estaba la llave que, de acuerdo con el estilo de Frank, confirmaba la bondad de lo obtenido anteriormente. Y a las quince horas, y treinta minutos, maldiciendo la calenturienta imaginación del coronel, perdía de vista a la burlona Eiffel, ahora, bajo un cielo azul y vestida de metal. Sofocado, y, lo que era peor, con retraso, irrumpí en la sala de los esclavos con una compostura impropia del lugar. Una aburrida vigilante me recibió con la vista, desconcertada ante la agitada respiración de aquel visitante. Pero cinco millones de curiosos al año la habían curado de espantos. E indiferente bajo los ojos, ocupándose del libro que descansaba sobre los negros pantalones. Segundos después, reducido el galope cardíaco, relativamente tranquilo ante la soledad del recinto, me afané en lo único que podía hacer por el momento. En la contemplación de los mármoles esculpidos por el divino para la tumba de Julio II. Rodeé la primera talla, la del agonizante, imaginando que nueva sorpresa me deparaba la organización. Y despacio, midiendo cada paso, impaciente, sintiendo como los segundos se derramaban juntamente con el sudor de las palmas de las manos, Fui a plantarme en el centro de la estancia, junto al esclavo rebelde. Los cinco minutos siguientes fueron intrincados. Inmisericordes. Dolorosamente largos. Y, alarmado ante la ausencia de acontecimientos, llegué a cuestionarme la situación. Había acertado. Estudié de soslayo a la gente de seguridad. Permancía embebida en la lectura. Se trataba del esperado contacto. Rechacé la idea. Pero entonces, y de pronto, al separarme de la estatua en dirección a la puerta de salida, vi moverse algo por mi derecha. Apareció en una de las esquinas, cerca del taburete sobre el que se sentaba la policía. Un pequeño tabique, me obstaculizaba la visión de aquel ángulo. Y al punto, reconocí el extremo del bastón. Un familiar bastón forrado en cuero. Al avanzar, de espaldas, y ligeramente inclinado hacia el busto en bronce de Miguel Ángel, obra de Daniel E. de Volterra, descubrí la inconfundible gabardina de Hoffman. Una pícara sonrisa, no exenta de satisfacción, fue su primer y elocuente saludo. Dos minutos de retraso, me reprendió cariñosamente. No está mal, caminamos sin rumbo. Y durante media hora, Frank sólo habló de mi vida, de mi familia y de los proyectos que hervían en mi voluntad. Su información, como siempre, era certera. Temible. Conocía al detalle mi secreto deseo de abandonar este planeta lo antes posible. No estaba de acuerdo, sin embargo, con que dicha partida pudiera ocurrir en un futuro cercano. A pesar de ello, sabedor de que mis intuiciones raras veces erraban, insinuó la posibilidad de que uno de mis hijos empezara a ser adiestrado por los tres círculos. Finalmente, mientras recorríamos la animada Galería Medicis, se decidió a abordar el asunto por el que me había reclamado. La misión me dejó perplejo. Durante poco más de sesenta minutos, en un lento peregrinaje al pie de los diecinueve gigantescos cuadros de Rubens, fue desgranando detalles y pormenores. En una de las paradas, frente al desembarco de María Medicis en Marsella, solicitó mi parecer. Dejé rodar un corto silencio. Puede hacerse, no has preguntado el porqué de este trabajo. Sonríe maliciosamente. ¿Recuerdas las palabras de Ciceron? La primera ley de la amistad consiste en pedir siempre cosas honestas. Pero, por favor, le interrumpí, respeta también la segunda ley. Nunca preguntes a un amigo. Agradeció mi franqueza y lealtad. —¿Sabes qué estará solo? Concluida la entrevista, le vi alejarse, arrastrando la pierna con dificultad. Y durante un tiempo permancí sentado en los rojos bancos, confundido entre la veintena de artistas que copiaban la historia de la Medicis. El instinto estaba en lo cierto. Aquella, en efecto, era una misión increíble. Y al día siguiente, martes, a bordo del vuelo I.677, de regreso a España, tracé un primer borrador de lo que, sin duda, llegaría a ser una de las más dramáticas y arriesgadas aventuras en las que me he visto envuelto. Roma Aeropuerto de Fiumicino Sentimiento, no sé, si de pánico o de indefensión, se hallaba más que justificado. Habitación 108 Discreta Repasé de nuevo el plan de trabajo, y me lancé a las calles de Roma. Tenía que amortiguar tanta excitación. Diecisiete horas El crepúsculo recorta y endurece la cúpula de San Pedro. Hubiera necesitado unas migajas de calor humano. De simple conversación. Pero, una vez más, batallaba en solitario. Los que envidian mi siempre relativo éxito profesional, no saben de estos críticos momentos, encarcelado en mí mismo, y forzado a aplastar la lógica, y muy natural tentación de huir de mi destino. Y durante un par de horas, deámbulé por los alrededores de la ciudad del Vaticano, tomando unas iniciales notas. De acuerdo con las instrucciones de Frank, aquellas primeras jornadas, debían transcurrir sin incidentes. Era vital que administrara el tiempo, con el fin de reunir un máximo de información, dejando constancia física de mi estancia en la ciudad eterna. Ambos capítulos, como se verá, resultaban decisivos para cubrir el objetivo final, y, de paso, salvaguardar mi integridad. Prudentemente, al paso por los aledaños del Palacio del Santo Oficio y la Puerta de Santa Ana, guardé el pequeño bloc de cubierta naranja. Y me limité a observar las dotaciones policiales, y los coches, patrullas que montaban guardia en las referidas entradas al Vaticano. Un turismo, y dos hombres uniformados, provistos de metralletas, junto a la barrera de acceso al mencionado Santo Oficio. Una furgoneta, también azul, con otros dos agentes, igualmente dotados de armas automáticas, frente a Santa Ana, en la vía de Porta Angélica. Todos, naturalmente, pertenecientes a la policía italiana. Podía servir. Y lo fijé en la memoria. Pero, como digo, no había llegado el momento. El plan de Hoffman no era complicado, aunque sí peligroso. ¿Peligroso para mí? Claro. En primer lugar, durante varios días, debía llenar mi cuaderno de notas. Esas fueron sus palabras textuales, con toda suerte de datos, directamente relacionados con los movimientos del Cardenal Longo. Ello incluía mapas del edificio de Propaganda Fidet, en la Plaza de España. Tanto del interior como de las calles adyacentes, de los recorridos habituales en automóvil, y de su residencia en la Universidad Urbaniana. Esa exhaustiva información tenía que ser enriquecida, con un minucioso registro de placas y características de las unidades policiales que custodian habitualmente los alrededores del Vaticano. Y por supuesto, en las hojas de ese bloc, elemento clave en la misión, convenía reseñar un máximo de nombres propios, relacionados con el referido Papa Rojo, con la seguridad del Pontífice, y con mi propio trabajo como escritor y periodista. Oficialmente, así constaría en todo momento, mi presencia en Roma, obedecía a un único y exclusivo fin. Recopilar los materiales necesarios, para la elaboración de una futura novela. Ello justificaría las entrevistas, consultas, anotaciones, y cuántas actividades estimara oportunas. A primera vista, el coronel llevaba razón. El plan parecía fácil, sobrado de lógica y transparente. Pero el destino, como predicaba Swinburne, es un mar sin riberas. Y el ser humano, iluso, cree conocer de antemano su puerto de destino. No he mencionado aún la segunda y secreta parte semejante para Fernalia. Un objetivo al que me había comprometido, y que, a buen seguro, constituía un eslabón más en una maquinación de mayores proporciones, y de la que ni sabía, ni quería saber, reunir la mencionada documentación era cosa fácil. Al menos para un profesional del periodismo con más de veinticinco años de brega. Las verdaderas entrañas de la misión eran otras. Ese cúmulo de datos, se hallaba destinado a servir como detonante. Pero antes era menester infiltrarse en la boca del lobo. He ahí, el problema. La boca del lobo en cuestión, era la policía de Roma. Servidor tenía que ingeniárselas, para provocar su propia detención. ¿Cómo conseguirlo? Por expresa recomendación del coronel, mediante una fórmula lo suficientemente seria como para que mi conducción a las dependencias policiales resultara inevitable, y, al mismo tiempo, arropada por una coartada que, no hiciera peligrar mi físico, y que me permitiera recuperar la libertad en un plazo de tiempo razonable. En otras palabras, un trabajo de artesanía, en este sentido, las órdenes fueron terminantes. Consumada la detención, las autoridades policiales deben tener constancia, clara y precisa, de que un escritor se encuentra embarcado en la elaboración de una novela de ficción, en la que uno de los personajes termina usurpando la personalidad del cardenal Lonco. Este, ni más ni menos, era el gran objetivo. Y aceptando que fuera capaz de idear, y poner en práctica dicha fórmula, ¿qué ocurriría después? ¿Cómo reaccionaría la policía ante los comprometedores informes existentes en mi poder? ¿Aceptarían mi condición de novelista? ¿Y si me confundían con un terrorista? Pero había aceptado. Y la misión, aunque arriesgada, se me antojaba excitante. Y haciéndome a la máxima de genofonte, procuré canalizar el valor por los diques de la prudencia. Y a la mañana siguiente, 26 de febrero de 1991, martes, me lancé sobre Roma, ansioso por fabricar la tela de araña en la que yo mismo debía quedar prendido. Cosa de locos, lo sé. En síntesis, a lo largo de aquellas febriles y agotadoras jornadas, colmé mis propias expectativas, almacenando una información notablemente superior a la requerida. Lo que nunca supo Hoffman, es que el argumento concebido, para la supuesta novela, terminaría por arraigar en mi ánimo. A partir de ese instante, las pesquisas dejaron de ser teatro. Y fui más allá de lo exigido. Pero esta es otra historia. No hubo respiro ni concesión. Entrevistas personales. Consultas en hemerotecas. Revisión de archivos. Inspecciones sobre el terreno. Todo fue fructificando lenta, pero inexorablemente. Frecuenté la sala estampa, oficina de prensa de la Santa Sede, solicitando, incluso, la oportuna credencial. Una credencial menos 91.037 g, que, obviamente, no fue utilizada. De acuerdo con el plan, sólo importaba dejar constancia de mi presencia. La buena de Sorgio Vanna, una de las religiosas que atiende en la citada sala estampa, trabajó lo suyo, recopilando un centenar largo de biografías de los más preclaros cardenales. Dialogué en repetidas oportunidades con un grupo de periodistas que, gentiles, me proporcionaron toda clase de datos en torno al OMCO, al actual pontífice, y a los servicios de seguridad del Vaticano. Aquellos contactos con los corresponsales, minuciosamente planificados, jugarían un papel decisivo a la hora de mi liberación. Hombres como Domenico del Río, Gianmaría Vian, mi entrañable amiga Paloma Gómez Borrero, Federico Mandilo, Ángela Gea, Malgerí, Horacio Petrosigio y Arcángelo Payalunga, entre otros, pueden dar fe. Otro tanto ocurrió en el interior de los muros del Vaticano. La relación de citas e indagaciones, más o menos confesables, resultaría tan extensa como aburrida. Llegué hasta donde pude, y algo más. Museos vaticanos, con su director, Pietrangeli, a la cabeza. Restauradores. Arqueólogos. Fábrica de San Pedro, con Silvan, su arquitecto. Gobernatorato. Biblioteca. Archivo secreto, donde el propio prefecto, el padre Metzler, se brindó a acompañarme como guía de lujo. Guardia Suiza. Los Herbatores Romano. Radio Vaticana. En muchos de estos organismos e instituciones, cumpliendo el plan, mi nombre y apellidos, quedaron estampados en los obligados registros de entrada. Y a decir verdad, salvo contadas excepciones, mis investigaciones sólo recibieron facilidades. Respecto a mi trabajo en propaganda fide, cuartel general del Papa Rojo, la fortuna se mostró benevolente con este reportero. Merced a la inestimable ayuda de dos sacerdotes al servicio de dicho dicasterio, y cuya identidad no debo revelar, tuve la oportunidad de introducirme y recorrer sus dependencias, recabando un completo dossier sobre las actividades, horarios y desplazamientos del prelado. Todo, incluyendo croquis de su despacho, de los diferentes accesos, de las rutas habituales seguidas por su automóvil desde la Universidad Urbaniana a la Plaza de España, y al Vaticano, quedó minuciosamente registrado en el cuaderno naranja. Y en el colmo de la felicidad, después de no pocas gestiones, una de aquellas mañanas, era recibido por el Cardenal Eslovaco en persona. La entrevista, aunque breve, vino a consolidar el plan. Lonco, y su secretario, tuvieron cumplida noticia de mi existencia, y de algunos de mis propósitos. En el transcurso de la amigable charla, mientras el purpurado accedía a estampar su firma en dos fotografías, me arriesgué a contarle un extraño sueño. Algo que, efectivamente, se había producido y que siempre he achacado a la influencia de los comentarios de los periodistas italianos con los que había conversado. O quizá no. En el sueño, veía a Lonco como el futuro papá. Ignoró qué grado de credibilidad, pudo otorgar a una ensoñación semejante. De lo que sí estoy seguro es de que mi relato, no lo olvidará con facilidad. Civilinamente me las ingenié para obtener una imagen de aquel momento. La fotografía, con la fecha impresa en el ángulo inferior derecho, amén de su valor intrínseco, podía suavizar mi situación frente a la policía. El viernes, 1 de marzo, 60, y una de las 68 hojas de que consta el célebre bloc naranja, aparecían preñadas de matrículas de coches patrulla, características y número de dotaciones policiales, mapas, con cien sudas descripciones de la sede de propaganda Fidet y sus alrededores, de la residencia de Lonco, de los turnos de guardia en los diferentes accesos al Vaticano, de los tiempos invertidos en el verde y rojo de los semáforos que rodean el Estado Vaticano, y, en fin, todo un mare magnum de nombres, comentarios, croquis y anotaciones altamente sospechosas, que habrían hecho las delicias de los expertos en la lucha antiterrorista. Sin embargo, si he de ser fiel a lo vivido en aquellos días, confieso que no todo, discurrió según lo previsto. Por razones estratégicas, Hoffman lo dejó muy claro, mi detención debía tener lugar lo más cerca posible de los muros de la ciudad del Vaticano. Nunca en el interior, pero sí en alguna de las zonas colindantes. La razón era simple. La policía romana tenía que asociar mi presencia y la documentación escrita con el seguimiento a una alta dignidad eclesiástica. Obviamente, con Lonco. Pues bien, concluidas las comprobaciones, las oportunidades quedaron reducidas a media docena de puntos. El acceso a la estación de ferrocarril, la entrada sur, en las proximidades de la vía Aurelia, la barrera, en la explanada del Santoficio, la plaza de San Pedro, el portón del bronce, la puerta de Santa Ana, y el arco de ingreso a los museos, en el viale Vaticano, al norte. El jueves, 28 de febrero, así como el 1 de marzo, ensayé una primera e inocente fórmula, a lo largo de varios de los emplazamientos. Tanto en el Santo Oficio, como en la estación de ferrocarril, y en la propia plaza de San Pedro, las aproximaciones a los patrulleros y las correspondientes tomas fotográficas no surtieron efecto. Los agentes, sencillamente, me ignoraron. Y empecé a inquietarme. ¿Qué hacer para conseguir mi detención? No se trataba, por supuesto, de abofetear a la autoridad. Tampoco de faltarles al respeto, o de pasearse en cueros ante sus narices. La idea era otra. Recuerdo que en uno de esos vanos intentos, al arrodillarme frente al furgón de turno, en este caso a la sombra de la columna Tade Bernini, los policías italianos, lejos de trincar al osado, se bocearon unos a otros, posando orgullosos y sonrientes ante la cámara. Por camisería. Aquello no era de recibo. Y el 2 de marzo, me inclino por una fórmula más expeditiva. Objetivo. La populosa puerta de Santa Ana, guardada por los helvéticos y la consabida patrulla romana. Hora. Las 15 y 30. Tratándose de un sábado, la vía de Porta Angélica era una gruesa corriente de pacientes. He yo adobada mis propósitos. Dejé atrás la vía Crescencio, emparejándome con el muro que corre hacia la referida puerta de Santa Ana. El tráfico rodado era igualmente denso. A cosa de 20 metros del mencionado acceso a la ciudad del Vaticano me detuve. Al otro lado de la calzada, frente al número 73, muy cerca del cruce con Borgo Pío, se hallaba estacionada la familiar furgoneta azul de todos los días. Conocía la placa de memoria. 53.110 Roma. Pero, en esta ocasión, la acompañaba un segundo vehículo. Un Alfa Romeo blanco. Sin duda, un coche policial camuflado. Y un par de calambrazos en el estómago me previno. Despacio, con la cámara al hombro y el bloc naranja en la mano, crucé el plomiso adoquinado, situándome a cosa de seis metros del Alfa Romeo, al amparo del semáforo que regula la circulación en la desembocadura de Borgo Pío con la citada, vía de Porta Angélica. Calma, me dije. Examinemos la situación. Por la acera, consumiendo nicotina y aburrimiento, paseaban dos agentes uniformados. Cuero negro. Pantalón azul azafata. Correaje embetunado. Gorra de plato. Sendas metralletas. Y, en el caso del más viejo, un rostro macizo y sospechosamente grana. Un tercer agente, una mujer joven, permanecía en el interior de la furgoneta. Al otro lado de la calle, junto al enrejado de Santana, casi frente por frente a mi posición, conversaban en círculo otros cuatro policías de uniforme. Y al pie del Alfa Romeo, dos individuos de paisano. Dialogaban gesticulando. El inspector de más edad, moreno, de estatura media y ademanes nerviosos, terminó abriendo la puerta de la entrada derecha, tomando el destelle ante Violeta y depositándolo en el techo del vehículo. Por un momento, temí que fueran a partir. La presencia de los dos secretas podía beneficiarme. Tenía que actuar, con rapidez y precisión. Verde. El semáforo me invitó a cruzar. Pero algo me retuvo. ¿Miedo? Seguramente. Decidí probar con la cámara. Me llevé la Nikon a los ojos y disparé hacia el portón de Santana. Demasiados nervios. Demasiado lejos de los policías. Y ocurrió lo inevitable. El incesante flujo de viandantes terminó por empujarme, obligándome a pasar al otro lado. Bien. Sólo tenía dos opciones. O continuar la marcha, o intentarlo. Y como un autómata, apretando las mandíbulas, me incliné hacia el Alfa Romeo, fotografiándolo por su parte posterior. La estrechez de la acera, me obligó a situarme a poco más de cincuenta centímetros del turismo. A mi espalda, la gente desfilaba, sin cesar, o se detenía curiosa ante los escaparates de un comercio de recuerdos, y cambio de moneda. Sin saberlo, el dueño de dicho establecimiento, jugaría un papel decisivo en los dos minutos siguientes. Recuperé la verticalidad. Baje la cámara, y con la vista aparentemente perdida en el siena de los muros vaticanos, esperé alguna reacción. Nada. La adrenalina se encrespó. Retrocedí hasta la pared, y encarcelé los vehículos en el cómodo objetivo. El 24 me regaló una comprometedora imagen. Uno de los uniformados, el cara de rubí, reparó en mí. Nos miramos. Tranquilo, me ordené. Mi rostro, sombreado por un miedo que empezaba a galopar, debió de confundirle. Dudé. Disparaba por tercera vez. Los inspectores, de perfil y recostados en el flanco derecho del coche, no se percataron de la proximidad de aquel extraño turista, empeñado en fotografiar algo tan absurdo y sospechoso como unos coches patrulla. Mierda. El del mapa vinícola en el rostro se desentendió, dándome la espalda. No me dejaron otra alternativa. Olvidé la cámara, y abrí el bloque. Y con una frialdad que aún me asusta procedí a anotar las plagas, modelos, colores de los coches, número de agentes y características de sus armas. Todo ello con un subrayado especial, y una nota marginal con la hora, el día y el lugar. Percibí mi propia palidez. Las piernas me temblaban. Pero, rizando el rizo, cerré el cuaderno, alejándome dos o tres pasos, hasta situarme a la altura de la furgoneta. Allí, inmóvil, de espaldas a los policías, imaginé una voz, una mano en mi hombro, el cañón de un arma en los riñones, nada. Será posible. Y la rabia atropelló al miedo. Di media vuelta. El cara de grana, se había desplazado hasta la puerta de la casa de cambio. Conversaba plácidamente con un individuo enjuto, de grotesco postizó pelirrojo y facciones macilentas y afiladas. Parecían conocerse. Planté el pie derecho en el parachoques trasero de la furgoneta, y, apoyando el bloque en la rodilla, volví a garrapatear sobre el papel. La verdad, es que no supe qué escribir. Simulé un especial interés por el interior del vehículo. Cada tres o cuatro segundos alzaba la vista. Observaba los asientos y el atractivo perfil de la mujer policía y retornaba al cuaderno, apuntando. La arriesgada maniobra, se prolongó un minuto, aproximadamente. Nada. Desalentado, di carpetazo a la provocación, encaminándome hacia la ciudad leónina. Confuso, traté de ordenar las ideas. ¿Qué estaba pasando? Tres días de fracasos, me obligaba a replantear la situación. Era preciso, las atormentadas reflexiones fueron canceladas bruscamente. A treinta metros de los coches policiales, alguien tocó mi brazo izquierdo. Al volverme, la estampa que, se dibujó ante mis ojos duplicó mi confusión. El joven inspector, alto, rubio, con la americana abierta, y el dedo pulgar derecho enganchado en el cinto, me mostraba una billetera abierta. Fijé la mirada en las giras, sin comprender. ¿Era absurdo? Lo sé, pero, en un primer momento, imaginé que deseaba cambiar dólares. La estúpida ocurrencia, se desvaneció al punto. El inexperto detective, se apresuró a corregir el fallo. Y, recurriendo a la mano derecha, extrajo su credencial de entre los billetes. Una pequeña tarjeta verde plastificada. Acompáñame, por favor. Y un fuego voraz, prendió en mis entrañas. Al fin. Pero lo peor estaba por llegar. De acuerdo con lo planeado, a partir de esos instantes, tenía que hacer acopio de toda mi sangre fría. Era vital que fuera conducido a las dependencias policiales y sometido a interrogatorio. El esfuerzo no podía quedar reducido a una reprimenda. Atendí gustoso, la sugerencia. Eh, increíble, y misteriosamente, el árbol de los nervios dejó de agitarse. Discretos, sin perder la compostura, la pareja de inspectores inició un rápido sondeo. ¿Qué ha apuntado usted en el blog? La mujer policía salió de la furgoneta, uniéndose al cara de Rubí y al tercer agente. Y me rodearon, encajonándome entre los dos vehículos. Con una farisea extrañeza pintada en los ojos, fui respondiendo a las preguntas. Ahora me asombra mi propio desparpajo. O debería calificarlo de cinismo. Lo cierto, es que el asunto del blog me interesaba sobremanera. Ese era el camino. Y comprendí igualmente que la información, sólo podía provenir de alguien ajeno al grupo policial. Si cualquiera de los detectives, me hubiera sorprendido escribiendo, la intervención habría sido fulminante. Y en mi cerebro, cuadró la escena de la conversación entre el cara de grana, y el cara de rata. Tenía gracia. Al final, mi detención había sido propiciada por un confidente. Documentación. Los secretas empezaron a pisarse las preguntas. Bien. La táctica de responder con la verdad, o con mi verdad, dio resultado. No me creyeron. Periodista. Una novela. Observé de relojo el más viejo de los uniformados. Retrocedió y examinó mis ropas. Afortunadamente iba de corbata, en la puerta del comercio de souvenirs, el individuo del peluquín, asistía a la escena con malsano regocijo. Obviamente no podía imaginar hasta qué extremo le estaba agradecido. Algunos transiuntes, perplejos, miraban y hacían cábalas. Pasaporte. Al verificar que las serenas explicaciones coincidían con lo reseñado en los documentos, los inspectores, desconfiados, exigieron el bloque. Me felicité. Mi radiante sonrisa, sin embargo, no gustó. Me hice cargo. Tanta presencia de ánimo no resultaba aconsejable. Convenía practicar la astucia y contribuir, aunque fuera mínimamente, a fraguar sus lógicas dudas. Se imponía cometer algún error. Permanecí atento. El más veterano de los detectives ojeó el cuaderno. Sentí un escalofrío. La trampa estaba servida. La agente, siguiendo instrucciones, se encerró en la furgoneta, solicitando confirmación, supongo, sobre la identidad de aquel extranjero. Y el resto de los policías, dominado por un progresivo y lamentable aturrullamiento, continuó con el fuego graneado de las preguntas. Ante mi propia perplejidad tuve que solicitar un poco de orden, a fin de replicar adecuadamente. Tal, y como esperaba, el detective no tardó en localizar un sinfín de anotaciones que le hicieron palidesor. Y me preparé. Le vi aproximarse a la radio del Alfa Romeo, y hablar, imaginó, con la central, o con sus superiores. De vez en cuando bajaba la vista hacia el bloc naranja, leyendo el contenido de algunas de las hojas. A pesar de los cotono que empezaba a teñir el improvisado interrogatorio, en una de las transmisiones, acerté a escuchar los números de una de las placas. El inspector solicitó información. Y la obtuvo, naturalmente. La matrícula en cuestión pertenecía a uno de los furgones, habitualmente estacionado en la plaza de España, a escasos metros de la embajada de mi país. Policía. A 2279. La capacidad de asombro del detective se desbordó. Y no le quitó razón. Un minuto después, tras aflojarse el nudo de la corbata, reclamó a su lado al de la billetera. No fue difícil adivinar el tema de conversación. Al retornar, las manos del veterano temblaban ligeramente. La mirada del rubio se endureció. Y las preguntas se agriaron. El cebo funcionó. ¿Por qué ha escrito estas placas policiales? ¿Qué significan los croquis? ¿Le interesa el armamento de la policía? ¿De verdad es usted novelista? No sabe que está prohibido anotar las matrículas de los coches patrulla, imposible controlar aquella avenida de interrogantes. Agentes e inspectores se disputaban las preguntas, despreciando las respuestas. En el fondo, poco importaba. Mi suerte estaba decidida. Un tercer vehículo policial se hallaba en camino. Español. ¿Dónde vive? ¿Cuál es su paradero en Roma? Vi abierto el cielo. Cabía la posibilidad de que captarán el fallo. Y al dar el nombre del hotel, equivoqué la dirección. El inspector de más edad cruzó una significativa mirada con el cara de rubí. Y este, buen conocedor de la zona, le respondió con un guiño. Pensaron que mentía. Abra la chaqueta. Saque sus pertenencias. El intencionado error puso las cosas en su sitio. Es decir, donde yo deseaba. Y el cara de grana, ante los atonitas viandantes, procedió a cachearme. Nada, musito decepcionado. La agente se unió al grupo. Hizo una parte con el detective que controlaba el bloc, y le susurró algo al oído. La cámara, por favor. Dócil. Entregué la Nikon. La mujer se hizo cargo de ella, y siguió observándome curiosidad. Sostuve su mirada. ¿Qué ha fotografiado usted? Sonreí divertido. Y, señalando a la joven, de muy buen ver, por cierto, cometí la imprudencia de soltar una frivolidad. Monumentos. Los detectives se revolvieron nerviosos. Uno de ellos, por lo bajo, tuvo un recuerdo, para mi santa madre. Lonco, el que consultaba el cuaderno, me exigió que aclarara el porqué de los planos de propaganda fide, y de la casa del cardenal. Un que había entendido, pero se lo repetí encantado. Un secuestro. Me encogí de hombros. Y aticé la hoguera. No pienso explicárselo de nuevo. Para los policías, a pesar de la lógica de mis argumentos, todo encajaba. Y ante la sola idea de haber pescado a un terrorista, su celo alcanzó niveles muy meritorios. Es justo reconocerlo. Eran buenos profesionales. Nadie puede culparlos. ¿A qué clase de loco, se le podía ocurrir una maquinación como aquella? La palabra secuestró, como digo, los rebasó. Y durante cuatro o cinco minutos, el interrogatorio se transformó en un manicomio. A excepción de la joven agente, que continuó muda, el resto se ensarzó en un tiroteo de preguntas a las que, hábilmente, me negué a responder. Temí que me esposarán. Allí mandaban todos. Y conforme al más puro estilo italiano, los cuatro se arrugaban el derecho a opinar, y a sacar conclusiones, saltando por encima de las voces y los criterios del prójimo. El arribo de un tercer vehículo policial, terminó privándolos del animado festejo. Y, aprovechando el súbito enudecimiento de sus colegas, la bella policía, dejó caer un comentario que agradecí y repudía partes iguales. Estamos exagerando. Como escritor, tiene derecho a reunir la documentación que estime conveniente, ninguno de los presentes segundo la timida defensa. Y al tiempo que entraba en la parte posterior del patrullero, le hice un guiño, reconociendo su ayuda. La mujer, que se sentaría a mi lado, acompañándome durante toda la aventura, se convertirla en una tenaz partidaria de mi inocencia. De no haber sido por el uniforme le hubiera estampado un par de besos, dieciséis horas, y treinta minutos. El viaje hasta la comisaría del Borgo, en la plaza de Cabour, fue breve y silencioso. Ninguno de los tres agentes uniformados que me custodiaban abrió la boca. La policía, curiosa, se dedicó a repasar los documentos que le habían sido encomendados. Pasaporte, carnet de prensa, el cuerpo del delito, es decir, el bloc naranja, una oportunísima carta de la Embajada de España cerca de la Santa Sede, firmada en la mañana del día anterior, 1 de marzo, por el consejero, José Eugenio Salaric, y que debía servirme de carta de presentación ante el doctor Pietrangeli, director de los Museos Vaticanos, y la credencial de la Sala Estampa. A las dieciséis horas, y cuarenta minutos, el plan entraba en su recta final. El objetivo estaba prácticamente consumado. A partir de mi irrupción en las dependencias policiales, todo dependía de la suerte, de mis reflejos y capacidad de resistencia. Era consciente del grave riesgo que corría. Si mi versión no prosperaba, posibilidad perfectamente verosímil, las consecuencias podían resultar harto desagradables. Los que conocen el mundo policial entenderán hasta qué punto tengo razón, no conviene olvidar que en aquellas fechas la situación internacional, con la guerra del Golfo, y la muy particular del Vaticano, con las amenazas hacia la persona del papá, mantenían en estado de alerta a los servicios antiterroristas italianos, y de media Europa. La presión ejercida por los cinco inspectores que me interrogaron durante tres interminables horas se hallaba justificada. E insisto. No los culpo. Cumplieron con su deber, y en líneas generales, lo hicieron con respeto, y sin malas maneras, afortunadamente para mí. Y aunque el cuasi tercer grado, no puedo negarlo, me hizo tambalear en más de uno, y de dos momentos, al menos discurrió con orden y concierto. El caso fue dirigido por una inspectora. Y el cuaderno naranja, naturalmente, volvió a circular de mano en mano, siendo escrutado con lupa. Las trampas funcionaron como un reloj. Los nombres de los periodistas, astutamente deslizados entre la documentación, actuaron como cargas de profundidad, resquebrajando las iniciales hipótesis de la policía. En mi presencia, y a mis espaldas, los funcionarios llevaron a cabo las oportunas llamadas telefónicas. Que yo sepa, las consultas se centraron en Doménico del Río, Gianmaria Vian, Paloma Gómez Borrero, Embajada Española, mi editorial en España, y, naturalmente, los respectivos archivos policiales italianos y españoles. El hueso más duro de roer, fue el jefe de turno. En sus constantes apariciones en la sala en la que fui interrogado, el comisario no cesó de recriminarme, reprochando, incluso, a sus hombres la excesiva benevolencia desplegada hacia aquel sospechoso. El agriotalante, y los amenazadores gestos, no gustaron a nadie. Y a pesar de la impescable oposición de la inspectora, abrumada por las pruebas y testimonios de los consultados, llegué a temer lo peor. Aquel individuo, quizá desairado ante mi imperturbable seguridad, parecía empeñado en encerrarme, o, lo que era más preocupante, en recluirme en un centro psiquiátrico. Su principal argumento, repetido hasta el aburrimiento, no admitía réplica ni negociación. Un escritor no necesita datos reales para construir una novela. Después de dos horas de martirio, harto de gritos y estupideces, opté por plantarle cara. Me levanté de la silla, y, arriesgándome, le increpé a un palmo de la congestionada cara. —Es usted escritor. Desconcertado, no reaccionó a tiempo. Y antes de que acertara a contraatacar remache sin vacilación. Entonces, por favor, no juzgue a la ligera. —Usted es policía. Limítese a las pruebas. Puede que tenga razón en una cosa. Quizá he cometido una ligereza al escribir las placas de los vehículos policiales. —Tachelas. Pero antes, dígame. ¿Qué ley prohíbe tomar nota de unas matrículas públicas? ¿Y qué me dice del armamento? ¿También es necesario para su novela? —Para un enfermo del dato, como yo, por supuesto. Alguien le ofreció un cigarrillo, buscando la distensión. Los dedos temblaron. Y la úlcera de estómago se asomó a las cetrinas facciones, retorciendo la sonrisa. —Un enfermo. Usted es un descarado, acertó. Lo que usted quiera, admití. Pero nunca un terrorista. —Eso está por ver, clamó amenazador. Eso está visto. Me apresuré a corregirle. Cree que si lo fuera, habría sido tan torpe como para echarme encima de la policía. Los inspectores intervinieron, apuntándose a mi tesis. Y el pertinaz comisario, abandonado, se replegó momentáneamente. Y sin la menor caridad dispare a la línea de flotación. Piense bien lo que va a hacer. Ya veo los titulares de los periódicos. Escritor detenido en Roma. La policía le confunde con un terrorista. Sus ojos detectaron el peligro. Sabía que hablaba con razón. Mis colegas, alertados por los inspectores, estaban en el asunto. ¿Desea ver su nombre mezclado en tan enojosa equivocación? La andanada le desencuadernó. Y los funcionarios, con una mal disimulada bellaquería en los semblantes, aguardaron. Acarició nervioso la culata del revólver que colgaba del cinto, e, inteligentemente, se retiró, dejando una estela de imprecaciones. El espinoso pero necesario lanza abrevió el calvario. Hacia las seis, por puro formulismo, fui conducido al coche patrulla, y trasladado al hotel. Y en mi habitación, en presencia de los agentes, tuve que recabar nuevas pruebas de mi inocencia. La agenda, con un sinfín de nombres que podían avalarme, libros, documentos, de regreso a la comisaría, uno de los policías, convencido de mi condición de escritor, se atrevió a bromear. —Piensa incluirnos en su próximo libro. La batalla tocaba a su fin. Y tras redactar un parte al que no tuve acceso, fotocopiar mis documentos, incluida la carta de la embajada, y censurar con tinta azul cuantos apuntes creyeron convenientes, decidieron ponerme en libertad. Al despedirme sentenciaron. —Atento. —Ide, gracias a que esto le haya ocurrido en Italia, sí, repliqué para mis adentros, sin descuidar una fingida sonrisa de agradecimiento, esto solo es posible en Italia. En la puerta, al entregarme la cámara, la hermosa agente uniformada me devolvió el guiño. Y a las diecinueve horas y treinta minutos, exhausto, me perdía en la oscuridad de la noche romana, a la búsqueda de un whisky doble. —Offman podía darse por satisfecho. En cuanto a mí, espero y deseo no tener que repetir la experiencia. Como era previsible, el resto de la estancia en Roma fue estrechamente controlado por los servicios de información. —No me inquieto. Al contrario. Este tipo de juego me fascina. A la mañana siguiente, domingo, mientras deámbulaba por una soleada y currida plaza de San Pedro, dos individuos jóvenes, excesivamente ingenuos, se convirtieron en mi sombra. Hubiera sido fácil despistarlos. Pero no tenía objeto. De acuerdo con lo planeado, con el fin de no levantar sospechas innecesarias, servidor debía reanudar sus investigaciones, prolongándolas un tiempo prudencial. —Ello calmaría los ánimos de la policía, convenciéndola de mis honestas pretensiones. Y me alegré de haber adoptado precauciones al abandonar el hotel. Esa misma noche, al retirarme a descansar, comprobaría que el seguimiento se estaba desarrollando en todos los frentes posibles. —Y me pareció lógico y natural. Fue suficiente una inocente y vieja estratagema para poner al descubierto la verdadera misión de aquellos dos supuestos turistas. —Recostado en el obelisco egipcio que puja por minimizar a Bernini, seleccioné la víctima. O oleadas de peregrinos, eran liberadas desde los autocares, provocando el corto vuelo de las palomas y el voraz zigzagueo de los vendedores y fotógrafos ambulantes. —Sombrero blanco. De ala ancha. Chaleco rojo. Algo más de sesenta años. Viejo zorro, sin duda. Aquel era el hombre. Y, abordándole, le rogué que me retratara. —Y el tal Sabelio, cumplido el ceremonial de la adulación al cliente, hizo su trabajo, inmortalizándome con la basílica y el palacio apostólico como fondo. Aboné las cuarenta y ocho mil liras sin discusión, fijando la entrega para el miércoles. Y sorteando monjas y japoneses, fui a confundirme entre el gentío, a la espera de acontecimientos. —A los dos minutos, el fotógrafo era interceptado por los turistas. Dialogan. El del sombrero se resiste. Pero, más sabio por viejo que por diablo, se de... Entrega la película, y se aleja. Se detiene. Gira sobre los talones. Dibuja un círculo. Lógicamente no me localiza. Y, encogiéndose de hombros, reanuda la casa del incauto visitante. Mi ficha policial está completa. Y al atardecer, al penetrar en la 108, las pueriles medidas tomadas al abandonar la habitación, confirma lo ya sabido. El registro, aunque cuidadoso, ha dejado un rastro, cuarto de baño. La papelera ha sido inspeccionada. Las colillas y la ración de ceniza, cuidadosamente depositaras en la cima de una bolsa de plástico que llena el recipiente, aparecen en el fondo. La montaña de libros, papeles y periódicos, único paisaje del modesto dormitorio, también presenta signos de trasteo. Una de las señales es abrumadora. Una pequeña hoja, con teléfonos, previamente escondida entre las páginas 100 y 101 del Lázaro de Morris West, se ha escurrido al zarandear el libro. Cuando el individuo terminó de anotar los números, no supo dónde restituir el papel. Y lo hizo al azar, entre la 286 y 287. Maletas, ropas y zapatos, no se libraron tampoco del acoso. La trampa, dispuesta en el bolsillo superior de una de las camisas, habla por sí sola. El cebo. Un plano del metro de Roma, plagado de inútiles anotaciones marginales. Los dientes del cepo. El botón de dicho bolsillo. Una vez abrochado, se procede a soltar el hilo que, lo sujeta a la tela, dejándolo prácticamente al aire. Cuando el intruso registra la prenda, el botón se desprende, rodando por el piso. Pero la diversión, terminaría cinco días después. Rematada la misión, un Boeing 727, me arrancaba de Fiumichino. A las 12 horas, 46 minutos, y 15 segundos de aquel 8 de marzo, el comandante Jaúdenes, viejo amigo, hacía volar el Aragón, rumbo a la ciudad de Barcelona. Solo entonces me sentí a salvo. Relativamente a salvo, el capitán de homicidio cerró el manuscrito. Aquello sí era comprobable. Bastaba con revisar los archivos de la comisaría del Borgo, en la plaza de Cabour, para despejar la incógnita. Había existido el tal Sinué. En verdad se produjo la detención. Nombres, fechas y documentación parecían confirmarlo. Y retornando al texto, prestó atención al siguiente párrafo, escrito en rojo. Permítame un inciso. Tras la lectura de este informe quizá su santidad comprenda por qué las autoridades italianas desestimaron la secreta petición de la Santa Sede, para que se abriera una investigación que aclarara la hipotética suplantación de uno de sus más prestigiosos y queridos cardenales. Cuando se comprobó que la fantástica historia figuraba en los anales policiales de Roma como una lamentable confusión, protagonizada en su día por un escritor extranjero, el asunto fue relegado, recibiendo el calificativo de excentricidad papal. Rossi, aturdido, no entendió el significado de la misteriosa aclaración. Suplantación de un cardenal. De acuerdo con lo narrado en el libro rojo, sólo podía tratarse de José Flonco. Pero, ¿cómo lo habían logrado? E, impaciente, avanzó por el nuevo capítulo. Of managuardo. Cuando la noticia de la detención de Sinue, vio la luz en los medios informativos, sólo entonces puso en marcha el arriesgado final de Gloria Olivae. Un final aparente, veámoslo acaecido, a partir de aquel lunes, 1 de abril. Un total de 11 agentes, alemanes e italianos, los mejores en su especialidad, se responsabilizaron de las tres operaciones, casi consecutivas, que debían propiciar el gran objetivo. La renuncia del Papa. Excepcionalmente, el coronel se trasladó a Roma, dirigiendo personalmente los trabajos. La primera de las acciones, se centró en Lonco. 17 horas y 45 minutos. El cardenal, al volante de un queret 135 blanco, SCV 118, es saludado por la Guardia Suiza, a su paso por la puerta de Santa Ana. Viaja solo. Hacia las 6, despachará con el pontífice, en una de sus habituales reuniones como prefecto de la congregación, para la evangelización de los pueblos. La entrevista, si discurre con normalidad, se prolongará entre 20 y 30 minutos. 18 horas, y 15 minutos. Una ambulancia blanca, Fiat Ducato, Roma 50 1072, se estaciona en el aparcamiento reservado a las embajadas de Ecuador y Polonia cerca de la Santa Sede, frente al 16 del Borgo Santa Espírito, a 50 metros del cruce con la calle Santo Uficio. Oscurece con rapidez. Los dos ocupantes, descienden de la cabina. Uno comprueba la dirección. El otro dirige una mirada a la calzada. A su derecha, a 20 metros, pegado al muro, y pisando las bandas del paso cebra que cubren los 8 metros de pavimento, se encuentra aparcado un camión de mudanzas, de mediano porte. Sobre el amarillo y azul de la caja destacan unas letras. Fiasco con Dan Carlo. Tiene las luces apagadas. A su izquierda, al final de la acera, recortándose contra el exterior de la solemne columnata de Bernini, un anciano conversa animadamente con un policía uniformado. El viejo sujeta a un tranquilo pastor alemán. Durante unos segundos, el enfermero calibra el tráfico rodado que fluye por el Santo Uficio, procedente de Ciudad Leónina, y de la Vía de la Conciliación. Intenso. Roma en pleno, parece huir con la caída de la tarde. A esa misma hora, una segunda ambulancia, Pixero 6-4, también blanca, con una franja amarilla que la abraza a media altura, frena cautelosamente en el lateral izquierdo de la mencionada Vía de la Conciliación, a la altura del Hotel Columbus. Permanece con el motor en marcha. Desde el interior, chofer y acompañante inspeccionan los alrededores, prestando especial atención a una pareja de policías que pasea bajo los arcos del edificio de la Sala Estampa, muy cerca de la plaza de Pío XII. Todo parece tranquilo. Al fondo, la imponente silueta de la Basílica Vaticana cede ante el crepúsculo, y se adorna en negro. Una grúa, con la firma Mariani, SNC, se sitúa detrás de la ambulancia. Los ocupantes abren sendos periódicos y disimulan, matando una espera que, en principio, promete ser corta. Dieciocho horas, y diecisiete minutos. Conductor y ayudante de la Fiat Ducato consultan sus relojes. Es el momento. Y decididos penetran en el edificio, sede de las referidas embajadas. Un enfermo. El funcionario polaco, no acierta a comprender. Los servidores de la ambulancia muestran el aviso. Hospital del niño Jesús. La confusión crece. Nadie sabe nada. Nadie ha telefoneado solicitando dicho servicio. Los enfermeros simulan un lógico, y justificado disgusto. Se impacientan. Consulta al responsable de la embajada. Los polacos tratan de mantener el orden. La presencia del funcionario jefe, sólo contribuye a caldear los ánimos. Los de la ambulancia protestan. Deciden telefonear al hospital. Dieciocho horas, y veinte minutos. Un coche patrulla azul, Roma 8090, procedente de la plaza del Risorgimento, conecta los intermitentes derechos, y, suavemente, se monta sobre la acera de la vía de Porta Angélica, a cuatro metros de la gran cancela de la puerta de Santa Ana. La guardia helveticada por hecho que se trata de uno de los acostumbrados patrulleros que vigilan el perímetro vaticano. Al otro lado de la calzada, junto a la habitual furgoneta policial estacionada frente a la tienda del Rata, tres policías fuman, sin cesar, más atentos a sus pensamientos que a lo que les rodea. Uno de ellos, el cara de grana, observa aburrido la maniobra del coche patrulla. La oscuridad le impide identificar a los compañeros. Y prudentemente, en previsión de que alguno de los recién llegados pudiera pertenecer a la oficialidad, decide acercarse. Los policías le ven llegar. Cuentan con ello. El conductor baja el cristal. Se saludan. Y el cara de rubí, advirtiendo la graduación del segundo uniformado, se cuadra al instante, dando las nulas novedades. Aturdido ante la inesperada presencia del oficial, retorna a su puesto, sacudiéndose la molicie. Dieciocho horas, y veintiún minutos. La embajada polaca cerca de la santa sede confirma el aviso. Desconcertados, sólo aciertan a pedir disculpas. Obviamente se trata de un error o de una broma de mal gusto. Los conductores de la ambulancia abandonan las dependencias, visiblemente malhumorados. Al despedirse solicitan permiso para permanecer aparcados en la zona reservada a las embajadas. Será cuestión de minutos. Quizá el aviso proceda de la embajada de Ecuador, no hay problema. Uno de los enfermeros, se introduce en la ambulancia. El otro pulsa el timbre de la sede ecuatoriana. La embajada, lo sabe muy bien, se halla cerrada. Pero insisté, ganando algunos segundos. Dieciocho horas, y veinticuatro minutos. Alguien pide paso en el walkie que sostiene el chofer del patrullero recién aparcado junto a la puerta de Santana. Olivo uno. Aquí olivo cero. ¿Me recibes? Cambio. Afirmativo. Aquí olivo uno. Cambio. Paparrojo se mueve. Rueda ya por Belvedere. Cambio. Recibido. Cambio. Cambio y cierro. El conductor entrega el transmisor al superior. Pone en marcha el motor y retrocede con prudencia, situando el vehículo sobre el lado oquinado, en paralelo con la acera, y al filo del portón vaticano. El cara de rubí respira aliviado. El oficial abre la comunicación. Olivo dos. Aquí olivo uno. Cambio. Los ocupantes de las ambulancias escuchan la voz, en alemán, del comandante de la policía. Guardan silencio. Y otro tanto, sucede en la cabina del camión de mudanzas, y en la grúa. Olivo uno. Te recibo. Aquí olivo dos. Cambio. El tronar de los motores en el primer tramo de la calle Santo Uficio, dificulta la recepción procedente del coche patrulla. Y el agente que charla, con el anciano del perro, pega el walkie a la oreja. Olivo uno. Adelante. Cambio. Aquí olivo uno. Papa rojo se mueve. Cambio. QSL. Recibido. El olivar tranquilo, y dispuesto. Cambio y cierro. Y el uniformado, echa mano a la gorra, alzándola sobre la cabeza. La señal. El conductor de la Fiat Ducato, recién incorporado a la ambulancia, arranca el vehículo. Y permanece atento al guardia y al anciano. En la cabina del camión, dos individuos con monos azules se preparan. El motor ruge. Los faros iluminan los treinta últimos metros del Borgo Santa Espírito, y la esquina en la que siguen parlamentando el viejo y el destocado agente. La doble corriente de automóviles, que rueda desde Conciliación y Ciudad Leónina, se remansa a disgusto en la boca de Santo Uficio. Velocidad media. Alrededor de sesenta kilómetros. Dieciocho horas, y veintiséis minutos. El oficial del patrullero desciende del vehículo. Camina cinco pasos, y se detiene en el centro del umbral de la puerta de Santa Ana. El joven suizo de gorra y capote azul oscuro está a punto de saludar. Pero la proximidad de un automóvil, a su espalda, le hace dudar. Se vuelve hacia la luz del credit, y, al percatarse de la matrícula, SVC, retrocede, cediéndole el paso. Se cuadra y el prelado, le corresponde con una sonrisa. Lonco viaja solo. El sentinela se extraña. El comandante de la policía italiana ha desaparecido. El cardenal, extremando la prudencia, frena al borde de la calzada. El semáforo de Borgopio, frente por frente, acaba de abrirse. Y un furioso tropeel de romanos, irrumpe en porta angélica, dividiéndose veloces a derecha e izquierda. El Papa Rojo no tiene prisa. Regresa a su domicilio, en los jardines de la Universidad Urbaniana. Prefiere esperar. Lonco mira a su izquierda. Un coche patrulla, a dos metros, le resta visión. Se ajusta el solideo, y, mecánicamente, levanta la vista hacia el espejo retrovisor, Un par de focos, se aproxima por, la vía de Belvedere. Atención. Olivo 1 llamando a Olivo 3. Cambio. El chofer del camión de mudanzas responde al patrullero. Aquí Olivo 3. Te recibo. Cambio. Papa Rojo en móvil. Papa Rojo vacío. Cambio. De acuerdo. Repito. QSL. Seguimos a la escucha. Cambio y cierro. 52 segundos. El semáforo cambia a rojo. 18 horas, y 27 minutos. Lonco acelera. Pero duda ante la cercanía del coche policial. Frena. El chofer del patrullero reacciona. Le envía un par de ráfagas luminosas, y el eslovaco, comprende y agradece la deferencia. El cadete enfila los 80 metros que le separan del arco de vía angélica. El oficial suelta una imprecación. El coche patrulla, se clava en el pavimento. El vehículo que seguía a Lonco, procedente también del Vaticano, se cruza en su camino. El uniformado pisa al fondo y adelanta al inoportuno sacerdote que no ha respetado el paso. Maniobra hábilmente, y alcanza al cardenal. El cura, temeroso, reduce la velocidad, y se distancia del patrullero. El semáforo del arco está abierto. El prelado aprieta la marcha. Sabe que ese disco es breve. El coche patrulla, a 3 metros del cadete, mantiene el gas. Conocen la duración del verde mejor que el prelado. 34 segundos. Aquí Olivo 1. Entrando en Ciudad Leónina. Atención a todo el Olívar. Velocidad. 60. A 12 segundos para reunión. Atención Olivo 2. Cambio. Recibido. Aquí Olivo 2 preparados. Cambio y cierro. 18 horas, 27 minutos, y 15 segundos. El cadete inicia la curva de la columna Tade Bernini. Se dispone a rodear la plaza de San Pedro. Lonco desvía la mirada hacia la izquierda. El tráfico que fluye desde conciliación le obliga a aminorar. Atención, la voz del oficial, da vida a lo alquí del policía. El brazo izquierdo, continúa desmayado a lo largo del cuerpo. La gorra se agita nerviosa contra el muslo. Aquí Olivo 1. A 8 segundos para reunión. Dejo atrás a Papa Rojo. Prevenidos. Cambio y cierro. El patrullero se abre. Acelera y adelanta a Lonco. El comandante toma el destelle ante Violeta, y el imán lo fija al techo del automóvil. La intensa luz gira, asustando al cardenal. Frena instintivamente. Pero el coche policial, se mantiene a idéntica distancia. 18 horas, 27 minutos, y 23 segundos. El anciano, al divisar el piloto policial, tira de la correa. El pastor alemán obedece. Y lentamente se aventuran por el paso de peatones señalizado en Santo Uficio, a la altura del 28 del Borgo Santo Espírito. Tratan de ganar la negra y solitaria Columnata de Bernini. En total. 20 metros. Olivo 2 también ha visto el destelleante. Se aproxima entre una compacta masa de vehículos. Distancia. Alrededor de 50 metros. El policía, con la gorra en la mano, sigue los pasos del viejo. Destelleante a 30 metros. El anciano se detiene. Apenas ha conquistado un tercio del paso cebra. Los automovilistas le ignoran. Velocidad media. 60. Destelleante a 10 metros. Olivo 2 se empareja con el anciano. Y vuelve a cubrirse con la gorra. El camión de mudanzas comienza a desplazarse. En tres segundos, ocupa el centro de la calzada, inmovilizándose sobre las ocho franjas blancas del cebra. El chofer sujeta el volante con decisión. Y obliga al motor, haciéndole runrunear. Olivo 2 toma al viejo por el brazo. Con la mano derecha ordena a los conductores que prosigan. El patrullero frena en el límite del paso de piatones. Y anciano y policía saludan a los gentiles ocupantes, reanudando la marcha hacia la columnata. El cadet del cardenal se ha detenido a 50 centímetros del coche patrulla. 18 horas, 27 minutos, y 30 segundos. El pesado transporte amarillo y azul suelta el embrague, y se lanza por la suave pendiente que remata la calle del Borgo Santa Espírito. En la treintena de metros que le separan del cadet, no rebasa los 30 kilómetros por hora. Es suficiente. Cinco segundos después empató con, espluendo contra la puerta posterior izquierda del coche de Lonco. Y el turismo, es desplazado y emparedado entre el camión, y los cuatro escalones de acceso a la columnata. Los cristales estallan. 18 horas, 27 minutos y 33 segundos. Aparente confusión. Anciano y perro, desaparecen en las tinieblas de la plaza de San Pedro. Olívo 2 se precipita hacia el cardenal. La ambulancia estacionada frente a las embajadas dispara la sirena, y él también destellan temorado. Y acude al lugar del siniestro, emparejándose con el patrullero. El conductor del camión, salta de la cabina, y ayuda a Olívo 2. La puerta del Lonco se ha desencajado. Al segundo tirón se abre. El prelado, atónito, no ha tenido tiempo de reaccionar. El hombre del mono azul, lo saca sin contemplaciones. El comandante y su chofer, se sitúan al otro lado del transporte de mudanzas, impidiendo que los desconcertados automovilistas, se aproximen y curioseen. Piden calma. Olívo 2 colabora en el vertiginoso rescate del Lonco. Y en el caos, derrama una ampolla con sangre, sobre la cabeza del aturdido cardenal. El líquido corre por rostro y ropas. Lonco no se percata de la argusia y palidece. Dieciocho horas, veintisiete minutos y cuarenta y tres segundos. Los enfermeros introducen al prelado en la ambulancia. No hay resistencia. El camión retrocede. Olívo 2 sube a la cabina. Y el chofer del mono azul, esquiva al coche patrulla, alejándose por la solitaria santo uficio. La ululante ambulancia, vuela ya por la plaza del mismo nombre. El patrullero se arrima a la columnata. Los vehículos, lenta y morbosamente, van desfilando ante el arrugado cadete. El policía de menor graduación se hace cargo, dirigiendo el tráfico, y combinando a los romanos, para que no se detengan. Dieciocho horas, veintisiete minutos y cincuenta segundos. El oficial reclama la grúa y la segunda ambulancia. Aquí olivo 1, paparrojo duerme. Olivo 5, y olivo 6. Vuestro turno. Cambio. Aquí olivo 5. Recibido. Soltamos al pájaro. Cambio y cierro. Los mecánicos de la grúa esperan a que la segunda ambulancia concluya la comunicación. Aquí olivo 6. ¿En marcha hacia la jaula? Cambio y cierro. Dieciocho horas, y veintiocho minutos. La grúa se estaciona delante del cadete. Los operarios descienden. Examinan los daños, y enganchan el turismo. El chofer del patrullero, continúa desviando el tráfico. Un coche policial, desfila por el lugar. Al comprobar la presencia de los compañeros se desentiende. Dieciocho horas y treinta y un minutos. El cadete es arrastrado sin novedad. Y el policía uniformado retorna al coche patrulla. A los cinco segundos, la PIXERO 6-4, se detiene a espaldas de olivo 1. El cadete es arrastrado sin novedad. Solo un charco de vidrios pulverizados delata el siniestro. Y el patrullero, con el auxilio de la sirena y el faro violeta, despeja el camino, haciendo más cómoda la carrera de la segunda ambulancia. Al abordar la plaza del santo oficio, el comandante consulta el reloj luminoso colgado sobre el anuncio de Euroclero, en la acera izquierda. Acto seguido inspecciona su pronómetro. Y tomándolo al que establece contacto con el camión de mudanzas. Aquí olivo 1. ¿Me recibes, Frank? Cambio. Aquí olivo 3. Afirmativo. Cambio. Primera fase culminada. Total. Cuatro minutos. Nos disponemos a soltar al pájaro. Cambio. Felicidades. Olivo 1. Regresamos a base. Cambio y cierro. Al alcanzar el semáforo que regula la circulación entre la referida plaza santo oficio, y el túnel príncipe Amedeo-Saboya-Aosta, el oficial imagina la cara de satisfacción del ayudante del camión de mudanzas. El mérito, en realidad, es suyo. Del meticuloso coronel Frank Hoffman, los 200 metros existentes entre el escenario del accidente y el disco plantado en el límite de dicha plaza oficio, son salvados en 20 segundos. Semáforo en rojo. Patrullero y ambulancia, optan por no abusar de la suerte. El tráfico en este nudo vial es masivo y rápido. Las sirenas se enmudecen. Y esperan a que se consuman los 70 y un segundos en los que la luz permanece alambrada. El comandante, según lo planeado, establece contacto con los enfermeros que han secuestrado al hongo. Olivo 4. Aquí Olivo 1. ¿Me recibes? Cambio. Aquí Olivo 4 en retirada hacia el niño Jesús. Paparrojo camino de la base. Paparrojo duerme. Cambio. Problemas. Cambio. Negativo. Beatiamo despejado. Cambio. Tiempo. Cambio. Tres minutos. Cambio. QSL. Olivo 1 y Olivo 5 a 400 metros del cuarto de socorro. Nos disponemos a soltar el pájaro. Cambio y cierro. La primera de las ambulancias, Olivo 4, siguiendo el plan de Hoffman, había cruzado la vía Caballegeri, girando a la izquierda, y ascendiendo por la solitaria ruta que se abre a la izquierda. A 700 metros del nacimiento de dicha rampa, la Fiat Ducato frena en la oscuridad de una zona muerta, en una de las curvas a la izquierda. Aparcado al filo del jardincillo en el que prosperan dos y preces adolescentes, aguarda un Mercedes negro, con las luces apagadas. En el muro, destaca un graffiti de grandes proporciones. Ve a Tiamo. Los enfermeros, sin pérdida de tiempo, obligan a descender al cardenal. José Flonco, perplejo, interroga a los hombres de bata blanca. Nadie responde. Alguien le ata las manos a la espalda. No hay violencia. Le cubren los ojos, y, resignado, es introducido en el asiento posterior del vehículo. Se le inyecta un somnífero. Segundos después, Mercedes, y Ambulancia coronan la muralla. En la rotonda de Garibaldi toman rumbos opuestos. 18 horas y 33 minutos. El falso patrullero, y la PIXERO 6-4, giran a la izquierda, penetrando en el túnel de Amadeo Saboya Osta. Las sirenas ahogan el pleno del tráfico. Los vehículos se orillan. 250 metros, más adelante tuercen de nuevo a la izquierda, y se entran en la vía penitenciaria. Aminoran la marcha. Las sirenas languidescen y mueren. El ingreso en el Hospital del Santo Espíritu se hace discretamente. Las puertas posteriores de la ambulancia se abren. El personal de urgencia sacude presuroso. Y ante la atenta mirada de los policías, conductor y ayudante de la PIX, simulan auxiliar a un maltrecho cardenal. El rostro presenta algunas magulladuras. De la sien izquierda brota un hilo de sangre. Camina sin dificultad. Ha perdido el solideo. En la mano izquierda sostiene un portafolios negro. El personal sanitario se sorprende. Un prelado. Los policías explican el accidente. Uno de los facultativos le explora. La brecha no parece muy profunda. Con unas pinzas, retira algunos minúsculos cristales. Limpia la herida, y la cubre. Examina los hematomas en nariz y mentón. Nada importante. La mano derecha, en cambio, aparece dislocada. Radiografías. No hay fracturas. Un vendaje a base de escallola húmeda la inmoviliza. Las curas se prolongan durante tres cuartos de hora. Ante la posibilidad de una lesión craneal, el médico sugiere veinticuatro horas de observación. El cardenal se niega. Insiste en que se encuentra perfectamente, y agradece las atenciones. Se instruye el obligado parte, y, ante la tosudez del herido, el doctor se encoge de hombros. El oficial del coche patrulla, se brinda a trasladarle a su residencia. Accede encantado. Y al abandonar el hospital, el accidentado se vuelve hacia el equipo médico, y suplica. Por favor, eviten la publicidad. Sonríe incomprensivos. Diecinueve horas, y veinticinco minutos. El patrullero se detiene con suavidad. El sendero de grava cruje. A su izquierda, se alza una casa de dos, plantas con fachada de ladrillo. Los faros iluminan una pequeña imagen de la Virgen, entronizada bajo un seto semicircular. Nueve palmeras recién podadas, a la derecha, y un airosopino mediterráneo de quince metros, a espaldas de la Inmaculada de Piedra Gris, custodian la casa del cardenal en un sereno extremo de la Universidad Urbaniana. El agente infiltrado en el hogar de Lonca, espera en el portal. Otros servidores, alarmados, salen al encuentro del prelado. Los policías le acompañan a la llave. La escena reviste un especial interés. Al pie del Cristo que preside el lugar, las religiosas le marean con sus lógicas preguntas. Ninguna advierte el cambio. Comandante y Papa Rojo, intercambien una significativa mirada. Nuestro agente intercede en favor del herido. Basta de charla. Su eminencia necesita descanso. El patrullero abandona la Urbaniana y comunica a Hoffman el final de la operación. Había llegado mi turno. Sabría responder al entrenamiento recibido. Y en la soledad de la habitación, me apresuré a cumplir lo establecido, para el final de aquella intensa jornada. En primer lugar, la afonía. La voz del nuevo Lonco poco o nada, tenía que ver, con la del verdadero. Era preciso distorsionarla, al menos durante el tiempo que durara mi representación. Y fue elegido un sistema rápido, seguro, y que, en principio, no tenía por qué levantar sus picacias. Una prosaica laringitis. Para estimular la inflamación de la laringe, en especial de la mucosa, se recurrió a un spray, previamente adulterado con amoníaco. El broncodilatador debería ser utilizado periódicamente. En dos días, la roncrea me permitió una mayor libertad de movimientos. En segundo término, las huellas dactilares. Aunque no era probable que la policía detectara la usurpación del eslovaco, la organización prefirió no correr riesgos. Me desnudí, siguiendo las indicaciones de los especialistas. Deposité en la espalda una dosis de DNCB, dinitroclorobenseno, al 2%. Protegido con un esparadrapo, el líquido en cuestión tenía la misión de sensibilizarme, provocando la correspondiente alergia. Entre 8 y 10 días después, un molesto y antiestético éxema aparecería en las palmas de las manos, borrando las pápilas de los dedos, y, consecuentemente, las huellas dactilares. Con el fin de mantener los dolorosos y húmedos pozos esemáticos, cada 3 o 4 noches me vería en la obligación de pincelar las zonas afectadas con el referido DNCB, diluido en acetona al 0,01%. Naturalmente, en un gesto de consideración hacia los que me rodeaban, tuve que usar guantes de tela. La grave dolencia que me aqueja hizo innecesaria la ingestión de simetidina. En condiciones normales, estas pastillas, un comprimido de 400 en... por día, habrían tenido la misión de contrarrestar la tolerancia inmunológica provocada por el dinitroclorobenseno. Pero, como fue dicho, lamentablemente, mis linfócitos T8 escaseaban. En cuanto al peligro de contraer un cáncer de sangre, ¿qué podía importarme? Todo se hallaba a punto, para el debut oficial. Una escenificación cuyo clímax dependía del éxito de las operaciones que estaban en curso, y a las que me referiré de inmediato. A la mañana siguiente, una llamada al padre mínimo, mi secretario particular en propaganda fide, informándole de lo ocurrido, inauguraba las actividades del nuevo lonco. Dos días de reposo fueron suficientes para cubrir las apariencias. Esa misma tarde noche del lunes, 1 de abril, el cadete entraba en un taller de reparaciones, a las afueras de Roma. Veinticuatro horas después, meticulosamente rehabilitado, era estacionado en el camino de Guijo, frente a la Inmaculada de Piedra. Por expreso deseo de Hoffman, la cruzgamada que afeaba la carrocería, obra de algún funcionario del dicasterio que detestaba al rudo eslovaco, fue igualmente suprimida. Por último, cerrando esta fase de la operación, en la madrugada del lunes al martes, dos agentes al servicio de Gloria Olivae penetraban en la consulta del dentista del Papa Rojo. Y las radiografías e historial del verdadero José Flonco eran reemplazados por los del que acababa de suplantarle. Dado el voluminoso archivo, casi cuatro mil fichas, resultaba improbable que el estomatólogo, en caso de requerimiento policial, pudiera memorizar las ausencias, restauraciones y peculiaridades originales. Después, descubriendo la sustitución, durante este inicial y obligado encierro en el hogar de la Universidad Urbaniana, tuve ocasión de probarme a mí mismo. El duro y dilatado adiestramiento dio sus frutos. Y también la minuciosa y magnífica operación de cirugía plástica. Mi comportamiento, costumbres y escasa comunicabilidad no levantaron sospechas. Hablé poco. Lo justo. Y cuando la ansiada laringitis hizo acto de presencia, todo se simplificó, brindándome, incluso, la excusa ideal para esquivar las múltiples llamadas de aquellos que, entrados del percance, se interesaban por mi salud. Una de esas llamadas telefónicas, sin embargo, fue inoludible. Tuvo lugar en la tarde del miércoles. Procedía del Palacio Apostólico. Su Santidad, en persona, me interrogó sobre lo sucedido, congratulándose de que todo hubiera quedado en un susto. La ronquera fue una eficaz aliada. Pero no debía confiarme, como buen policía, con la mente programada para dudar de sus propias dudas. Rossi rechazó aquel último capítulo. No podía creerlo. Sin embargo, en lo más íntimo, reconoció que el secuestro, aunque solo fuera como ejercicio literario, había sido ejecutado con maestría. Casi con rigor cinematográfico. Investigarlo hubiera supuesto un apasionante desafío. E imaginando que nueva locura le deparaba el misterioso manuscrito, abordó las postreras páginas del libro rojo. Y Gloria Oliva y siguió su curso. Hoffman, al recibir los informes, se sintió complacido. El falso lonco, seguro, frío y calculador, no tardó en controlar la situación. Y una vez conquistada y afianzada esta vitalía estratégica plaza, el coronel autorizó el segundo paso. Escenario. La Basílica de San Pedro. Este trabajo, de enorme trascendencia en el conjunto de la operación, proseguía un solo objetivo. Provocar. Los responsables del Vaticano, tenían que morder el cebo. Un cebo con la suficiente ponzoña como para desequilibrarlos, obligándolos a actuar en la dirección que nosotros deseábamos. Si todo funcionaba según lo planeado, la posterior labor de los agentes infiltrados en la Santa Sede, resultaría más cómoda y eficaz. Si fallábamos, Gloria Oliva y sufriría un grave quebranto. Domingo. 14 de abril. Un total de nueve especialistas del tercer círculo entró en acción. Seis lo habían hecho en la misión precedente. El secuestro del onco. Frank quiso compartir el riesgo, uniéndose de nuevo al equipo. Como en la mayoría de las fases, el factor tiempo, y la estrecha, casi matemática, coordinación eran prioritarios. Todo empezó a las siete de la mañana. Un sacerdote cruza los trece metros y medio del noble y fastuoso atrio de la Basílica de San Pedro. Rechaza la puerta del bien, y del mal, y elige la mediana, también llamada de Filarete. Las monumentales hojas de bronce, acaban de ser abiertas. Un adormilado vigilante, perezosamente recostado en los paneles, corresponde a la protocolaria inclinación de cabeza. Y de inmediato retorna a la escúpulosa inspección de su atuendo. Palmotea sobre los hombros, eliminando la caspa que blanquea el azul oscuro del imbezcable abrigo. Las solapas, en rojo sangre, son igualmente adesentadas con unos nerviosos y económicos toques de los dedos. Y el madrugador sacerdote, se suma a la penumbra. La Basílica está dispuesta. Miles de peregrinos y curiosos, desfilarán durante las próximas once horas por sus quince mil ciento sesenta metros cuadrados. Ahora, sin embargo, la cruz latrina, se halla prácticamente desierta. El baldaquino de Bernini, la catedra de San Pedro, las naves menores, y las paredes perimetrales del transepto y del ápsil, empiezan a dibujar oro y mármol, animados por los sirios y las luces indirectas. Y la vida va tomando posesión, casi de puntillas. Los San Pietrini recorren los cuarenta y seis altares. Lanzan cancinas miradas a los veinticinco monumentos, y arrastran la rutina de un nuevo día por las once capillas. Suelos encerados. Exquisita limpieza, y un silencio que llueve obstinado desde las once cúpulas, formando parte del sagrado paisaje. Media docena de esquivas, y negras siluetas, reclaman de vez en cuando la atención de los vigilantes. Son los sacerdotes que tienen asignado el primer turno de confesiones. Dos se instalan en los rojizos. Betustos, chirriantes y oscos confesonarios que se alinean en el brazo derecho del transepto. Otros cuatro deberán hacerlo en el ala opuesta. Hasta las nueve y media o diez, los veintiún confesonarios restantes permanecerán vacíos. El sacerdote camina unos metros. Se detiene sobre el gran disco de porfido rojo en el que fueron coronados más de veinte emperadores. A su derecha, en la primera capilla, a cuarenta y un pasos, se alza la balaustrada que separa al público del cristal blindado que protege el grupo escultórico de Miguel Ángel. La piedad. La observación es breve. Los focos que bañan a la señora, y al Cristo, más que desvelar, sugieren perfiles blancos, dulces, relajados y relajantes del hijo, sin vida en el regazo de la madre. El hombre de la sotana raída se estremece. Bien sabe Dios que sería incapaz de lastimar la portentosa obra de juventud del divino. El lugar no tardará en animarse con toda suerte de forasteros y devotos. Y lentamente reemprende la marcha por la nave central. De su mano izquierda cuelga una cartera de regulares proporciones, de piel negra, lustrosa, y arada por el tiempo. El renco caminar es equilibrado por un bastón forrado en cuero. Pasa ante el altar de la transfiguración. Gira a la derecha, y se dispone a ganar el tramo final del lateral izquierdo. Al rebasar el ara de la mentira, una malévola, y provisional sonrisa, rompe su cara de niño. Cruza el solitario transepto, y, sin titubeos, abre la puerta del confesionario situado a cuatro metros del monumento a Alejandro VII. La doble y robusta hoja superior jime. Deposita la cartera en el interior, y, desconfiado, escruta las cuadrillas de vigilantes que inspeccionan los alrededores del altar papal, en el centro del baldaquino de Lorenzo Bernini. Nadie repara en su presencia. Y con un pie en el confesionario, dirige una postrera mirada al conjunto sepulcral que enmarca el acceso a la capilla de Santa Marta. El dorado esqueleto, levantando un paño de diáspro de Sicilia, se le antojó premonitorio. Cero siete horas y cero tres minutos. El sacerdote se acomoda en la espartana tabla que hace de asiento. Enciende la lamparilla y cierra el angosto cubículo. Huele a madera barnizada. Abre el breviario y espera. Sabe que su presencia en el confesionario es casi puro formulismo. En los últimos dos meses, el reverendo Nergel Janedelja no ha recibido un solo penitente que deseara confesar sus pecados. Pero, fiel a sus obligaciones, aguarda pacientemente. Su turno concluye a las diez. Por la tarde, desde las quince a las diecisiete horas, deberá regresar y seguir, practicando el virtuoso ejercicio de la paciencia. Y así cada domingo, durante los próximos cuatro meses. En el exterior, un cartel anuncia, los fieles los idiomas en que pueden confesarse. Tuatsky, Slovensky e Italiano. Los nombres de los clárigos y los respectivos días y horas. Ponedgel Janedelj, lunes. Las nueve y treinta a las doce y treinta, y de dieciséis a dieciocho horas. Torak Torek, martes. Las nueve y treinta a las doce y treinta, y de dieciséis a dieciocho. Srigedas Rueda, miércoles. A las mismas horas que los anteriores. Sedptak Sedptek, jueves. Punto Petak Petek, viernes. Las nueve y treinta a las doce y treinta. Subota, subota. Sábado. Cero siete a diez horas. Cero siete horas, y quince minutos. El sacerdote cierra el breviario. Observa por las rejillas laterales. La basílica es un apacible claro oscuro. Los San Pietrini van tomando posiciones. Algunos junto a las puertas. Otros deambulan entre las columnas. Conversan con un estudiado hilo de voz. Parecen ajenos a todo, y, sin embargo, han sido adiestrados para no perder detalle. Aunque oficialmente son los responsables del mantenimiento de la basílica, la mayoría ejerce también como celosos vigilantes. Controlan a las multitudes. Mantienen el orden, y velan por el debido decoro. Y junto a estos fieles servidores, un puñado de agentes al servicio de la seguridad vaticana, dirigidos por un inspector. Trajean su loscuro. Pistola. Modales impescables. Se mezclan y confunden con el gentío. Escuchan las conversaciones. Miran directamente a los ojos. Velan por la integridad de las personas y de los tesoros allí reunidos. Tanto unos como otros constituían nuestra gran preocupación. No era fácil engañarlos. El confesor abre la cartera que sostiene entre las piernas. Y extrae cuatro cilindros oscuros, metálicos, de diez centímetros de longitud por cinco de base. Los inspecciona con detenimiento, y sonríe maliciosamente. Cada cartucho presenta un minúsculo rótulo, con tres palabras. Vergerá el hexacloretano. Se inclina de nuevo, y rescata tres pequeñas piezas. Un detonador, un temporizador y la torrespondiente pila. Los emplaza en la boca de uno de los botes y programa la hora. Las doce y dos. Contempla el artefacto, y, satisfecho, lo oculta bajo el asiento. La operación se repite con cada uno de los cilindros. Las doce y tres para el segundo. Y el sacerdote, lo amarra a la cruz del techo. Las doce y cuatro para el tercero. El bote es introducido en el hueco que forma el escalón sobre el que se arrodillan las mujeres, en el flanco derecho del confesionario. Las doce y cinco para el último. Este queda escondido en el peldaño gemelo, al pie de la rejilla izquierda. Concluida la maniobra, cierra la cartera. Toma el breviario y deja correr el tiempo. Cero nueve horas y cincuenta y cinco minutos. El supuesto Onet Helha, inspecciona a través del enrejado. Grupos de peregrinos y turistas, invaden ya San Pedro. El silencio ha claudicado. Guías de diferentes razas, y confesiones, siempre en tono menor, hablan de lo humano, y lo divino, provocando susurros, flases y mecánicos y colectivos movimientos de cabezas. El gentío, dócil, es arrastrado con prisas. Algunos fieles rezan en las capillas. Otros curiosean a tonitos. Abrumados. Emocionados. Frente al baldaquino, una discreta hilera de convencidos espera turno para besar el desgastado pie de bronce de la estatua del pescador, obra, al parecer, de Arnolfo de Cambio. Cerca del pilar de San Lónginos, una tropa de inevitables japoneses, trata de descender a las criptas. Faltan poco más de dos horas, para la culminación del trabajo. El sacerdote toma la cartera. Empuja la portezuela del confesionario, y apaga la lamparilla. Una vez en el exterior, vigila a derecha e izquierda. Y lo hace con sigilo. Ahora, entre la riada de visitantes, distinguir a la seguridad se complica notablemente. Conviene medir cada movimiento. Cierra. Consulta el reloj, y, relajado, se retira. Busca el brazo izquierdo del crucero. Sobre el altar de San José, una de las vidrieras cañonea la luz matutina contra los mármoles del piso. Una decena de mujeres, reza o curiosea, desde los nueve bancos que amueblan dicho lateral. Los ocho confesionarios que montan guardia en el perímetro se hallan vacíos, a excepción del situado junto al ara de la crucifixión de San Pedro. El correspondiente sartel, especifica que se confiesa en inglés, italiano, francés y maltés. Ese domingo, de siete a diez, el sacerdote responde al nombre de Ilad. El hombre del bastón se arrodilla. Las hojas superiores se abren, y, aparentemente, Nedgeljá solicita confesión. Algunas mujeres, morbosas, espían la escena. Un sacerdote confesando a otro sacerdote, Ilad le atiende. Dialogan. El confesor, cariñosamente, toma las manos del penitente. Y éste, cubriéndose con su propio cuerpo, desliza un reducido envoltorio hasta las piernas de su hermano de religión. Diez horas, y veinte minutos. El coronel Frank Hoffman abandona la basílica. La afluencia de peregrinos va en aumento. En la puerta central, dos sanpietrini conversan animadamente con uno de los hombres de azul. Ninguno repara en aquel sacerdote de sotana raída, negra cartera, y un bastón forrado en cuero. Once horas, y veinte minutos. La solemne misa cantada, al amparo de la cátedra de Pedro, está finalizando. En el ábside, se concentra medio millar de fieles. El magnífico coro dirigido por el prestigioso Pablo Colino, maestro de la Capilla Sixtina, hace las delicias de propios y extraños. Las voces escalan los 132 metros de la inconclusa cúpula diseñada por Miguel Ángel, derramándose sublimadas por el crucero. Los espíritus vibran. Y la atmósfera, se carga de paz. En breve, concluida la ceremonia, la mayoría regresará a la plaza de San Pedro, dispuesta a ver y escuchar al Santo Padre en la tradicional alocución que sigue a la Ángelus. De acuerdo con nuestras observaciones, entre las 12 y 12 y 15, la Basílica experimentará un acusado descenso en el número de visitantes. Será el momento. 11 horas, y 25 minutos. Al pie de la fachada de San Pedro, en la estrecha plataforma que precede al atrio de Mademo, los turistas se detienen intrigados. Un individuo alto y afilado como un bambú, de barba algodonosa y cabellera rubia y desaliñada, se ha encarado al edificio. Sus brazos se abren en cruz. Las palmas miran al borrascoso cielo. La cabeza se dobla hacia atrás con teatralidad. Cierra los ojos y espera. La gente cuchichea. Algunos disparan sus cámaras. El círculo en torno al harapiento y singular personaje engorda por segundos. 11 horas, y 26 minutos. El mendigo abre los ojos, y, ante la sorpresa general, sin descomponer la lámina, clama a las alturas con gran voz. Pide el retorno de Jesucristo. Los curiosos se hacen lenguas. Sonríen divertidos. Nuevos turistas se unen a la perplejidad general. El loco arrecia gritos y demandas, añadiendo un imaginativo surtido de improperios contra la curia y los purpurados que gobiernan aquel nido de víboras. La vigilancia no tarda en aparecer. Se abre en paso a empujones, y, durante unos instantes, se limitan a observar. Dudan. ¿No se atreven a intervenir? ¿No parece peligroso? En sus rostros, se adivina el hastío. Otro iluminado, varios de los San Pietrini, regresan a la basílica. Dos permanecen en primera fila, expectantes. El público se divide. Unos asienten, haciendo suya la proclama de contestatario. La mayoría disiente. Un agente de la seguridad, aparece con los San Pietrini. Intentan dialogar. El iluminado, al contacto con los recién llegados, se resiste, implorando una lluvia de fuego y azufre. Los turistas, prudentemente, retroceden. Ante la imposibilidad de negociación, le sujetan por los brazos, y educada, e inexorablemente le fuerzan a caminar hacia las escalinatas de la izquierda, menos concurridas. El público se disuelve. Y el loco, sin dejar de gesticular, obedece las recomendaciones de los vigilantes. Un minuto después es historia. La seguridad le ve desaparecer entre la multitud que, se agita en la plaza de San Pedro, pendiente de las ventanas del Palacio Apostólico. La argusia ha funcionado. En la confusión, tres nuevos agentes se cuelan por la puerta de Mansú. El más alto, Max Hefner, comandante del coche patrulla en la anterior aventura, carga una anticuada cámara de video, un AUC-20-OP, con las correspondientes antorcha y batería. A su lado, Elga Winterberg, experta en tiro con arco y ballesta. De su brazo derecho, cuelga un paraguas automático, enfundado primorosamente. El tercer hombre, Víctor Greder, conductor del camión de mudanzas, viste un temo azul, similar a los utilizados por la seguridad del Vaticano. Once horas, y treinta minutos. La misa ha finalizado. Los fieles dan la espalda a la glorificación de la Cátedra de San Pedro, y a la refulgente Paloma Pentecostal, desalojando el lapsi de lenta, y ordenadamente. Una veintena decide continuar en los bancos. El resto avanza por la nave mayor, y los laterales, rumbo a la salida. Max, y sus compañeros, inmóviles sobre el disco de las coronaciones, ven aproximarse a la gente. La marea humana los envuelve. En esos momentos, deciden caminar por el eje central de la Basílica, al encuentro del reclinatorio que se alza a ciento cuarenta pasos, frente a la barandilla que circunda la supuesta tumba de Simón Pedro. Once horas y treinta y cinco minutos. Respiran aliviados. De los cuatrocientos o quinientos fieles que llenaban el lugar, solo un centenar ha quedado rezagado. No les interesa el ángelus ni la breve plática del Papa. Elga se arrodilla en la mitad izquierda del reclinatorio. Humilla la cabeza. Entorna los ojos y mueve los labios, musitando una oración. Efner y Greder siguen a su espalda, atentos a los San Pietrini, y a cuantos merodean alrededor del baldaquino. Once horas y treinta y siete minutos. Un anciano toca el brillante pie derecho del pescador. Observa el severo rostro, y hace sus propias cábalas. Según una dudosa leyenda, la estatua en cuestión, fue elaborada con el bronce de Júpiter Capitolino, en agradecimiento por haber frenado a los ejércitos de Attila. Bien, se dice a sí mismo. De eso se trata. De alejar al nuevo Attila, y, dando media vuelta, recorre los doce metros que le separan de Elga. Echa de menos a su noble pastor alemán. Se arrodilla con dificultad. Apoya los codos en la ingrata y ennegrecida madera y entrelaza los dedos en actitud orante. Todo dispuesto, la agente le mira de soslayo. Y asiente con la cabeza. No hay más palabras. Un minuto después, la mujer se retira. Once horas, y cuarenta minutos. El viejo busca en el bolsillo derecho de la americana. Toma un delgado fajo de liras, cuidadosamente sujeto con una goma, y lo introduce en el cepillo acondicionado en el interior del reclinatorio. Un rótulo, en cuatro idiomas, aclara a que las limosnas van destinadas al óvolo de San Pedro. Sonríe con escepticismo y abandona el lugar. Once horas, y cincuenta minutos. Max, frente al león dormido que yace a los pies del monumento a Clemente III, sigue filmando la portentosa arquitectura vaticana. La Sony, con tubo Triniton, y un magnetoscopio SW3000, parece funcionar a la perfección. Solo ellos están en el secreto. La totalidad de las placas interiores, han sido retiradas y sustituidas por otros elementos con una función muy diferente. Pero deben simular que graban. Víctor sostiene el flash, y Efner hace las tomas. A una señal de Max, elga se distancia hacia el fondo del lateral en el que se encuentran. Tuerce a la izquierda, y curiosea el altar de Tabita. A diez pasos, en los bancos del ábside, entre los fieles que permanecen en meditación, se halla una mujer joven. Viste de blanco. Sus cabellos aparecen cubiertos por un velón acarado, a la antigua usanza. Está arrodillada. A su izquierda, sentado, un hombre de mediana edad, vestido de oscuro, contempla ensimismado el triunfo barroco que envuelve el trono de madera y márfil atribuido a Pedro. Elga, y la joven se miran. Luisa ve espacian y se ajusta la mantilla de seda. Quinterberg toma el paraguas, y lo cambia de brazo. Once horas y cincuenta y cinco minutos. El individuo rubio que acompaña a Luisa se levanta. Y se aleja en dirección al flanco izquierdo de la basílica. Debajo del banco, queda olvidada una mochila de regulares proporciones. Cruza ante el altar del paralítico, y desciende, sin prisas por el brazo del transepto. A la altura de la capilla clementina, gira bruscamente a la derecha, y penetra en la galería que conduce a las sacristías. Segundos después, sin disimular el fuerte acento alemán, solicita una entrada, para el Museo Histórico, también conocido popularmente como el Tesoro de San Pedro. Y Gunther Rosemald, conductor de ambulancia en el episodio precedente, se entra en el oscuro laberinto. Guarda el billete rosa, y, lenta y despreocupadamente, como un turista más, recorre los primeros pasadizos. No ha observado vigilancia alguna en las proximidades del Tesoro. Raras veces la hay. En principio, las medidas de seguridad, aunque bastante primitivas, son estimadas como suficientes por los responsables de la fábrica vaticana. Los interesados por las valiosas piezas allí expuestas, pueden contarse con los dedos de una mano. Gunther se alegra. Eso le favorece. Desemboca en la sala que muestra la magnífica copia de la piedad de Buenarroti, obra de Francesco Mercatali, y gracias a la cual fue posible restaurar el grupo escultórico original tras el atentado de mayo de 1972. El recinto está desierto. Controla el reloj, y se entretiene tomando algunas fotografías. Once horas y cincuenta y ocho minutos. El gas se ha unido a sus compañeros. Y en silencio, aparentemente relajados, se encaminan hacia el objetivo. La operación ha sido ensayada hasta la saciedad. No puede fallar. Desfilan ante el monumento a Gregorio XIV. Algunos turistas, muy pocos, contemplan respetuosos la capilla del Sacramento. Monumento a Cristina de Suecia. El estrecho lateral derecho, se haya poco ocurrido. Víctor examina el cronómetro que cuelga de su cuello. Max le interroga con la mirada. Noventa segundos para las doce. Greder no destila nerviosismo. Y el comandante agradece su templanza. Capilla de la piedad. Los agentes se detienen. Se miran consternados. Aquello no estaba previsto. El gas solicita calina. Hay tiempo. Un grupo de paralíticos en sillas de ruedas, se remolina frente a la balaustrada de mármol. Son italianos. Los hombres y mujeres que los auxilian se complacen en desplazarlos de un extremo a otro, compartiendo su admiración, y fotografiándolos, sin cesar. Max trata de deslizarse entre los enfervorizados parapléjicos. Pero dos de los carros, ocupan materialmente el centro del antepecho. Doce horas. La voz del Papa, truena en la plaza. Entona el ángel luz. La multitud escucha emocionada. Max está a punto de estallar. Víctor no pierde de vista el cronómetro. El gas se ha vuelto hacia la nave mayor. El flujo de visitantes, según lo previsto, ha descendido notablemente. Calcula alrededor de doscientos. En las tres puertas centrales de acceso a la basílica, no se observa un solo San Pietrini. Tampoco hombres de azul. La mayoría de los vigilantes, a la vista de la muchedumbre que llena la explanada de San Pedro, permanece atenta en el atrio, y en las escalinatas próximas. La aparición del Santo Padre en la ventana del tercer piso es siempre motivo de preocupación para la seguridad. Mientras permanezca de cara al público, los policías, obviamente, olvidarán el interior del templo. Solo unos pocos, continúan entre las naves. Alguien aletría a los paralíticos. El Papa, crece la excitación. Las sillas chocan entre sí. Finalmente desaparecen. La balaustrada está despejada. Doce horas y cero un minuto. Max se planta frente a la cáncela de madera que divide los balaustrés. Inspira ambiciosamente. Víctor, a su derecha, sostiene la antorcha. Con la mano izquierda controla el crono. La mujer les da la espalda. Se separa un par de metros, y permanece vigilante. La megafonía proporciona las alas palabras del pontífice. Suenan tímidos y esporádicos aplausos. El comandante alza la cámara de video. Entierra el ojo en el visor y selecciona un invisible punto en el cristal blindado que salvaguarda la capilla. Altura. Dos metros. Espera. Las investigaciones previas fueron concluyentes. No había otro procedimiento. El gigantesco apantallamiento que protege la genial obra de Miguel Ángel, emplazado a dos metros y medio de la referida balaustrada, había sido fabricado entre 1972 y 1973, conforme a las más modernas técnicas en vigor en aquel tiempo. Consta de 12 módulo. Consta de 12 módulos, engarzados. Y una altura máxima de 36 milímetros. Amén. Especialistas, presentaron un panorama. Los 36 milímetros. Se hallaban, se hallaban integrados por seis láminas, separadas entre sí por las correspondientes resinas o intercalarios especiales EPV o butiral de polivinilo, de 0,76 a 1,52 milímetros. Siempre múltiplos, siempre múltiplos de 0,38, perfectamente preparadas para soportar las inevitables dilataciones. La primera capa, la más próxima al público, consistía en un vidrio templado, un temperítico. Estos 5 milímetros disfrutan de una notable resistencia a los choques térmico y mecánico, así como a la flexión, sin oscurecer por ello las cualidades ópticas. Para perforarlo mediante el uso de calor, eran necesarios del orden de 240 grados centígrados. En cuanto a su carga unitaria de rotura a la compresión, oscilaba entre los 8 milífeles 0.000 KGF barra CM2. No admite el corte. El ácido o el chorro de arena a presión, sólo hubieran sido efectivos, si la profundidad fuera inferior a 0,3 milímetros. Tras esta fortísima lámina aparecían otras 3, de 5 milímetros cada una, confeccionadas a base de policarbonatos, y diestramente intercaladas, entre otras 2 de vidrio, de 4 milímetros. Los policarbonatos se burlan de los ácidos, y son capaces de soportar temperaturas que oscilan entre los 170 y 200 grados. Los vidrios, por su parte, del tipo lamiglas antibalas especiales, están hechos a prueba de paravellum, 9 milímetros, magnum, 357 y 44, escopetas de caza, cartucho 12 barra 68 de 15 postas, y nato, 7,62 por 51. Su fusión está fijada en 1500 grados. Semejante barrera había sido reforzada con un sistema de alarma acústica, y un barrido de rayos infrarrojos. El primero, instalado en las puertas metálicas existentes a uno, y otro lado del cristal blindado. Solo mediante la previa desconexión de dichas alertas será posible la apertura de las pesadas cancelas. En la actualidad, la única que se utiliza es la ubicada en el costado derecho. Por último, la tela de araña, que vela por la seguridad de la piedad, dispone de una doble frontera infrarroja, armada entre el cristal, y la referida balaustrada de mármol. El primer transector, aunque no se trata exactamente de este sistema, alojado en las bases de las columnas que flanquean el vidrio blindado, y a un metro del antepecho, barrea algo más de 5 metros, siempre en horizontal, y a 40 centímetros del suelo. El segundo detector, igualmente dispuesto en los basamentos, trabaja a 2 metros de los balaustrés, y a 50 centímetros del pavimento. La luz, invisible al ojo humano, cubre la longitud total del apantallamiento de cristal. 5 metros. Estos infrarrojos pasivos, miden la energía IR, radiada por todo lo que se encuentra en su área de visión, detectando los cambios de niveles de dicha radiación. Si un visitante, por ejemplo, salta la balaustrada, y trata de aproximarse al antibalas, el doble AS, quedaría interrumpido por el cuerpo del intruso, provocando la alarma en el centro de control de la seguridad vaticana. En realidad, el supuesto loco nada podría hacer, dadas las poderosas características del blindaje. Resumiendo. Para coronar nuestro objetivo, la apertura del vidrio protector de la piedad, sólo cabía una posibilidad. Un método que podía satisfacer las pretensiones de Hoffman. Un sistema silencioso. Invisible a la vigilancia vaticana. Rápido. Con un potencial energético, regulable a voluntad, infinitamente superior al índice de resistencia del antibalas y susceptible de ser camuflado en el interior de una simple y modesta cámara de video. Este tipo de filmadoras, como los equipos fotográficos, son habituales en la Basílica. No despiertan recelos entre los San Pietrini. Una herramienta, en fin, basada en la información, y en los planos sustraídos en la ciudad de los científicos. En Ginebra, Constante Rossi comprendió. El robo de la caja fuerte del CRN, empezaba a tener sentido. Pero este nuevo trabajo, rezaba el manuscrito, no debía ejecutarse directamente. Hubiera resultado peligroso. Para que los especialistas del tercer círculo alcanzaran a perforar el cristal, y a rematar la misión, era menesteror que estar una maniobra de distracción, prácticamente simultánea. Doce horas y cero dos minutos. Se cumplen los cálculos del coronel. El ángelus concluye. Miles de peregrinos y entusiastas del papá, gritan y aplauden con pasión, sepultando los naturales sonidos de la abarrotada plaza de San Pedro, y sus inmediaciones. Uno de esos ruidos, en el interior, queda parcialmente amortiguado. Los fieles que rezan en el ábside se miran extrañados. Ha sonado como un disparo. Sego. Relativamente nítido. Víctor pone a cero el crono. Enciende la antorcha y dirige el deslumbrador flash hacia el paño que ocupa el centro del mosaico blindado. El vidrio elegido tiene 3,7 metros de altura por 1,66 de base. Max activa la cámara. El pulso es excelente. Y al momento, sobre la primera capa de cristal, surge una minúscula incandescencia roja amarillenta. El láser de electrones libres, ha entrado en acción. El comandante pide a Greder que verifique el límite de perforación. 2 metros, 50 centímetros y 36 milímetros. Posición correcta. 12 horas, 0-2 minutos y 10 segundos. La feligresía se pone en pie. Algunos, alarmados, se despegan de las quince, filas de bancos del ábside. Retroceden hacia el monumento de Alejandro VIII. Se asoman al brazo izquierdo del transepto. Los rostros se crispan. Surgen las primeras voces. Pero el clamor de la plaza las ahoga. Un humo blanco grisáceo, denso e incontenible, se propaga entre el esqueleto de Bernini y el altar del sagrado corazón de Jesús. La mezcla fumígena ha funcionado con precisión. Y sucesivas oleadas de un humo irritante, brotan por las rendijas, enrejados y techo del confesionario ubicado a cuatro metros del monumento a Alejandro VII. En cinco segundos, buena parte del lateral izquierdo de la basílica queda sumida en una humaredad que gana terreno silenciosamente. La gente corre. Grita. Tropieza. Los San Pietrini de vigilancia en San Pedro, atonitos, acuden desde todos los ángulos. Confusión. La barrera grisácea irrita gargantas y ojos. No terminan de comprender. Alguien solicita extintores. Pero, ¿dónde está el fuego? El confesionario del falso Netgelja ha desaparecido, envuelto en la imparable combustión del verger alexa cloretano. El temporizador digital del primer bote ha cumplido. La expulsión del humo se prolongará durante tres minutos. Los hombres de azul no se han percatado aún del problema. Siguen en el exterior. Varios San Pietrini, pañuelos en la boca, se aventuran valientes en la humareda. Chocan entre sí. Buscan a tiendas en la puerta de la capilla de Santa Marta y en la de la columna. Ni rastro de llamas. Uno de ellos topa con el confesionario que esconde las cuatro cargas. Los borbotones de humo le obligan a retroceder. Doce horas, cero dos minutos, y treinta segundos. El invisible haz del láser prosigue el corte del vidrio blindado. Víctor, imperturbable, canta los tiempos y centímetros conquistados. Max suda. Sujeta la cámara con firmeza. Su ojo derecho vigila el rodar de la chispa, único signo visible de la perforación. El ga, atenta a la escena que se desarrolla en el extremo izquierdo del templo, a ciento noventa pasos del lugar. Donde se encuentran, ve cruzar a los primeros y atemorizados turistas que huyen del supuesto incendio. Sólo unos pocos corren. A la altura del disco de las coronaciones, a quince metros de la puerta principal, la mayoría se detiene. Observan desconcertados la lechosa cortina que va, ocultando la zona noble de la basílica. Gesticulan. Piden ayuda en media docena de idiomas. No saben qué hacer. Uno de los San Pietrini se abre paso por la nave mayor. Y a la carrera abandona el templo. El ga adivina su destino. Los hombres de la seguridad. Treinta segundos y cincuenta centímetros. El prototipo de electrones libres, quema según lo previsto. Las pruebas y ensayos han sido exhaustivos. Sólo la intervención de los vigilantes, podría dar al traste con la operación. El FEL, la ser free electron, debe perforar una circunferencia de 3,14 metros. El centro de la misma, ha sido establecido a dos metros del suelo. La supuesta batería que cuelga del hombro de Max, de 40 por 20 por 20 centímetros, aloja los delicados mecanismos que generan a esta familia de ondas viajeras, TWTC. La cámara, en realidad, sólo actúa como un emisor codificado, cuya radiación, en el infrarrojo, no es detectable. Un tubo de rayos catódicos miniaturizado acelera los electrones, merced a una red de campos magnéticos. El enfoque se logra con una fibra óptica de alta potencia, para corta longitud de onda, elaborada con microlentes especiales que proporcionan una notable coherencia espacial en la radiación láser. El otro extremo de la fibra, es dirigido por un sensor. Al enfocarse pulsa un botón, emitiendo una radiación que es detectada por el sensor. Esta operación permite la orientación de las hacia el lugar deseado. La potencia fue elevada a 10 megavatios, megavatio, por centímetro cuadrado, con una anchura de corte de 2 milímetros. Con este grosor, se evitaba el lógico proceso de soldadura de las láminas, sometidas al poder calórico del FEL. Una fuerza, como saben los entendidos, extraordinariamente superior a la de los láseres convencionales. Un ejemplo ilustrará mis pobres palabras. Con un láser de 20 mil vatios, es posible cortar una plancha de vidrio de 9,5 milímetros, de espesor a razón de 1,5 m por minutos. En este caso, la velocidad de corte, de acuerdo al grosor de la antibalas, fue programada en 100 centímetros cada 60 segundos. 12 horas y 03 minutos. Segunda explosión. El bote de ocultación colgado en el techo del confesionario dispara su inofensiva, pero aparatosa carga. La humaredad adquiere proporciones alarmantes. La atmósfera se vuelve irrespirable. Los San Pietrini retroceden. Se miran con desesperación. Los extintores no llegan. Tampoco sus compañeros de seguridad. Decenas de fieles y visitantes emergen entre la sofocante niebla. Tosen. Jimen. Y a Trompicones, tratan de orientarse hacia la salida. 60 segundos y 100 centímetros. El gabé aparecerá tres hombres de Anzul. Retrocede. Advierte a Víctor. Este apaga la antocha. Max prosigue. La seguridad, consternada, contempla desde las puertas la opaca humareda que se propaga en todas direcciones. Empujones. Gritos. Los policías de Paisano tienen que esquivar al gentío. No reparan en la capilla de la piedad. Es lógico. Su atención la ocupa el fondo de la basílica. Tras unos segundos de duda, corren hacia el baldaquino. Los chorros de humo escalan ya la dorada barandilla de la tumba del pescador. Doce horas, cero tres minutos, y treinta segundos. Bajo el banco, las quince cargas ocultas en la mochila se activan simultáneamente, sin detonación. Es el turno de la mujer de blanco. Protegiéndose el rostro con la mantilla, medio oculta entre la tormenta de humo que empieza a difuminar el ábsid, se aleja de los bancos. Entra en el lateral derecho. Se refugia entre los confesonarios próximos al altar de los santos Proceso y Martiniano, y, aprovechando el caos, vuelca uno de los dos bolsos que sostiene en bandolera. Un segundo después, se une a los rezagados que escapan por dicho flanco. Ni los San Pietrini ni los hombres de la seguridad que, se debaten al otro lado de las columnas de Bernini, observan el gesto de Luisa Vespasiani. Pero, a pesar del tumulto, perciben un extraño sonido. Enmudecen. Se miran a tonitos. El repiqueteo sobre los mármoles del piso, se hace más claro. Giran hacia el lugar del que procede el enigmático tableteo. La humaredad, en vuelo rasante, dificulta la identificación. Uno de los de azul se hace cargo. El resto se encara de nuevo a la muralla de humo, tratando en vano de localizar el origen de semejante desaguisado. Los San Pietrini, reclamando orden, extintores y tranquilidad, se anulan y tapan entre ellos, añadiendo confusión a la confusión. El agente que, se ha descajado del grupo, rodea el sepulcro de Pedro, y se lanza hacia el fondo del crucero. Cuando está a punto de pisar el transepto frena en seco. Indaga entre los jirones de humo. Le lloran los ojos. Afina el oído. El ruido casi ha desaparecido. Camina un par de pasos. Tropieza con un zapato de mujer. Se detiene. Algunos fieles, despavoridos, están a punto de arrollarle. Instintivamente echa mano de la pistola. Pero, al punto, comprendiendo el riesgo, la entierra en su cintura. Sigue caminando. Palmotea con ambas manos, apartando el humo. De pronto, esparcidas por el piso, descubre un puñado de bolas que ruedan anárgicamente. Atrapa una. La examina, y, perplejo, comprende que se trata de una pelota de ping-pong. Las halla decenas. Su cerebro renuncia. No entiende nada. Doce horas y cero cuatro minutos. La basílica se estremece. Dos nuevas detonaciones, casi simultáneas, le obligan a girar la cabeza. Han sonado en el lateral izquierdo. Al parecer, en el interior de la espesa niebla. Y la densa y blanca pared alimentada por otros dos torrentes de humo, se precipita sobre los vigilantes, devorándolos. No tiene tiempo de reaccionar. La bola que sostiene en la mano escupe una fugaz, pero intensa llamarada. Aterrado la deja caer. La esfera bota una y otra vez, arrojando una fina columna de humo rojo. Los sanguinolentos y llorosos ojos del hombre de azul quieren salirse de las órbitas. No puede dar crédito a lo que está viendo. El resto de las pelotas acaba de estallar. De cada una se eleva un cimbreante hilo de humo. Los hay verdes, amarillos, naranjas, negros, y la humareda propiciada por las botes de ocultación se ilumina dramáticamente. Dos minutos. Dos metros. Max sujeta los nervios. Sabe que las nuevas explosiones van a triplicar la niebla, convirtiendo el templo en un túnel blanco. Se anima mentalmente. Solo un tercio. Solo un minuto. Un tropel de curiosos. Permanece frente a las puertas. Jimen. Vociferan. Se lamentan. No hay San Pietrini entre los morbosos. Luisa Vespasiani arroja el segundo bolso sobre el enrejado existente a los pies del monumento a Longinos. Corre por la nave principal, y, al llegar a la fuente de agua bendita, deja caer un último mazo de cinco cilindros por detrás de los ángeles de Cornacchini. El gas se prepara. Retira la funda del paraguas, y sigue vigilante. El tercer bote de humo, programado para las doce y cuatro minutos, ha sido activado al mismo tiempo que las dos cargas depositadas en el confesionario del falso Hílad, al pie del altar de la crucifixión de San Pedro. Los cañonas os terminan quebrando el temple de los vigilantes. ¿No saben qué ocurre? El inspector de guardia se une al desmoralizado grupo. En la plaza, el pontífice habla a la muchedumbre de la creciente paganización de la sociedad y del humo del egoísmo, que ciega al capitalismo. El gas y Víctor intercambian una divertida mirada. El agente que ha descubierto las pelotas de ping-pong, da cuenta a su superior. Rubini se precipita hacia el costado, donde humean las esferas. Recoge una. La examina. Calcula el peso. Comprende. El plástico ha sido rellenado con unos gramos de mezcla fumígena y programado para la ignición. Aparentemente, nada peligroso. Pero, ¿qué demonios es todo aquello? Su mente, entrenada para las emergencias, le advierte. Algo está sucediendo. Humo. Inofensivas esferas. Piensa a gran velocidad. Llegan los extintores. ¿Qué hacer con ellos? ¿Dónde está el fuego? Uno de los San Pietrini se interna en la humareda. Al poco reaparece. Tose y maldice. La botella no funciona. Discuten. Manipulan nerviosamente el extintor. Las espirales de humo han conquistado la mitad del templo. Seguridad y San Pietrini se ven obligados a retroceder hasta el reclinatorio del óvulo de San Pedro. 12 horas, 04 minutos y 30 segundos. La discusión queda zanjada. El inspector, a través del UALQUIE, recibe una noticia que pudiera aclarar a que el pandemonium reclama a sus hombres y, a la carrera, se dirigen a la galería que desemboca en las sacristías. Los diez botes almacenados en el segundo bolso de Luisa desencadenan otra erupción. Y el colosal Longinos es devorado por la humareda. Dos minutos y medio. Atención. Faltan 50 centímetros. Víctor suelta el cronómetro. Observa a Helga. La mujer se coloca a la izquierda de Max, y, hábil, despliega los dos flexores de un arco de acero, previamente montados a lo largo del cuerpo del supuesto paraguas. Comprueba la cuerda. La tensa y la deja armada sobre la nuez del tablero. La ballesta está dispuesta. Se hace con una de las viras engarzadas en la parte inferior del arma, e introduce la afilada cabeza de la saeta en el cuello de una ventosa de 15 centímetros. Greder disfruta trabajando con esta mujer. Es superior a la mayoría de los hombres que conoce. No tiene sangre en las venas. En todo caso hielo. La especialista echa mano al bolsillo del pantalón. Extrae un ovillo de cuerda trenzada con dinema. Toma la argolleta embutida en uno de los extremos del cabo, y la fija en el orificio practicado en el final de la vira metálica. Deposita cuidadosamente el lance en la ranura longitudinal del tablero, y alza la vista hacia el cristal antibalas. Localiza el centro de la circunferencia que está a punto de ser consumada, y calcula distancia e inclinación de la ballesta. Acto seguido mira a Víctor Greder. Y Helga, con un enérgico movimiento de cabeza, le da a entender que está lista. Doce horas, cero cuatro minutos y cuarenta y cinco segundos. Inspector y hombres de azul irrumpen en el tesoro de San Pedro. No saben qué dirección tomar. El laberinto aparece desierto. El plan de Hoffman discurre sin contratiempos. Con la acostumbrada precisión. Rubini ha sido advertido desde el centro de control. Una de las alarmas ha saltado. La computadora señala el museo histórico. Alguien ha forzado alguna de las urnas. Pero, lamentablemente, los servicios de seguridad vaticana no son lo suficientemente perfectos como para adelantar de qué vitrina se trata. Los policías tendrán que recorrer la totalidad de las salas, inspeccionando los tesoros, e intentando detener al ladrón o ladrones. Fiel a lo planeado, Gunther Rosewald, a las doce horas, cero cuatro minutos y quince segundos, violenta la urna que contiene las estrellas de oro y brillantes donadas a Pio Décimo, ubicada muy cerca de la salida. Y dispone de tiempo para abandonar el lugar. Ha sido suficiente con un simple y pequeño destornillador. Gunther lo clava entre las paredes de vidrio que confluyen en una de las esquinas superiores de la vitrina. Al separar las láminas, tres de los cinco detectores piezoeléctricos de que consta la caja, uno por cristal, se disparan, alertando al referido centro de control. La diferencia de presión en el volumen protegido, lógica consecuencia de la apertura, hace el resto. Un sensor camuflado bajo la tela que cubre el suelo de la urna, viene a confirmar el primer aviso. La seguridad muerde el anzuelo. El inspector Rubini, y sus hombres, se alejan del templo, atribuyendo aquella parafernalia a una maniobra de distracción que permita a los saqueadores la consecución de algo mucho más apetitoso. Y no erraron en sus deducciones. Únicamente equivocaron el objetivo. La búsqueda prosigue. Pero, increíble, y misteriosamente, los valiosas piezas, continúan en los lugares de costumbre. Doce horas, cero cuatro minutos, y cincuenta segundos. Víctor enciende el flash. El humo no tardará en alcanzarlos. Y la antorcha ilumina el antibalas. Consulta el crono. Y advierte. Diez segundos. La milimétrica candela avanza. El círculo está casi completo. Elga levanta la ballesta. Unerece la ventosa con la lengua. Asienta los pies. Verifica la alineación de la cuerda. Inspira profundamente. Retiene el aire en los pulmones. Aumenta la concentración. La chispa está a punto de cerrar la circunferencia. Tres segundos. Dispara. La vira silba. Hace blanco en el centro del círculo. Las ciento veinticinco libras de carga han sido suficientes. La antorcha se apaga. Elga sujeta la cuerda. La mantiene tensa. Doce horas y cero cinco minutos. La cuarta y última carga, escondida en el confesionario de Nergelja, estalla puntual. La humaredad, de acuerdo a las previsiones, se incrementa. Se alza hacia la cúpula y avanza inexorable, ganando las pilas de agua bendita, a treinta metros escasos de las puertas de la basílica. Los curiosos, aterrados, huyen definitivamente. El Papa adoctrina al gentío. Tres minutos. Sentencia a Víctor con satisfacción. Tres metros, y catorce centímetros. Max desconecta el vídeo. Toma la antorcha, y se echa hacia atrás. El corte se ha consumado. Pero, como era de suponer, el círculo no cae. En el último tramo de la perforación, la lámina se ha ido asentando por gravedad. Su verticalidad, aunque precaria, exige el uso de la fuerza. Es el tumo del corpulento conductor del camión de mudanzas. Elga carga la ballesta. Nueva secta, y nueva ventosa. Esta vez no hay amarre. Víctor agarra la cuerda. Rueba la tensión. La ventosa resiste. Espera. Doce horas, cero cinco minutos, y diez segundos. Greder, incrédulo. Examina el cronómetro. Los tres agentes se miran, sin comprender. Algo falla. Max pide calma. Se distancia hacia la nave mayor. Imposible distinguir nada. El humo empieza a colarse por el lateral derecho, desdibujando la capilla del crucifijo. En cuestión de segundos lo sepultará irremisiblemente. Ni rastro de los San Pietrini ni de los hombres de azul. Los imagina en el teatro de las explosiones, y en el museo histórico. Pero no pueden confiarse. Hay que actuar. Doce horas, cero cinco minutos, y quince segundos. Evidentemente el último dispositivo ha fallado. Max retorna, y da la orden. Víctor tira de la cuerda. El vidrio oscila. No termina de desprenderse. Segundo intento. El cristal cruje. La incandescencia se ha extinguido. El arco superior se separa del módulo. A pesar de las dimensiones del láser, algunas fibras del antibalas han quedado soldadas. Greder enrosca el cabo entre las manos, y, dejándose caer hacia atrás, propina un tercer y desesperado tirón. El círculo, de un metro de diámetro, se desprende, precipitándose con estrépito sobre el suelo de mármol. La primera barrera infrarroja acusa el cruce de la lámina. Y las alertas, se iluminan de nuevo en el centro de control. Víctor, sudoroso, se reúne con Max. La cuerda, abandonada, interrumpe el segundo as infrarrojo. La computadora lo advierte. Los dos hombres, dan la espalda al mutilado apantallamiento. Víctor coloca un pequeño auricular en su oído derecho, y engancha una credencial en la sola par de la americana. Ahora pertenece a la Seguridad Vaticana. Vigilan. La humareda acaricia la balaustrada. Se desliza entre las veinte columnillas. Los envuelve. Doce horas, cero cinco minutos, y veinticinco segundos. La segunda saeta parte veloz. La niebla se lagrimea aralga. Una nueva masa de humo blanco, puntual, caracolea en la pila de agua bendita, el walkie reclama a Rubini. ¿Dónde? La tapilla de la piedad. ¿Qué sucede? Los vigilantes del centro de control no pueden precisar. Solo saben que algo, o alguien ha roto las defensas infrarrojas. Maldita sea, el inspector tira de uno de sus hombres, olvidando momentáneamente el museo. En lo que a la seguridad de la imagen se refiere está tranquilo. El antibalas es inviolable. La vira penetra a través del amplio orificio e impacta en la frente de la señora. La ventosa se adhiere. Algo cuelga de la asta. Las espesas volutas chocan con el muro de vidrio. Trepan y se cuelan por el agujero, invadiendo la capilla. Elga desmonta la ballesta. Enfunda el paraguas, y, antes de retirarse, lanza una postrera ojeada al grupo escultórico. Max le apremia. Rubini y el policía corren entre la niebla. El primero, orientándose por las luces de las columnas, gana la nave mayor. El segundo duda. La visibilidad es nula. Se decide por la derecha. A los pocos metros choca con la pilastra que sostiene el monumento a Clementina Sobieski. Cae conmocionado. Elga obedece a Max. Doce horas, cero cinco minutos y treinta y cinco segundos. El inspector, medio ciego y consumido por la tos, acierta a aferrarse a la balaustrada. Lo que descubre le paraliza. En esos instantes, una mujer con un paraguas colgado del brazo, un hombre con una anticuada cámara de video, y un atlético miembro de la seguridad vaticana, descienden por las escalinatas próximas al arco de la campana. En el atrio, y en la plataforma que, se abre a los pies de la fachada de San Pedro, grupos de excitados turistas y peregrinos, se recuperan del susto. Hablan de fuego y humo en el interior de la basílica. La multitud, ajena, aplaude y vitorea al polaco. Recordad la sentencia de Cicerón. El papá, con su proverbial teatralidad, hace una pausa. Todas las cosas fingidas, caen como flores secas. La muchedumbre, enfervorizada, le interrumpe. No hay falsedad. No hay comunismo ni capitalismo. Que tenga larga vida. Sus palabras serían premonitorias. El plan del coronel Hoffman fue ejecutado con aceptable precisión. El corte y derribo del cristal blindado, incluyendo el lanzamiento de la segunda saeta, se desarrolló en tres minutos, y veinticinco segundos. Hubo que lamentar un fallo. El dispositivo acústico, camuflado en el fajo del iras, e introducido en el óvolo de San Pedro, no funcionó. El intenso pitido, programado para las doce y cinco, tenía una doble función. Por un lado, multiplicar la ya nada despreciable confusión de los San Pietrini y de los hombres de azul. Por otro, amortiguar el posible, espluendo originado por el círculo de vidrio al caer sobre el pavimento. Pero Frank felicitó a sus hombres. Gloria Olivae entraba en la recta final. El capitán de homicidios detuvo la lectura. Y rememoró la breve y cabalística conversación entre Chinib, y el prefeto, cuando circulaban por el interior del Vaticano, rumbo al Palacio Apostólico. En ese escueto, pero intenso diálogo, el jefe de la seguridad, y él mismo, escucharon de labios del prefeto una insinuación sobre cierto incidente en la capilla de la piedad. Se refería a este fantástico relato. ¿Por qué Camilo, había replicado con una no menos enigmática alusión a un robo y unos explosivos? El criptograma, lejos de aclararse, seguía minando al desconcertado Rossi. ¿Por qué la violación del blindaje no había trascendido? Un suceso de semejante entidad, tenía que haber llegado a oídos de los periodistas. ¿Cero no? Las respuestas a estos interrogantes, le aguardaban en el siguiente capítulo. El manuscrito rojo decía textualmente. Alegando razones de seguridad, la basílica fue cerrada durante algunas horas. Y como maestros en el arte del disímulo, los responsables de la Santa Sede tuvieron especial cuidado en silenciarlo acaecido, proporcionando una versión descafeinada. No fue difícil. A las doce y diez minutos, Camilo Chinib, comandante de la seguridad del Estado Vaticano, contemplaba atónito la rotura del blindaje, recibiendo un detallado informe de cuánto habían vivido y padecido los respectivos servicios de vigilancia. Cinco minutos más tarde, en sendas llamadas, el secretario de Estado y el gobernador eran informados puntualmente. El Papa, desoyendo los consejos de Ángelo Rodano, se personaría en el templo a las doce y treinta. El humo llenaba aún buena parte de la basílica. El pontífice se paseó a lo largo de la balaustrada, y, por último, pidió entrar en la capilla. La saeta adherida a la frente de la piedad, había sido prudentemente retirada. Y el polaco, terminó arrodillándose a los pies de la señora. Su mirada, al salir, hizo temblar a los allí convocados. Sus ojos eran alfanges. Camilo, acatando instrucciones, ordenó cubrir el cristal antibalas con un largo lienzo. Después reunió en la sacristía de los canónigos a cuantos habían sido testigos de los sucesos, combinándolos a guardar secreto. La advertencia fue clara e inapelable. Una sola filtración y la totalidad de los involucrados perdería su trabajo. El pacto fue roto, naturalmente, por uno de los San Pietrini, especialista del tercer círculo. A las trece horas, el secretario de Estado en persona concluía a la redacción del comunicado que, en caso necesario, debería ser facilitado a los medios de comunicación, a través de la sala estampa. En total, cinco líneas. La humareda fue atribuida a un pequeño fuego, registrado en uno de los confesonarios, a raíz de un cortocircuito. Ni el atentado contra el blindaje de la piedad, ni la violación de la urna del tesoro de San Pedro, ni tampoco los treinta y seis botes de humo, y la veintena de pelotas de ping-pong fueron mencionados. La civil inapostura favoreció nuestros intereses. El propio pontífice examinó el texto, modificando la expresión pequeño fuego por inofensivo fuego. Y solicitó del prelado que se le mantuviera permanentemente informado. Dos horas más tarde, en la segunda planta del Palacio Apostólico, sede de la Secretaria de Estado, se iniciaba una reunión urgente, y altamente reservada, presidida por Rodano. En torno a la mesa oval se sentaron el jefe de la vigilancia vaticana, el ingeniero director de los servicios técnicos, el arquitecto jefe de la reverenda fábrica de San Pedro, el responsable de monumentos, museos y galerías, y dos miembros destacados de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano. Su presidente, el cardenal y camarlengo Sebastián Ovangio, y quien esto escribe, el nuevo José Flonco. El orden del día era tan simple como delicado. Sobre el tablero, frente a Camilo Chinib, se hallaba la segunda saeta disparada por el Gá. Amarrado a la Zá, podía observarse un pequeño cartel. Ceremoniosos a pesar de todo, el secretario de Estado pidió al comandante Chinib que los pusiera al corriente de los hechos. Camilo simplificó la exposición. Un grupo supuestamente terrorista, cuya firma aparece en la cartulina que cuelga de esta flecha, ha logrado burlar el blindaje que protege la piedad. El trabajo, hay que reconocerlo, ha sido rápido y eficaz. Que sepamos, tres maniobras de distracción, inocuas suben minuciosamente sincronizadas, han facilitado la perforación del antibalas. El Gabinete de Investigaciones Científicas, analiza en estos momentos las características del corte, y el posible instrumental utilizado. Los primeros indicios, apuntan hacia un láser de alta energía. El grupo escultórico, no ha sido dañado, Chinibizó una pausa. Recorrió los demudados rostros, y añadió. He aquí uno de los aspectos más extraños. Los terroristas, el comandante rectificó. Los supuestos terroristas, una vez abierto el vidrio, se limitaron a jugar al tiro con arco, tomó la vira, y la mostró a los presentes. Tuvieron la piedad a su alcance, y, sin embargo, no la destruyeron. Silencio. Ángelo Rodano los animó a formular cuantas preguntas considerasen oportunas. El temperamental Banjo pulverizó el embarazoso mutismo con su ronca y aguardientosa voz. ¿Quién ha reivindicado el ataque? Chinibiz vio la mirada hacia el secretario de Estado. Y Ángelo, con una leve inclinación de cabeza, le autorizó a responder. A decir verdad lo ignoramos, y mostrando el cartel que colgaba del lance prosiguió. La firma, nueva rectificación. La supuesta firma, aparece en ebrio clásico, el camarlengo se arrojó sobre la inconclusa explicación. Y bufando, con el hinchado y grasiento rostro vencido por la ira, escupió despectivamente. ¿Judíos? Rodano suplicó calma. No lo sabemos, eminencia, replicó Chinibiz enfundando la paciencia. No ha habido tiempo. Sebastián o Banjo se revolvió en la silla. Y, apuntando hacia la cartulina, exigió intolerante. ¿Y qué dicen esos blasfemos? Temeroso de que la conferencia se le fuera de las manos, Rodano acaparó la palabra, y, autoritario, sin dirigirse a nadie en particular, centró la cuestión. La gloria del olivo. Eso es lo que reza el cartel. Y ahora, por favor, vayamos a lo que importa. Y, tomando la hoja que reposaba frente a la cruz cardenalicia, procedió a leer el sucinto contenido. Un texto que, siguiendo el estilo vaticano, era mucho más que una serie de propuestas. En primer lugar, de conformidad con el Santo Padre, se ha decidido que este lamentable y grave incidente quede en secreto. Razones de Estado, políticas, y de imagen, sobre todo, así lo aconsejan. Paseó su firmeza ante los reunidos, esperando, quizá, alguna opinión en contra. No hubo un solo parpadeo. Y en un tono agridulce, muy propio de la Escuela Diplomática Vaticana, remachó. No tengo que recordarles que lo tratado en esta sala, además de confidencial, será desmentido, en el supuesto de que llegue a oídos extraños. Instintivamente, la mayoría buscó la sobresaliente humanidad del impulsivo e imprevisible brangio. Y el camarlengo, inmutable, devolvió el desaire con una sarcástica media sonrisa. Me eché a temblar. Segundo, prosiguió Rodano. Urge encontrar una solución que garantice la seguridad de la obra de Miguel Ángel. Y matizó lo que parecía obvio. Una solución airosa, y que, bajo ningún concepto, empañé la credibilidad, y el buen nombre de la Santa Sede, propietaria y custodia de la venerada piedad. Y tercero, los cuatro laicos, habituados a estas componendas, no chistaron. Dicha solución será puesta en práctica con carácter de extrema urgencia. Ángelo devolvió el escrito al luminoso cartapacio de piel roja. Y, cruzando las manos de leñador, esperó sugerencias. Chinib, astuto, dio un rodeo. Cuando su eminencia habla de secreto, se refiere también a las posibles investigaciones policiales. Ángelo le casó al vuelo. Esa, mi estimado Camilo, será una decisión que, se adoptará en su momento. Es evidente que ignoramos las auténticas intenciones de ese grupo. Seamos prudentes. Esperemos. A nuestra edad, usted y yo, hemos aprendido a distinguir las cosas deseables de las que conviene evitar. El pelado agradeció el sumiso silencio del policía. Y, tratando de justificarse, le reveló algo sobradamente conocido por el veterano jefe de la seguridad. En este lugar, lo ideal es desenvolverse con un ojo abierto, y el otro cerrado, silencio. Tras la fracasada intentona de Chinib, nadie quiso arriesgarse. Una solución airosa. ¿Cuál? ¿Cómo y dónde hallarla? El Vaticano había sido pillado por sorpresa. Y ahora se reunían para salvaguardar su buen nombre. La integridad física de la piedad importaba, por supuesto, pero bastante, menos que el burlado prestigio de la Santa Sede. Esa era la cruda realidad. Y para lograrlo, naturalmente, no escatimarían medios ni maquinaciones. El secretario de Estado carrasqueó incómodo. Nadie se dio por aludido. Finalmente, haciéndose de nuevo con el timón, inició una rueda de consultas, todas condenadas al fracaso. ¿Sería suficiente con la reparación del blindaje? El arquitecto responsable de la reverenda fábrica de San Pedro, sostuvo la mirada de Rodano. Y replicó con sensates. Lo dudó, eminencia. A la vista de lo sucedido, el parcheo no garantizaría la seguridad de la escultura. El comandante asintió, respaldando al hombre de la cicatriz en la mejilla derecha. ¿Cuánto tiempo consumiría la restauración de ese vidrio? Como mínimo, una semana. Rodano desestimó la posible solución. Demasiado tiempo, para nada. Y planteó una segunda, y casi obligada cuestión. ¿Existe algún cristal que pueda resistir la acción de un láser? Buscó en vano las palabras. Camilo acudió en su ayuda. De alta energía. La respuesta fue unánime. Lo dudamos, aunque deberían ser los especialistas quienes emitirán el aborto. Tuno dictamen. Imposible, reaccionó el prelado con desaliento. Les recuerdo que, no disponemos de margen. Podemos seguir ocultando el desastre con el lienzo, pero, ¿por cuánto tiempo? Nuevo y torrencia el silencio. Señores, por el amor de Dios, ¿qué nos queda? El tormentoso bangio, no dejó escapar la ocasión. Llegará el día, en que esta pervertida humanidad tendrá que contentarse con admirar copias. Como ven, lamentó Rodano, sorteando la acertada premonición del Camarlen, tenemos un problema. Entendí que era mi oportunidad. Y, excusándome por la afonía que frenaba mi capacidad de expresión, aporté una idea que, a buen seguro, flotaba en el ambiente. A nadie escapa que el actual sistema de blindaje no ofrece garantías. Una segunda hipotética acción, venga de donde venga, podría resultar irreparable. Como bien dice su eminencia, abone el terreno, conviene sumar prudencia a la sabiduría, el secretario de Estado, se bebió el cumplido. El mundo, a causa de nuestra negligencia o falta de coraje, perdería una obra maestra. En principio, por tanto, parece obvio que la piedad, sea retirada de su pedestal. Al menos, hasta que los técnicos, estudien la fórmula de protección más adecuada. Como suponía, la propuesta fue bien recibida. La única voz disonante, en este caso colmada de razón, corrió a cargo del polémico y quisquilloso Banjo. ¿Y qué excusa, ofrecerá su eminencia a la opinión pública? Rodano abortó las risitas del camarlengo. Y de un tajo, cegó la hierba bajo sus pies. Recuerda su eminencia, un solo episodio en el que la Santa Madre Iglesia se haya excusado. ¿Qué insinúa? No merecía la pena entrar en Honduras. Y Angelo le obsequió con un benevolente silencio. Pero Banjo, desafiante, cargó el ambiente de pólvora. Se lo advierto. Me negaría a tejer una mentira. El prelado, socarrón, dejó que se vaciará. No podemos retirar la piedad, sin ofrecer una explicación satisfactoria. Redujo el tono. E, intentando ganar voluntades, invocó su verdad. El mundo debe saberlo. Esos perversos sionistas nos odian, Chinib, nervioso, alizó la cabellera con ambas manos. Los directores, inquietos, cambiaron de postura, esperando que Angelo, acordara el fanatismo del camarlengo. Pero, acostumbrado a sus temperamentales diatribas, permitió que naufragara en su propia insensatez. La gloria del olivo. Está claro. Estamos ante esa surcia extrema derecha que gobierna y atemoriza a la tierra de dura service. Era suficiente. Rodano se ajustó las gafas color miel, descabalgándole. Eminencia, nadie va a mentir. En el peor de los casos, como es norma en esta casa, nos deslizaremos por el filo de la verdad. Estoy convencido de que, entre todos, hallaremos una razón que justifique, honorablemente, se entiende, la retirada temporal de la piedad. Si no acertamos con algo mejor, apuesto por la sugerencia del hermano Longo. Y en un último, loable, y más que dudoso, intento por repescar al maltrecho banjo, invocó la célebre, sentencia del poeta suizo Dumor. Y por favor, eminencia, no olvide que, en general, los hombres no piden ni necesitan la verdad. Les basta con que se les disfrace la mentira. Ese es el arte de la diplomacia, querido cardenal. Si la verdad desnuda quema, ¿por qué no usar gafas de sol? Fue mi primer triunfo. Una hora después, por unanimidad, el consejo, estudiados los detalles, y con el beneplácito del director de los museos vaticanos, acordaba el inmediato desmantelamiento del blindaje y el traslado provisional de la piedad al laboratorio de restauración de mármoles y escayolas, en el propio recinto vaticano. Hoffman se sintió feliz. La santa sede había caído en la trampa. Y Gloria Olivae movilizó a sus hombres para la siguiente fase. El Santo Padre recibió la noticia con alivio. La excusa para el cambio de emplazamiento, puesta a disposición de los medios informativos a través del habitual filtro. La sala estampa, satisfizó a todos los conjurados, incluido el camarlengo. En cierto modo, tal y como propugnaba el secretario de Estado, respondía a la verdad. Una verdad, eso sí, fabricada en el laboratorio de los altos intereses vaticanos. Una verdad honrosa. Más aún. Encomiable, y que desatara generales elogios entre la sociedad. A causa del prolongado contacto con el humo que se propagó por la basílica, el exquisito pulido del grupo escultórico, materializado por Miguel Ángel, gracias a la cera, había sufrido un ligero ensombrecimiento. Para restituir la terza luminosidad original, era preciso someter la obra a un minucioso y delicado lavado con agua destilada, evitando así una hipotética reacción química. Naturalmente, con el fin de no dañar la valiosa capilla, y de ejecutar los trabajos con un máximo de seguridad y eficacia, la piedad debía ser removida de su tradicional emplazamiento. La operación, concluía la nota facilitada al portavoz de la Santa Sede, obligaba al desalojo temporal del recinto. A la mañana siguiente, lunes, en presencia del secretario de Estado, los propietarios de la empresa de transportes excepcionales, que había asumido en 1965 el embarque de la piedad con destino a la Feria Mundial de Nueva York, firmaban un documento confidencial por el que, se comprometían a embalar y transportar la imagen en un plazo de 48 horas. A pesar de los escasos riesgos que entrañaba la manipulación y conducción de la estatua hasta el sector norte de la ciudad de la Vaticana, el seguro fue cifrado en 10 millones de dólares. Cuatro más de los establecidos por la compañía Firemans funden el mencionado y celebre viaje de la piedad a Estados Unidos. La agencia romana responsable del traslado, fue obligada igualmente a prescindir de todo tipo de publicidad, y a consumar el trasvase durante la noche. Diez minutos después de la firma, Frank Hoffman recibía cumplida información sobre el nombre de la empresa y las peculiaridades del acuerdo. Y los especialistas del tercer círculo intervinieron fulminantemente. Ese lunes, a las seis de la tarde, tras el cierre al público, un equipo de expertos acometió el desguace de los doce vidrios que armaban el malogrado blindaje. Por expreso deseo de las autoridades vaticanas, el desmantelamiento se inició por el módulo que había sido atacado. A las cuatro de la madrugada, se procedía a la retirada de los tres últimos cristales, ubicados en la base del apantallamiento. Parte de la armadura metálica quedó provisionalmente anclada a las columnas laterales. El resto de esa jornada del Martas discurrió en una frágil calma. Los peregrinos y turistas, además de verse privados de la siempre reconfortante visión de la obra maestra del divino, tuvieron que soportar unas inusuales medidas de seguridad. Desde la columna de las pilas del Agua Bendita hasta las proximidades de la puerta de Crocetti, fue dispuesto un cordón que impedía el acceso a la balaustrada de mármol. Chinib, además, reforzó el número de vigilantes, procediéndose a un minucioso registro de cuántos bolsos y equipos fotográficos, o de filmación, ingresaron por las puertas de la basílica. Y a las seis, clausurado el templo, seguridad respiró aliviada. Pero, lejos de bajar la guardia, Camilo mantuvo la estrecha vigilancia, tanto en el interior como en los aledaños de San Pedro. Todo se hallaba dispuesto para la laboriosa y siempre comprometida misión de levantarlas casi dos toneladas de mármol de Carrara, desplazarlas hasta el exterior de la capilla, proceder a su embalaje, y conducirlas al vehículo que debía depositarlas en los museos vaticanos. Y Hoffman, como digo, dio luz verde. Dieciocho horas y cero cinco minutos. Puntual, cumpliendo a rajatabla el programa diseñado por la empresa, un semirremolque, tipo gondola, con suspensión por aire y carrocería blindada, da marcha atrás en la plaza de San Pedro. Y, con esmerada lentitud, termina estacionando a veinte metros del arco de la campana, en el flanco izquierdo de la ya desvaída fachada de la basílica. La barandilla metálica que los San Pietrini despliegan cada atardecer, cortando el paso por dicho sector, aparece excepcionalmente abierta. Muy próxima a la garita derecha de la Guardia Suiza en dicho arco, aparcada frente a las escalinatas que conducen al templo, aguarda su turno una grúa hidráulica autopropulsada, modelo AT422, de la Casa Grove Colés. Con doble tracción, cinco metros de longitud y dos y medio de anchura, se halla capacitada para levantar 5600 kilos, a ocho metros de radio, y con un 85% de margen de utilización. El fornido chofer del camión gondola, se apresura a descender de la cabina, poniéndose a las órdenes del ingeniero jefe, responsable de la operación. Las puertas posteriores del semirremolque son abiertas, y varios operarios, uniformados con imbezcables buzos blancos, saltan al interior, afanándose en la descarga de los equipos. Grandes focos provistos de trípodes, rampas metálicas, perfiles de acero, tacos de madera, gatos de cremallera, cinchas, cables, escaleras, y un complejo entramado de piezas para embalaje. Buena parte es trasladada al interior de San Pedro. Y sin pérdida de tiempo, siguiendo las indicaciones del maquinista de la grúa, dos de los empleados, acometen la fijación de las rampas sobre las tres tandas de siete escalones que conducen a la plataforma rectangular que se abre frente al atio. Dichas rampas, con el perfil exacto de los peldaños de piedra, quedan atornilladas en 20 minutos. Chinib, y los suyos, con los radiotelefonos en las manos, se aproximan a los vehículos. El comandante intercambia unas frases con el ingeniero y representante de la empresa. Acto seguido, ante las desconfiadas miradas del maquinista y del conductor de la góndola, inspeccionan grúa y semirremolque. En la cabina del camión, un hombre con cara de niño, e igualmente uniformado de blanco, conversa a través de un teléfono. El agente rodea la góndola. Y al alcanzar la trasera, a requerimiento de Camilo, penetra en la caja, examinando piso, paredes y techo. Segundos después, vigilado discretamente por el chofer, se reúne con el jefe de seguridad, informándole. Todo en orden. Una parte de los focos, es estratégicamente distribuida a lo largo de la plataforma, y de los dos rellanos que separan los 21 escalones ya mencionados. Chinib, y sus hombres retornan al interior de la basílica. Y el operario con cara de niño, concluye la conversación telefónica. 18 horas y 45 minutos. El ingeniero comprueba las rampas. Verificada la estabilidad, alerta al maquinista de la grúa. Y la rugiente máquina ataca el 20% de desnivel. A un centenar de metros, controlados por un cordón de policías uniformados, grupos de curiosos, asisten intrigados al movimiento de hombres, y material. La potente Ad 422 corona las escalinatas en cuatro minutos. Salvado el atrio, siempre bajo la dirección del ingeniero, enfila la última rampa metálica, acondicionada sobre los tres peldaños de acceso a la basílica. Y penetra en el templo con soltura, dejando una negra, apestosa e irreverente estela de gasoil. Una decena de San Pietrini, herida en lo más íntimo por la irrupción del intruso, forma una barrera, impidiendo el avance del dragón por el sagrado recinto. El maquinista, irritado, fena entre maldiciones. Chinib los persuade, para que no entorpezcan. 19 horas. Las ruedas de aire, se inmovilizan a 30 centímetros de la balaustrada. El maquinista apaga el motor. Desciende. Mide la distancia, y, con el visto bueno del ingeniero, retorna a la cabina. Expulsa los cuatro gatos de seguridad, y la grúa queda afirmada, a la espera de la siguiente y decisiva maniobra. El representante de la empresa solicita entonces la autorización, para ingresar en la capilla. Camilo hace una señal y varios de los San Pietrini se adelantan, repartiéndose alrededor del altar y del grupo escultórico. Solo entonces, ceremonioso, autoriza la entrada de los operarios. Ingeniero y hombres de blanco inspeccionan el pedestal. No tienen prisa. Discuten el problema del ara. La proximidad a la escultura, constituye una dificultad añadida. Los agentes de seguridad advierten a Chinib. El secretario de Estado, acompañado de los directores de los museos y de la reverenda fábrica de San Pedro, se aproxima por la nave mayor. Camilo le sale al encuentro, poniéndolos al corriente. Roda no escucha, observa y aprueba. Y se mantiene en un discreto segundo plano. Dos potentes focos, son instalados a derecha e izquierda de la piedad. Diecinueve horas, y treinta minutos. Los afilados extremos de dos largas barras de hierro, pujan con la piedra. Los obreros luchan. Hacen palanca. Al fin, el metal se abre paso, permitiendo la entrada de las pestañas de los gatos de cremallera. Los San Pietrini, diércicos, empujan con el corazón. La maniobra de separación del mármol del remate del pedestal, se repite en el extremo opuesto. Veinte horas. Ángelo Rodano abandona el templo. Comprobada la exacta ubicación de las pestañas, el ingeniero da la orden. El silencio fragua. Y aplasta los ánimos. Solo se escucha el rítmico y sincronizado palanqueo de los cuatro gatos de diez toneladas. Ligera oscilación. Los San Pietrini se estremecen. La hermosa señora se ha movido. Sube. Y con ella, el hijo muerto. Sudor. Los operarios, como profesores de una singular orquesta, atienden la batuta del incombustible ingeniero. Despacio, el mármol flota. Un poco más, el ingeniero detiene la operación. Ya se ve el aire. Ahora, milímetro a milímetro, madre e hijo ascienden. El ingeniero se multiplica. Salta de una esquina a otra. Vigila la posición de las pestañas. Camilo tiene la boca seca. Los vellos se erizan. La madonna, con los ojos bajos, solo mira al hijo. Y se mueve, guión, alto, la regla de cálculo mide de nuevo. Doscientos. Los hombres de blanco bloquean los gatos. Se limpian el sudor. Los San Pietrini recobran el aliento. La escultura se alza ahora, a doscientos milímetros. Suficiente. Veinte horas y cuarenta y cinco minutos. Tacos de madera entre la piedad, y el pedestal. El comandante felicita a los de blanco. Perfiles de acero en forma de uno. Solo entonces respira el ingeniero. Los gatos son retirados. Un San Pietrini, sigiloso, abandona el templo. Veinte horas y cincuenta y cinco minutos. El San Pietrini retorna a la basílica. El hombre con cara de niño, descuelga el teléfono del camión góndola. Veintiuna horas. Cuatro operarios se enfundan en dos guantes de algodón. Escaleras. Una gruesa campana de plástico transparente envuelve la piedad. Las manos la ajustan a los nacarados perfiles. Los San Pietrini sufren. Desde el atentado de 1972, nadie ha osado tocar a la señora. Veintiuna horas y treinta minutos. El director de los museos, da una vuelta completa alrededor de la obra de Miguel Ángel. Examina la funda de plástico. Inspecciona los cierres. Asiente con la cabeza. Autorizado el enganche. Los operarlos introducen las cinchas por los cuatro orificios de los perfiles de acero. El ingeniero, meticuloso, tira de cada una de ellas, asegurándose. El esqueleto sintético es de primera clase. Cada cincha puede soportar una carga de trabajo de 2.500 kilos y una rotura de 15.000. Pero los San Pietrini lo ignoran. Y temerosos se ponen en lo peor. Uno de ellos interroga al ingeniero. Y el técnico sonríe comprensivo. Chinip reprende al celoso vigilante. Veintidós horas. Todo a punto. El maquinista, a los mandos de la grúa, espera un gesto de su jefe. Ahora. Y la pluma telescópica se despliega amenazadora, en rumbo de colisión hacia la cabeza de la señora. El ingeniero, al pie de la escultura, tiene el brazo alzado. Controla el avance del poderoso gancho que cuelga de la pluma. De pronto baja la mano. La grúa se detiene. Siete metros y medio. Cinco grados. El garfio se eleva por encima de la piedad. Perfecto. El silencio se espesa de nuevo. Los ampietrini, instintivamente, forman una piña en tomo al pedestal. El ingeniero agradece el noble, pero estéril ademán. Pide confianza, y, sobre todo, espacio donde desenvolverse. Sin chazas aseguradas. Los cuatro tubulares de diez centímetros de espesor, con revestimiento de lona, se tensan a reunirse con el gancho. Espoleas extras, garantizan un guarnido o velocidad de descenso de dulce. Doce guantes se crispan sobre la base de la campana de plástico. Nueva gira de inspección alrededor del mármol. Los seis hombres de blanco, asientan los pies sin contemplaciones. El ingeniero, en el estrecho corredor existente entre el altar y la piedad, levanta el brazo izquierdo. Mira a los ojos del maquinista. Y este, tenso, acaricia las rojas palancas de arrastre y dirección. Asiente con la cabeza. El director de orquesta, cierra la mano izquierda. El maquinista traga saliva. Su mirada se ha clavado en el puño del ingeniero. El dedo índice se despega. El motor ruge. Las hinchas, rigidas, forman una pirámide. El garfio trabaja a veinte centímetros por encima de la cabeza de la señora. La grúa brama. Elevación. Los operarios controlan las tímidas oscilaciones. El puño vuelve a cerrarse. El maquinista congela la maniobra. Un metro, y noventa centímetros sobre el piso. Silencio. Gancho en orden. Sinchas en orden. Poleas en orden. Veintidós horas, y veinte minutos. Los cinco de dos se abren. La pluma retrocede. Las bocas hidráulicas resoplan. Los gatos acolchados de seguridad acusan el peso. La máquina se revoluciona. Camilo se ha olvidado de todo. Algunos sanpietrini, pálidos, alzan los brazos a media altura, y suplican cuidado. E inexorable, firme y capaz. El mástil telescórrico hace volar las dos toneladas. Centímetro a centímetro cruza la capilla. En la vertical del altar, el puño del ingeniero se cierra. La mole acusa el frenazo. Se balancea levemente. Cuatro guantes rodean el hara, y se reúnen con sus compañeros en el frontis de la piedad. Nadie respira. Algunos rezan. Dedos abiertos. La pluma reanuda el retroceso. Los de blanco, no sueltan la presa. Señora, e hijos se mecen majestuosos. El plástico filtra la luz. Rugidos. Los de azul, parecen contagiados por los sanpietrini. Han olvidado que son, y por qué están allí. Solo importa la piedad. Cinco metros. El ingeniero cierra la mano. El maquinista lo agradece. La pluma cimbria. Los operarios, con los brazos en alto, y adormecidos, toman aliento y se turnan en el breve descanso. Siempre hay diez guantes que controlan. A poco más de un metro del suelo. Ahora, en el espacio que ocupaba el cristal antibalas, madre e hijo flotan irreales. La milimétrica oscilación, da vida a Jesús. No parece muerto. Solo dormido. Veintitrés horas. El ingeniero alerta a sus hombres. Dedos abiertos. La máquina, como si adivinara el tesoro que transporta, responde con docilidad. El inexplicable rostro de la niña, sereno, doliente, y humillado a un tiempo, queda en sombra. El ingeniero lo percibe. Cierra el puño. Los de blanco se miran. Focos. Alguien rescata los tribotes, y los traslada junto a la balaustrada. La piedad lo agradece. Y el perfil se dulcifica. Veintitrés horas, y treinta minutos. El grupo escultórico gana los balaustrés. La grúa se relaja. El director de orquesta comprueba los anclajes. Abandona a los seis esforzados que inmovilizan el mármol y comprueba la base del embalaje, depositada en el pavimento, a la izquierda de la 422. Cambia impresiones con el maquinista y retorna, junto a los doce guantes blancos. Dedos abiertos. La pluma salva la balaustrada. Gira a la izquierda. Se dirige hacia el rectángulo de madera de allá que servirá de base al cajón. El ingeniero acompaña a el lento vuelo. Al llegar a la plataforma cierra los dedos. Los ampietrini, desborrados por la tensión, permanecen al otro lado de la balaustrada, inmóviles. Los operarios se arrodillan en tomo al oscilante mármol. Los guantes no dejan de controlar. El brazo se alza. La mano se cierra. Maquinista e ingeniero vuelven a mirarse. El pulgar se dispara, señalando al suelo. La piedad desciende. 50 centímetros. Guantes, ojos y corazones afinan. 10 centímetros para la reunión, el pulgar se recoge. Los de blanco remueven la base. Pulgar extendido. La pluma deposita la imagen en la plataforma. Aplausos. San Pietrini y hombres de azul, felicitan y abrazan al ingeniero y a los sudorosos operarios. 24 horas. El hombre del camión góndola descuelga el teléfono. La plaza de San Pedro, desierta, ignora las lejanas prisas de los romanos. La policía uniformada monta guardia. Y el cara de niño sonríe satisfecho, el embalaje de la venerada imagen, comparado con lo que acaban de vivir, es cómodo. Todo ha sido medido minuciosamente. La caja sobrepasa en 20 centímetros las dimensiones de la piedad. Una vez embalada, la AT-422 deberá enfrentarse a una masa de 1,92 metros de altura por 1,81 de longitud en la base, y 1,20 de fondo. Los empleados ensamblan el maderamen. Todo en allá. Y conforme encierran el mármol, un total de 15 perfiles enguatados, también en madera, son ajustados entre la funda de plástico, y las paredes del cajón. De esta forma, la escultura queda freamente atornillada, sin posibilidad de deslizamientos. 0-1 horas. El sólido armazón está a punto de ser cerrado. El ingeniero ruega al director de los museos que proceda. Y el profesor, feliz y diligente, tepa por la escalera. Se asoma. Examina la solidez de los perfiles y el ajuste del plástico protector. Después, a la vista de todos, extrae de la americana un rotulador rojo. Y estampa su firma en una de las paredes interiores del cajón. Desciende. Estrecha la mano del ingeniero, y ordena el cierre. Los operarios clavetean la cubierta. Todo listo. Chinip consulta el reloj. Dispone el relevo de sus hombres. Los de blanco abandonan el templo, y se encaminan al semirremolque. Quince minutos de descanso. Cero una horas, y treinta minutos. Los San Pietrini conversan en el atrio con los obreros. Rían y bromean. Los iniciales recelos han desaparecido. El ingeniero reclama a la cuadrilla. Penúltima operación. Las hinchas abrazan el cajón. La grúa se hace con él. La pluma gira ciento ochenta grados, y, a una cuarta del enlosado, siempre bajo el atento control de seis hombres, lo traslada a cinco metros escasos de la puerta central. Retiran el gancho. Los cuatro gatos de seguridad se retraen. El maquinista maniobra. Sale de la basílica y vuelve a estacionarse a dos metros del portón. La maniobra se repite. Alarga la pluma. Toma el cajón, y, suave y lentamente, lo deposita en el atrio. El comandante, los hombres de azul, y los San Pietrini, van escoltando el laborioso avance de la piedad. Los focos iluminan la plataforma, y las escalinatas. Ingeniero, maquinista y operarios, trabajan como un solo hombre. El descenso por las rampas metálicas, se efectúa en tres etapas. Primer rellano. Segundo rellano y adoquinado, al pie del semirremolque. Cero tres horas y cuarenta y cinco minutos. Ante el alivio de Camilo Chinib, y su gente, la preciosa carga, entra en el camión góndola. El ingeniero rechaza los dientes elevadores adosados en el semirremolque. Elige la pluma. Y el maquinista, con el concurso de los de blanco, la deposita con mimo en el fondo de la caja, a escasos centímetros de la pared blindada. No ha sido precisa la utilización del suelo rodante. El cajón es amarrado a los flancos. Saltan del vehículo. Camilo, aunque lo estima innecesario, sube a la caja. Y en compañía del ingeniero, inspecciona los amarros y Dantea. El blindaje de las oscuras paredes. En la cabina, el hombre del buzo blanco y cara de niño guarda silencio. Es consciente del riesgo de esta segunda y rutinaria inspección. Y se aferrá con fuerza a un bastón forrado en cuero. El jefe de la seguridad da su aprobación. Abandonan el semirremolque y el chofer procede al cierre de las compuertas de acero. Y entrega la llave al ingeniero. Chinig no pierde detalle. Cero cuatro horas y quince minutos. El maquinista de la AT422 y el atlético conductor del camión concretan la maniobra. La grúa deberá hacerse a un lado. Al separarse, el primero hace un guiño al segundo. La góndola arranca. Chofer y cara de niño se miran. El semirremolque entra en la plaza de San Pedro. Gira despacio y regresa, inmovilizándose frente al arco de la campana. La grúa se ha orillado a la izquierda, junto a la oficina de correos. Seis operarios se han encaramado alrededor de la cabina. Un Mercedes negro, matrícula del Estado Vaticano, se sitúa delante del camión. Chinig cuenta los escoltas. Un segundo coche oficial, también de la seguridad, ilumina la trasera del vehículo blindado. Los directores se acomodan en este último Mercedes. Ingeniero y comandante, de común acuerdo, saltan a los costados del semirremolque, aferrándose a las ventanas de la cabina. Camilo, en el lado del conductor, habla por el walkie. Alerta a los agentes distribuidos en la ruta. Por último, dirigiéndose al Mercedes que abre la comitiva, ordena que se ponga en movimiento. 04 horas y 25 minutos. La piedad cruza el arco de la campana a 20 kilómetros por hora. La empresa había sugerido la entrada en la ciudad del Vaticano, rodeando el brazo derecho de la columna Tade Bernini, y tomando el cómodo acceso del Palacio del Santo Uficio. Rodano no quiso arriesgarse. Aunque el blindaje resultaba casi inexpugnable, y la Guardia Armada, más que suficiente, decidió que la carga, no saliera del recinto Vaticano. La altura del transporte menos 2,50 metros, aunque algo justa, permitía el paso por dicho arco. El conductor, maniobrando con destreza, salva el oscuro túnel, y entra en la plaza de los protomártires romanos. El ingeniero mira hacia atrás, pendiente de la grúa. Chini recibe novedades por el radiotelefono. Y el hombre del bastón, imperterrito, sin dejar de mirar al frente, desliza la mano izquierda por debajo del asiento, pulsando un botón. Los potentes faros de la góndola deslumbran al Mercedes. Pero el agente que lo conduce mantiene la velocidad. 20 kilómetros. 04 horas, 25 minutos, y 30 segundos. El convoy rodea el edificio de la Canónica y la Sacristía de San Pedro. Hombres de azul, saludan a Chini va a las puertas del Hospicio de Santa Marta. 04 horas, 25 minutos y 45 segundos. Largo de San Esteban. El semirremolque se despega de la Basílica. El primer coche dobla a la izquierda, eligiendo la carretera superior. De esta forma, el camión evita el angosto arco del final de la Vía de los Fundamentos. 04 horas, 26 minutos. Palacio del Tribunal. Estación de ferrocarril. La seguridad contempla atenta el lento circular de los vehículos. Sin novedad. 04 horas, 26 minutos, y 30 segundos. Gobernatorato. En los jardines, se mueven algunas sombras. El comandante responde al saludo. La góndola frena con suavidad. Y desciende por, la vía del Gobernatorato. 04 horas, y 27 minutos. El chofer girá a la izquierda. Está a punto de pasar bajo el arco de Pablo V. Nadie habla. A la derecha, la Guardia Suiza, se cuadra desde el portón del patio del Sentinela. El Mercedes reduce. Se dispone a devorar el último tramo. La recta de la Estradonia al Giardini. La góndola, manteniendo la distancia, prácticamente separa. Camilo observa de soslayo. Y se complace ante la habilidad y consideración del chofer. El levantisco adoquinado exige dulzura. 04 horas, 27 minutos, y 15 segundos. El arco queda atrás. El hombre con cara de niño, pulsa el escondido botón por segunda vez. 04 horas, 27 minutos, y 45 segundos. El convoy se orilla a la derecha del callejón de los Jardines. Ingeniero y jefe de seguridad descienden. Algunos hombres de azul, le salen al encuentro. Conversan. Chinib, acompañado de los directores, se dirige a la cáncela de hierro que comunica con la pinacoteca. La fuerte escolta rodea el semirremolque. 04 horas, y 28 minutos. La grúa se une a los vehículos. Las compuertas blindadas se abren, y el gran cajón, de acuerdo al procedimiento, es liberado y transportado por la T422 hasta las entrañas de los museos vaticanos. Camilo comprueba el doble cierre de las puertas. Dos agentes montarán guardia mientras la piedad permanezca en el ala este de la referida pinacoteca. El comprometido traslado se consuma. Y Chinib telefonía al secretario de Estado. 06 horas. Semirremolque, grúa y operarios, se alejan de San Pedro. El ingeniero se siente satisfecho. Y otro tanto, ocurre con el hombre con cara de niño, el conductor del camión y el maquinista, aunque por una razón diferente. 17 de abril. Miércoles. A partir de aquella mañana, tras el éxito obtenido en el transporte de la piedad, Gloria Olivae quemó etapas a un ritmo endiablado. Pero el destino, terminaría arrebatándonos el control. Trataré de desmenuzar estos últimos y críticos pasos. A las 8, de acuerdo con el riguroso hacer de Hoffman, un mensajero llamaba a la puerta de mi residencia, en la Universidad Urbaniana. 15 minutos después, aparentando una desacostumbrada desazón, el Cardenal Lonco, telefoneaba a la Secretaría de Estado, solicitando una entrevista urgente con Rodano. Nueve horas. Ante la perplejidad de Ángelo, le hacía entrega de un sobre. Lo examinó curiosidad. Y al comprobar que iba, dirigido a mi nombre solicitó una explicación. Le rogué que extrajera el contenido. Y así lo hizo, tomando un segundo sobre, cerrado y lacrado. El nombre y cargo del prelado, aparecían en la cara frontal. Al leer el remitente palideció. Y comprendió el porqué de mis prisas. ¿Cómo ha llegado a sus manos? Le mostré el recibo de la mensajería. Pareció dudar. Y sus dedos tamborilearon inquietos sobre la mesa. Su instinto de diplomático le advirió. Y, entendiendo que quizá deseaba beber a solas aquel cáliz, hice a demanda retirarme. Pero, volviendo en sí, se excusó, invitándome a tomar asiento. La imperturbable voz de campesino, templara en las diarias borrascas de la política vaticana, osciló al leer las dos palabras que configuraban el remitente. Gloria a Olivae. Nos miramos. Unas inusuales ojeras, hablaban de una noche en vela. Y, dejando en libertad un cansino suspiró, procedió a rasgar el misterio, procurándolo dañar el dacre. Desdobló una recioja. Se ajustó las cuadradas gafas, y, amartillando la guardia, se enfrentó al apretado texto. — Naturalmente, yo lo conocía. Sin embargo, contribuí a alimentar el suspense con mutismo polar. Frunció el seño. Alzó la vista, y exclamó, haciéndome participe de una recién nacida y prometedora irritación. Está en hebreo. Solo acerté a encogerme de hombros. Y sus ojos resbalaron impacientes por el papel. Al reparar en la segunda mitad, en inglés, la devoró en segundos. La primera reacción, a lomos de la incredulidad no me sorprendió. Era natural en un adorador del sentido común. Arrojó el documento sobre el tablero, y rugió. — Léalo, eminencia, como broma no está mal. Obedecí respetuoso. Dejé transcurrir unos instantes, y, al localizar la traducción, bordé mi representación. El estupor saltó por encima de las bifocales. Roda nocto respondió con un amago de sonrisa. Y la ronquera vino a horlar el momento con un cavernoso y oportuno dramatismo. Y leí por segunda vez. Ahora, en voz alta. — Eminencia, poco importa la autoría de los hechos que usted ya conoce, y de los que vamos a revelarle. Nuestro objetivo no es la publicidad. Lea con atención. No será difícil comprobarlo. Su eminencia puede recabar el concurso de los expertos. La piedad de Miguel Ángel se encuentra en nuestro poder. Simule consternación. Y Ángelo, con la paciencia, desbordándose por las yemas de los nerviosos dedos, me animó a proseguir. No es importante el cómo, sino el por qué. Este atención a las exigencias, indispensables para el rescate de tan valiosa y venerada obra, patrimonio de la humanidad, el secretario de Estado, había empezado a arrojar fuego. El pontífice, y sólo él, deberá materializar los siguientes requisitos. Primero. Desvelar al mundo, de manera pública y oficial, el llamado tercer secreto de Fátima. Conocemos el texto. No hace mucho, la Nunciatura Apostólica en Lisboa les informó de unos extraños sucesos acaecidos en el Carmelo de Coimbra. Interrumpí de nuevo la lectura. Y solté unas gotas de estudiada ingenuidad. No comprendo, eminencia, yo tampoco, mintió Rodano. En otras palabras, continuaba el mensaje, no traten de modificarlo, o desvirtuarlo. En el momento oportuno, se les hará llegar parte de dicho secreto, como prueba de la solidez de estos argumentos. Segundo. El Vaticano deberá reconocer, también pública, y oficialmente, la legitimidad del Estado de Israel, esta vez, ante la gravedad de la exigencia, me refugié en una sombría seriedad. Somos conscientes de las dificultades que entrañan dichos requerimientos. En consecuencia, fijamos el plazo máximo e innegociable, para la consumación de tales compromisos en el próximo 13 de mayo, interrogué al prelado. ¿Cuánto tiempo? Rodano pareció lamentar que tomara el asunto tan en serio. Y replicó de mala gana. Algo menos de un mes. 27 días. Procuré sortear la tormenta que se avecinaba. Y concluí el increíble ultimátum. Como medida complementaria lamentamos comunicarle que Gloria Olivae, ha escondido una treintena de potentes explosivos en otros tantos volúmenes del Archivo Secreto Vaticano. Concretamente, en la colección conocida como Registro de Súplicas. Como es obvio, no podemos facilitarle los títulos de los tomos en los que han sido dispuestas las cargas. Al igual que en el caso de la piedad, pueden verificar la realidad de estas manifestaciones, examinando el Liberdiumus Romanorum Pontificum, siglo IX, depositado en las estanterías de la colección Micellania, Armario 31 y SS. En el interior del preciado volumen descubrirán un explosivo, lógicamente desactivado, de naturaleza similar a los existentes en el resto del Archivo Secreto. Si la decisión del pontífice resultara negativa, el mundo, sin duda, le pedirá cuentas. Ambos textos, en hebreo clásico e inglés, aparecían firmados con la ya mencionada y familiar expresión. La gloria del olivo. Al devolver el inquietante y estrafalario comunicado, me enganché al sentir de Rodano. Según lo dispuesto por Hoffman, mi trabajo como enlace, debía verse permanentemente regado por la cautela. Ridículo, una broma propia de dementes. Ángelo descolgó el teléfono. Y, al tiempo que expurgaba en el elenco vaticano, estalló. Pues se han equivocado de escenario, y reclamando al jefe de seguridad mascullo entre dientes. Solo faltaría que Bangio tuviera razón, espolvoré un poco de tranquilidad. Si dicen verdad, no tardaremos en saberlo. El pelado se negó a navegar por ese rumbo. Seamos serios, Eminencia. Camilo, y los directores, han sido testigos del traslado. Chiniva tendió la llamada. Pero el secretario de Estado, encharcado en una súbita sensación de ridículo, no acertó a expresarse. Y, haciendo de tripas corazón, salió del atolladero, rogando al comandante que acudiera a su despacho de inmediato. Y otro a favor, Camilo. Que le acompañó el director de los museos. Nueve horas y cuarenta y cinco minutos. Las luciferinas cejas del jefe de seguridad se abovedaron. Un robo. De la piedad. El profesor Pietrangeli, con su proverbial discreción, y buen humor, optó por sumarse a la madrugadora broma del secretario de Estado, dando por bueno que su presencia en la segunda planta del Palacio Apostólico obedecía a un lógico. Cambió de impresiones en torno a la delicada operación de la pasada madrugada. De película, eminencia. El robo ha sido de película. Tuve que sujetar la risa. Ángelo comprendió y encajó la bienintencionada réplica del director. Y Lomco experimentó una cierta piedad hacia el aturdido cardenal. Rodano, rico en recursos, esquivó el arcabuzazo del dolido chinif. Lo sé, Camilo, yo también estuve presente. Por el amor de Dios, no se ofenda. Nadie duda de su magnífica profesionalidad. Pero, le vi manosear el lacré. Supongo que estuvo tentado de revelarles la fuente informativa. Pero, calculador, apostó por sí mismo. Solo les pido una sencilla y rutinaria comprobación. Y, guardando el comunicado, se puso en pie, dejando en tablas el forcejeo. —Acompáñenme, diez horas y treinta minutos. En presencia del inquieto secretario de Estado, del confuso profesor, del irritado chinif, y de un José Flonco, siempre en segunda fila, los hombres que montaban guardia frente al reducido almacén de la pinacoteca procedieron a desclavar la cubierta del embalaje que contenía la piedad. Rematada la operación, siguiendo las rígidas órdenes de Rodano, Camilo retiró a los agentes. Y el bueno de Pietrangeli, sin terminar de comprender el alcance de la ya pesada broma del monseñor, fue a encaramarse en un improvisado cajón. Y, refunfuñando, usmeó en el interior. —La bellísima Madonna, en efecto, se hallaba donde debía. El director sonrió. Y Rodano recuperó el temple. Pero chinif, sin saberlo, jugó a nuestro favor. Su pregunta resultaría mortal. —¿Ha mirado la firma? Pietrangeli, malhumorado por la desconfianza, terminó accediendo. Se asomó. Buscó en vano en las cuatro paredes. Y, como era de prever, su rostro se contagió de la blancura del mármol. Palpó sin pudor la protección de plástico, en un intento de reconocer los perfiles de la señora. Y de mudado se volvió hacia el expectante coro, balbuceando algo ininteligible. Finalmente, abrazado a preguntas, y cardíaco por lo que acababa de descubrir, perdió conciencia del menguado y frágil maderaje que le sostenía. Su caída fue inevitable. Cuando, socorrido por los solicitos acompañantes, consiguió al fin armar las ideas, el perdido profesor, gimoteando, logró desencuadernar los ya vapuleados ánimos. La firma, eminencia, ha desaparecido. El prelado comprendió a medias. El policía, nada en absoluto, media hora más tarde, desmantelado el embalaje. El director de los museos vaticanos, arrasado por la incredulidad, daba fe de lo que parecía imposible. La piedad de Miguel Ángel había sido sustituida por una copia de excelente factura. Ángelo, a pesar del escopetazo, se vio en la necesidad de sostener y animar al derrumbado comandante. En cuanto a mí, hice lo que pude. Es decir, muy poco. Pietrangeli, dando ejemplo de entereza, solicitó permiso para una última comprobación. El prelado, sumido en pensamientos de mayor calado, movió la cabeza mecánicamente, dando su autorización. Y, desdoblándose, tuvo los reflejos suficientes para recordarle que aquel asunto exigía la máxima discreción. Minutos después, dos técnicos del departamento de restauración ratificaban el examen inicial. Uno de ellos, el eminente profesor Gabrielli, que había tomado parte en la casi mágica rehabilitación de la imagen, tras el atentado de 1972, fue rotundo. A pesar de la asombrosa perfección de la piedad que teníamos a la vista, algunos detalles eran determinantes. Por ejemplo, la técnica utilizada por el falso Buenarroti en rostro, ropas y brazo izquierdo nada tenía que ver, con la llamada fórmula interrogativa, practicada por los restauradores en la reparación de los desperfectos ocasionados en dicho atentado. Por otra parte, el artista, quizá involuntariamente, había olvidado las marcas ocasionadas en la nuca de la Virgen por los catorce martillazos propinados por el demente, y que fueron conservadas como testimonio de tan triste suceso. Ni Gabrielli ni el resto de los expertos vaticanos supieron jamás que esos supuestos errores fueron cometidos premeditadamente, con el fin de brindar una rápida identificación. Y rizando el rizo de la prudencia, los especialistas rasparon una franja del mencionado brazo, recogiendo muestras del mármol. Esa misma mañana, consumados los análisis, el director de los museos, hacía llegar el veredicto al secretario de Estado. El material que daba forma a las prótesis no guardaba relación con el empleado en la verdadera estatua. En 1972 y 1973, tanto en la nariz, ojo izquierdo, mejilla, borde del manto y brazo, los restauradores resolvieron las reconstrucciones con resina de poliéster, soluble en acetona, y polvo de mármol de Carrara. En la copia, en cambio, sólo fue identificada resina acrílica. No cabía duda. Alguien había secuestrado a la Madonna. Pero, ¿cómo? ¿En qué momento? Los responsables de su custodia no conocen aún el procedimiento. La operación, sin embargo, no fue excesivamente alambicada. El plan de Hoffman resultó imbezcable. Meses antes, adelantándose a los acontecimientos, dos hombres de Gloria Olivae, entraron al servicio de la empresa de transportes excepcionales que, presumiblemente, podía responsabilizarse del trabajo. Dicha agencia internacional, con su demostrada profesionalidad, unos inmejorables medios y el valioso precedente del viaje de la piedad a Nueva York en 1965, aparecía como un candidato seguro, en el supuesto de un segundo traslado. Y acertamos. La permanencia de nuestros especialistas en la referida empresa, fue de importancia capital, para la puesta a punto del material. Y en vísperas de la fecha prevista, para la resolución del contrato con la Santa Sede, los falsos operarios fueron designados, in extremis, como chofer y maquinista del semirremolque y de la grúa autopropulsada, respectivamente. Una inoportuna intoxicación, derivada de una cena de hermandad, había postrado en cama a buena parte de la plantilla de conductores, cuando el auténtico camión blindado partió de los andares, en las afueras de Roma, rumbo a la Basílica de San Pedro. Gloria Olivae lo interceptó fácilmente. El ayudante de Víctor Greder, que conducía el vehículo, fue retenido, siendo reemplazado por Frank Hoffman. Y una góndola, prácticamente gemela, ocupó su lugar. La circunstancia de que el ingeniero y el resto de la cuadrilla se desplazarán en un vehículo auxiliar favoreció nuestros propósitos. En cuanto al coronel, aunque había sido provisto de la oportuna documentación, su presencia no despertó la menor sospecha. De acuerdo con las indagaciones efectuadas previamente, ni el ingeniero ni la docena de hombres que le acompañaba estaban en condiciones de reconocer a todos y cada uno de los 500 empleados que formaban parte de la empresa. Ante el considerable peso de la escultura y las enérgicas medidas de seguridad que la rodearon, sólo cabía un método para apoderarse de ella. Tenía que ser el propio Vaticano quien, la removiera del emplazamiento, y la depositara en el falso camión. Y de esta guisa, se efectuó el cambio. El cómo, repito, teniendo en cuenta los medios, fue igualmente simple. El secreto se hallaba en las dimensiones internas de la caja del semirremolque. Una parte de los 7,80 metros, longitud total, por los 2,40, anchura, fue transformada, y cerrada. En el cubículo resultante, de 1,40 x 2,40, Gloria Oliva escondió un cajón de características idénticas al empleado en el embalaje de la verdadera piedad, con la copia encargada meses antes. Como ya mencioné, uno de los momentos de mayor peligro se produjo, justamente, cuando el comandante de la seguridad y el ingeniero, penetraron en la caja, a fin de revisar los amarres. La implacable tensión, soportada durante horas, hizo comprensible que no repararan en la sutil diferencia de volúmenes. La oscuridad, en parte, nos benefició. Dado el corto trayecto a cubrir por el camión, 900 metros, siempre en territorio soberano, no era previsible que los escoltas, fueran emplazados en el interior. Aún así, preventivamente, Hoffman mandó sustituir el gas a lón por un narcotizante. En caso de necesidad, los conductos de este sistema antiincendios habrían servido para neutralizar a los vigilantes. La dosis fue programada para un tiempo máximo de inconsciencia de tres minutos. Por fortuna, Chinig no lo estimó necesario. Después de todo, la piedad fue descargada y encerrada en su presencia y escoltada por dos vehículos oficiales, y nada más traspasar el arco de la campana, el cara de niño pulsó el botón que debía alertar a los tres polizones ocultos en el compartimiento secreto. De acuerdo con nuestros cálculos, el tiempo disponible, hasta la apertura de las compuertas blindadas, oscilaba alrededor de tres o cuatro minutos. Merced a un elemental mecanismo hidráulico, el falso fondo de la caja fue elevado. Y los especialistas, con el apoyo de cuatro reducidos gatos neumáticos, levantaron la piedad, dotándola de unas poderosas ruedas multidireccionales. La maniobra fue redondeada en 45 segundos. Y el tesoro quedó liberado de los amarres laterales. Acto seguido, tras el cierre de la pared móvil, el cajón fue anclado a la misma con dos sólidas hinchas que lo abrazaron por los extremos. Y los polizones, dispararon el sistema giratorio que motorizaba la plancha de acero. Y la hicieron rodar 180 grados. Y la piedad, fue a parar al cubículo. El posterior calce del cajón gemelo, la retirada de las ruedas y su definitivo asentamiento en el piso, fueron consumados en 55 segundos. Nuevo giro de la pared. En esta ocasión, 45 grados. Y nuestros hombres retornaron al escondite. La plancha blindada, fue impulsada por tercera vez, recuperando la posición correcta. Es decir, como pared de fondo. Por último, a través de dos escotillas practicadas en los laterales de dicha pared, la copia fue debidamente amarrada a los flancos de la caja. Total. Dos minutos, y treinta segundos. Para cuando Frank, pulsó el botón por segunda vez, advirtiendo del inminente final del viaje, todo se hallaba tal, y como aparecía en el momento del cierre del semirremolque, el resto fue sencillo. Doce horas. Armado el embalaje de la falsa piedad, saltando por encima de su derrotado ánimo, Rodano puso a prueba su sangre fría, celebrando un improvisado conciliábulo. Y los técnicos del servicio de restauración, fueron aleccionados con rudeza. Allí no había pasado nada, y el almacén, fue causurado de nuevo, manteniéndose la vigilancia y las apariencias. Doce horas, y treinta minutos. Secretaría de Estado. Despacho de Ángelo Rodano. Tras cancelar la mayor parte de los compromisos previstos en la agenda del día, el pelado mostró el último átuma a Camilo Chinib, y al director de los museos. Y una vez, más les imploró el más hermético de los silencios. Cuando el jefe de la seguridad acertó a leer el capítulo de los explosivos, la quijada de Wood Dog se desplomó. Y persuadido de la autenticidad del funesto anunció a Premio a Rodano para llevar a cabo la inmediata comprobación sobre el volumen mencionado en el mensaje de Gloria Olivae. Desfondado, Ángelo telefoneó al prefecto del archivo secreto y responsable del gobierno ordinario de tan prestigiosa institución, ubicada en el patio de Belvedere. Taimado, evitó las explicaciones, señalando al padre Metzler que se pusiera a las órdenes de Chinib. Y la espera, a qué ocultarlo, fue tan dramática como los minutos que precedieron a la confirmación del robo de la piedad. En mi afán por relajar la enrarecida atmósfera, interrogué al prelado sobre sus intenciones. Y un Rodano desconocido, casi agresivo, me hizo retroceder con la mirada. Ni Pietrangeli ni el imprudente Lonco volvieron a incomodar sus atropelladas reflexiones. Trece horas y quince minutos. Camilo, escoltado por un aturdido prefecto, irrumpió en el luminoso gabinete, depositando sobre la mesa de Rodano una de las joyas de la colección misellania. El referido Liberdiumus Romanorum Pontificum. Y sudoroso, economizando formulismos, lo abrió por la mitad, mostrando un extraño artilugio cuadrado, extraplano, de seis centímetros de lado, cuidadosamente adherido al pergamino, en el centro de la página derecha. Ángelo, sin despegar los temblorosos labios, comprendió. Y el semblante, fue clareado por el miedo. Y en sus ojos, siempre vestidos de calma, se desnudó la angustia. El germánico Metzler, a años luz de la doble tragedia, exigió una aclaración. Y Camilo, muy a su pesar, se la dio. —Se trata de un semtex, explicó, alizándose la plateada cabellera. Un explosivo indetectable por los medios físicos habituales. El prefecto perdió la respiración. —Como pueden observar, marcó Chinib con el dedo, es de reducidas dimensiones, y tan delgado como una tarjeta de crédito. Su tono se derrumbó. —Pues bien, no se fíen de la aparente fragilidad. Su poder destructivo es muy notable. —¡Jesús bendito! —clamó Metzler. —¿Quién y cómo han podido? El comandante pospuso la posible explicación. Y completó el cuadro. En el centro, como ven, hay una diminuta célula fotoeléctrica, sensible a la luz. Basta abrir el libro, para que la carga estalle. Roda no se estremeció. En este caso, añadió con repugnancia, esos malnacidos lo han desactivado. Falta el detonador, el quien, y el como del prefecto, planearon sobre el libro, reavivados esta vez por el desolado director de los museos. —No es tan complicado, Musito Chinib. Y fue a refugiarse en la privilegiada memoria de Metzler. —Padre, ¿cuántas personas han visitado el archivo durante el pasado año? Un elocuente gesto nos previno. —Si no recuerdo mal, aclaró el desconcertado sacerdote, se extendieron más de 1.500 tarjetas de inscripción ordinaria y otras tantas, a título provisional, a estudiosos de 50 países. Se han registrado algo más de 13.000 presencias en las salas de estudio de índices, con casi 29.000 peticiones de material de archivo. —Está bien, Angelo alivió el suplicio. —Metzler, aturdido, había olvidado al grupo de expertos en informática de la Universidad de Michigan, encargado del proyecto de automatización del archivo secreto, pero sí hace explosión al contacto con la luz. ¿Cómo han podido colocarlos? Camilo despejó las dudas del prelado. —Muy fácil, eminencia. El Semtex va protegido con una larga tira de papel negro. Una vez adherido, se cierra el volumen, y el criminal solo tiene que arrastrar la banda protectora, descubriendo así la célula fotoeléctrica. Cuando alguien ojea el libro, la luz, como le decía, provoca una débil corriente eléctrica. Suficiente, sin embargo, para activar el detonador, y provocar la tragedia, guión, por Dios. Se sublevó Rodano. —¿Y de cuántos tomos consta el registro de súplicas? El prefecto, ajeno al alcance de la pregunta, se resistió a dar una cifra inexacta. —No lo sé, eminencia. Tendría que consultar, aproximadamente, le urgió el prelado. —En lo que se refiere a los años 1342 a 1899, alrededor de 7400. Un silencio, mortal de necesidad, fue a montarse en los corazones. Y cómo buscar y desactivar una treintena de explosivos entre más de 7000 volúmenes. El lamento, más que interrogante, de Ángelo Rodano, puso al cabo de la calle al perdido prefecto del archivo secreto. Que insinúa su eminencia, ninguno tuvo la suficiente presencia de ánimo para repetirlo ya sabido. Y el prelado, a la desesperada, acosó a Camilo. —Soluciones. —Mal remendador, Chinive empuñó la verdad, seccionando sin titubeos. —Pocas y comprometidas. Cabe radiografiar cada libro. Ángelo se atascó en los primeros cálculos. La operación, como usted comprenderá, eminencia, además de arriesgada, exige un faraón y con un número de horas de trabajo. La seguridad vaticana, que le voy a contar, no dispone de especialistas ni de medios técnicos. El pelado subrayó las certeras afirmaciones con un amargorictus. La inspección in situ tendría que llevarla a cabo el Departamento de Desactivación de Explosivos de la Policía Italiana. El secretario de Estado dejó correr la insinuación del comandante. Hacer públicos los enojosos incidentes. Nada más lejos, por el momento, de su voluntad. Tiempo habría de meditar y tomar decisiones al respecto. Y descendiendo a la cruda inmediates, se interesó por dos cuestiones claves. —Padre Metzler, ¿alguien puede estar manejando el registro de súplicas en estos instantes? Unas gotas de sudor traicionaron la uidiza respuesta del prefecto. —Tengo entendido que no, Ángelo le atornilló con la mirada. —Bueno, Eminencia, tendría que verificarlo. Y, girando hacia Chinub, liberó la segunda duda y parte de su irritación. —¿Qué ocurriría si una de esas malditas cargas estallase cerca del registro? El comandante, sincero, se encogió de hombros, replicando con un hilo de voz. —Lo ignoró. —Habría que consultar con los expertos. —Si el Semtex actúa por simpatía, parte del archivo secreto ardería en pompa, Rodano se despojó de las gafas. Y ocultando el rostro bajo las curtidas manos se sumergió en un arduo debate consigo mismo. No era difícil imaginar el galope de sus pensamientos. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué era todo aquello? El archivo secreto minado, un civil y no chantaje. Y acorralado pareció asumir sus limitaciones. Después de todo, él solo era un tornillo transmisor en el gran engranaje de la iglesia. E imparió las primeras órdenes. —Está bien. Usted, padre Metzler, clausure esas estanterías. Y, por Dios bendito, que nadie toque el registro de súplicas. Usted, Camilo, ocúpese de la vigilancia en la zona. Se puso en pie. Y recalcó imperativo. ¿Este asunto es confidencial? Le hago personalmente responsable, padre. El prefecto insinuó el nombre del cardenal archivero, máxima autoridad, y delegado del papa en el archivo secreto. Ni una palabra. Bramó. De ese me encargo yo. Y con un andanada descabezo las posibles dudas de Metzler. Invente la excusa que quiera. Pero nadie, fíjese bien, nadie debe sospechar la verdad. Y ahora, por favor, cumplan con celeridad. Cuando hayan concluido, regresen. Quiero una información directa. De primera mano. El prefecto, asustado, fue asintiendo mecánicamente. E hizo a demanda retirarse. Pero Chini permaneció inmóvil frente a la mesa. Y, alargando el brazo, le tendió un sobrelacrado. Y anunció con gravedad. Lo encontramos en el interior del libro, junto al explosivo. Eran demasiadas emociones, incluso para un diplomático. Y ante la comprensible parálisis del prelado, Camilo optó por dejarlo sobre el tablero. La acobardada voluntad de Ángelo. Intuyendo un nuevo precipicio, se resistió a avanzar. Por último, esclavizado por la rabia, despidió a los silenciosos colaboradores. Cardenal Lonco, susurró implorante. Usted no, tomé asiento de nuevo, y fingí un mínimo de expectación. Rodano se desplomó sobre el tercio pelo púrpura del sillón. Acarició la cruz pectoral, y comentó, casi para sí. Dicen que Dios atémpera el viento para el cordero trasquilado. ¿Y qué ocurre cuando sopla un difón? Me miró suplicante. Querido Cardenal, improvisé, a Dios le encanta la provisionalidad. Es un fanático de lo pasajero. Somos nosotros, los hombres, los que nos empeñamos en instalarnos. Como buen diplomático, me dio la razón. Pero reforzó las amarras. Aguantaremos, Josef, aguantaremos. Vencidos aquellos interminables segundos, relativamente recuperado, tomó el sobre con las puntas de los dedos, inspeccionándolo a distancia. Y sarcástico, aludiendo al destinatario, vómito sin piedad. Santo Padre. Pobre infeliz. Esta vez has encontrado la horma de tu zapato, y la crueldad, relampagueó en sus ojos. Quiere leer el tercer secreto de Fátima, Eminencia. Sonreí incómodo. Ambos sabíamos que este segundo sobrelacrado iba dirigido al pontífice. Y por un momento, creí que se disponía a abrirlo. Pero, conociendo cómo conocía a las rudas y temperamentales reacciones del polaco, prefirió no avivar la hoguera. E hizo lo único que podía y debía. Telefonear al primer secretario particular de su santidad. La conversación con el gélido y desabrido Stanislaski Siwis le hizo saltar en pedazos. Desorientado con el alud de la mañana, Ángelo había olvidado el amurallado celo del caja de huesos. Sí, muy urgente. Siwis le interrogó sobre el motivo de tan precipitada entrevista. Y Rodano, severo, no hizo concesiones. Confidencial, imagina los desconcertados ojos de lechuza de Siwis. No me lea la apretada agenda de su santidad. El secretario, obtuso, insistió. Y el prelado se desarmó. Mire usted, el cardenal Loncoillo, necesitamos ver al santo padre de inmediato. Prefiere que derribemos la puerta. Siwis percibió el silbido de sables. Y moderó el tono. Bien, de acuerdo, accedió Rodan. Esperaremos a que concluya el almuerzo. Y, consultando el reloj, marcó la hora. A las tres en punto, la chillona voz del incombustible interlocutor, insistiendo en la obtención de algún indicio con el que poder preparar a su amo y señor, exasperó al quemado secretario de Estado. Limítese a sus obligaciones, padre. O debo llamarle santo padre. Cuarenta y cinco minutos después, recibidas las oportunas y, hasta cierto punto, tranquilizadoras novedades por parte de Chinib y del prefecto del archivo secreto, Ángelo Rodano y José Flonco franqueaban la puerta del gabinete privado de su santidad. Con los ojos cargados de pedernal, un siwis distante y rencoroso anunció nuestra presencia. El polaco alzó la vista. Y con un amable gesto, nos invitó a acomodarnos. Y, absorto en un documento, necesitó algunos segundos para caer en la cuenta de que no me había visto desde el accidente. Y, rodeando la congestionada mesa, se apresuró a rectificar el lapsus. Tomó mis manos enguantadas, y, feliz, me susurró en polaco. Querido Josef, me alegro de verte recuperado. Procuré disculparme por la ingratafonía. Pero Rodano, consumido por la impaciencia, abrevió el preámbulo. Abrió el liberdiurnus por la página que contenía el explosivo. Lo dejó caer sin miramientos sobre el rojo tapete del escritorio. Y, sosteniéndolos sobres en la mano izquierda, resumió los acontecimientos en riguros orden cronológico y sin concesiones. Conforme el pelado desgranaba calamidades, fui ganando en serenidad. Aquel encuentro directo con el romano pontífice, encerraba una enorme trascendencia para Gloria Olivae. Y no, porque las hipotéticas decisiones que pudieran salir del despacho preocuparán a la organización. Ese extremo, en esos instantes, era irrelevante. Lo que Hoffman, y yo mismo, no teníamos tan claro, era la reacción del polaco, a la vista del falso lonco. Y, como digo, fui estabilizándome. La cirugía plástica, y el prolongado y exhaustivo entrenamiento obraron el milagro. La sorpresa, como un ladrón en la noche, le robó el habla. Le vi encorvarse. ¿Cambiar el tinte de la piel? Rodano, implacable, se lo ofreció crudo. Y el Papa, sabedor de la rectitud y de la parca imaginación de su secretario de Estado, no dudó. No existía posibilidad de error. Eso nos ahorró tiempo. Concluida la exposición, nos dio la espalda. Y con pasos cortos, inseguros, rozando con la mano derecha los libros y carpetas que almenaban la mesa, se dejó caer en el mullido tercio pelo gris de la silla. Cruzó los brazos sobre el tablero, y bajó la cabeza. El prelado, respetuoso, le permitió maniobrar mentalmente. Y, sigiloso, fue a depositar los sobres a un palmo de la blanca sotana. Al levantar el rostro, el azul de los ojos se humedeció. Los surcos de la frente se arquearon, y los labios, rietos, anunciaron el seísmo. Pero, para desconcierto de los cardenales, se limitó a entonar el nombre de la Virgen. Santa Madonna. Y, arrollado por una serena tristeza, bajo los párpados. Y una solitaria lágrima rodó por el imbezcable afeitado. Santidad, Rodano, conmovido, trató de ordenar las emociones. Pero el papá, sin mirarle, despegó la mano izquierda, solicitando silencio. La agitada caja de Pandora de sus sentimientos, no tardaría en sorprendernos de nuevo. Y con movimientos lentos, teatrales, fue a tomar el primero de los sobres, leyendo el contenido. Un par de ácidas sonrisas modificaron el escenario. Rodano se preparó. Al finalizar aplastó el papel. Y el acero, volvió a la mirada. ¿Qué hay de los explosivos? La voz, como un lejano retumbar de tambores, nos previno. Hemos llegado a tiempo. Santidad. El registro de súplicas, según las últimas noticias, se haya intacto. Aislado, y vigilado. Inútiles. Ángelo. Buen fajador. Esperó la siguiente embestida. ¿Cómo es posible? A pesar de la cólera que empezaba a afilar las facciones, el prelado se arriesgó. No podemos culpar a la seguridad. Esa gente parece poderosa, pero, montado en sus pensamientos, le interrumpió, ignorando las justificaciones del secretario de Estado. Y mi seguridad, eminencia. De momento se han contentado con una estatua. Pero, ¿y mañana? Rodano se tragó el reproche. Y removió el caldero de la realidad. Vayamos a los hechos, Santidad. Conviene tornar una decisión. Ponemos el asunto en conocimiento de las autoridades policiales. El sarcasmo dejó al descubierto una cuidada dentadura. ¿Y qué ganaremos? Es posible que la policía, el polaco, tronando, ahogó a Rodano. Si han sido capaces de atentar contra el blindaje, robar la piedad, y sembrar el archivo de explosivos, cree su eminencia que se dejarán atrapar. El despreciativo tono le hirió. Y el prelado, enseñando los espolones, le abandonó a su suerte. Muy bien, Santidad. Suya es la responsabilidad. ¿Qué hacemos? El pontífice volvió a cruzar los brazos. Meditó la respuesta. Y astuto, reservando la artillería, decidió no empeorar las cosas. Y, sacando la máscara del paternalismo, replicó conciliador. Querido ángelo, el diplomático se acorazó. Perdone a este viejo siervo del señor. Actuemos con calma. Hay tiempo. Por el momento, esta desgracia debe quedar en casa. Rodano asintió. La piedad, oficialmente, ha sido trasladada a los museos. No atormentemos al mundo con nuestros pecados. Ganada la escaramuza, tomó el segundo sobre, dejando el asunto en el aire. Y lo rasgó, sin perder aquella enigmática y artificial sonrisa. Ángelo y yo, intercambiamos una silenciosa mirada. Y nos dispusimos para el inmediato asalto. Rodano lo intuyó. Lonco lo sabía. El breve texto de aquella hoja, con algunas menciones al tercer secreto de Fátima, haría impacto en el casco del insobornable admirador de las apariciones marianas. Fue cuestión de segundos. Conforme avanzó en el mensaje, el andamiaje de su rostro se desmoronó. El papel osciló, acusando unas progresivas e inequívocas oleadas de ira. Nuestros agentes en Coimbra habían acertado. La confesión arrebatada a Sor Lucía coincidía con el secreto original. Y torpemente, con los dedos aguadañados, plegó el mensaje, guardándolo en el sobre. Y ciego, empuñando el ingobernable latigo de la violencia, se adentró en el pantano de la desconfianza. Aquello le perdió. Traedores, quien ha robado la profecía, los fulminaré. El secretario de Estado, estupefacto, exigió una aclaración. Pero el irritado pontífice, alzándose bruscamente, siguió catapultando toda suerte de injustas acusaciones. Ángelo renunció. Y, dando media vuelta, abandonó la estancia. El confundido lonco, naturalmente, le siguió. Media hora más tarde, amainado el temporal, el papa telefoneaba al dolido rodano, excusándose. Y el prelado, desconfiado, le dejó hablar, replicando desde el filo de la obediencia debida. Lo comprendo, santidad, no tiene importancia, por supuesto, santo padre, puede estar tranquilo. Nadie, salvo su santidad, ha tenido acceso a ese segundo sobre, me miro resignado. ¿Quién es? Solo Chinib, el cardenal lonco, y yo mismo. No, santidad, el resto solo conoce una parte del asunto. Claro, ya había pensado en ello, como órdenes su santidad. Descuide, como no, santo padre, al colgar, resumió paisaje y paisanaje. Bosa caramelada. Amabilísimo. Algo trama. Sugiere una reunión urgente y secreta. Bangio, Camilo, usted y yo. El resto no cuenta. Pide ideas. Y las quiere ya. Después del conclave, sonrió mordaz, debo informarle. Y cruel, permitiendo que su viejo escepticismo tomara venganza, añadió sin disimulo. Ah, y recomienda que solicitemos ayuda a la Virgen de Xestocowa, a las cinco de la tarde, ante un Sebastián o Bangio pletórico por su acierto al señalar a la extrema derecha judía como la responsable del atentado y de robo. Tenía lugar la cumbre solicitada por el Papa. Una reunión, como era previsible, de la que no salió gran cosa. El Vaticano, sencillamente, se hallaba atrapado. Tal y como pronosticara el segundo círculo, la cuestión de fondo, la que verdaderamente inquietaba la cúpula vaticana, no era la integridad física y el rescate de la piedad de Miguel Ángel. Entre el secretario de Estado y el Camarlengo, llegaron a materializar hasta seis posibles soluciones para disimular la pérdida ante la opinión pública. Lo que no estaban dispuestos a consentir era el desgaste político y de imagen que, según ellos, se derivaría del conocimiento de estos hechos. Esta farisaica actitud, por supuesto, nos traía sin cuidado. Gloria Olivae, lo dije, tenía otras miras. El chantaje solo era una cortina de humo. Un medio para despistarlos nuevamente. Una diabólica fórmula para conducir el agua a nuestro molino. El kit del espinoso dilema fue destapado desde el primer momento, y con la mayor desvergüenza. El mundo no debía saber. Había que hallar un medio, no importaba cuál, para salvaguardar el buen nombre de la Santa Sede. Satisfacer las pretensiones de los terroristas. Bangio se levantó en armas. Hacer pública esa estupidez de Fátima, sentenció. Nos arrastraría al más grotesco de los ridículos. Aun sin conocer el texto del mensaje acertó de plano. En cuanto al reconocimiento oficial del Estado de Israel, se encrespó como una ola. Ni soñarlo, políticamente sería un suicidio. Nos enfrentaría sin remisión al mundo árabe. Y enviaríamos al patíbulo a las comunidades católicas, tradicionalmente arraigadas en esas regiones. Y cañoneó a los titubeantes. No caigamos en la trampa de atrapar la mosca, y dejar suelta a la avispa. Segunda alternativa. Rescatar la piedad, y aplastar a los anónimos autores del secuestro. Pero, ¿cómo? ¿Con qué medios? El margen de tiempo era menguado. Por otra parte, al poner el asunto en conocimiento de las autoridades policiales, se corría el gravísimo riesgo de que terminara filtrándose. Demasiado peligroso. Bangio, como no, solicitó autorización para contratar manos expertas. A saber. ¿La mafia o el mozad israelí? Rodano prometió consultarlo. Y ahí se agotó el caudal. Y el secretario de Estado, con las manos prácticamente vacías, se dispuso a dar cuenta al sucesor de Pedro. Y el coronel Frank Hoffman hizo girar la última rueda. Mejor dicho, la penúltima, el capitán de homicidios, volvió a rememorar el tirá y afloja entre Chinib, y el jefe de la policía de Roma. Terroristas. Había preguntado el prefeto. ¿Podría guardar relación con esa organización que trata de chantajear al Vaticano? Rossi empezaba a comprender el alcance de lo que tenía entre manos. Era vital que sostuviera una larga y sincera conversación con el político. Saltaba a la vista que, a pesar del celo Vaticano, parte de la alucinante historia se había derramado por la ciudad. Alucinante historia. Constante se sobresaltó. ¿A qué negarlo? La trama le tenía cautivo. Poco importaba que fuera un magistral infundio. Era preciso alcanzar el final. ¿Qué nueva aberración le deparaban aquellas postreras páginas? Le bastó con recorrer los primeros renglones azules para forjarse una idea. Esa rueda, explicaba el manuscrito, constaba de dos palabras. Dos enigmáticos conceptos. Corrector extra piramidal. Hoffman no es hombre que sucumba a los cantos de sirena del azar. La meticulosidad lo sostiene más que su bastón. No es de extrañar, por tanto, que el siguiente paso de Gloria Olivae, fuera cuidado con un mimo casi enfermizo. Esa misma mañana del miércoles, procedente de Polonia, aterrizaba en Fiumichino un sacerdote de la diócesis de Cracovia. Era portador de un cuidado y valioso paquete. A primera hora de la tarde, el polaco, viejo conocido de Sor Juana de Los Ángeles, hacía entrega del obsequio a la gobernanta de la casa pontificia. Un detalle de sus hermanas, las religiosas de la mencionada ciudad de Cracovia. Los achinados ojos de la superiora, se iluminaron al comprobar el contenido. Y se alegró por Gaby, la cocinera. Esa noche no tendría que preocuparse del postre de su santidad. La caja contenía un esmerado surtido de pierogic, una especie de empanadillas rellenas de patatas, queso o carne, y una suculenta, redonda y discreta torta de cernic, requesón. En la nota de las monjitas, se hacía especial mención al dulce, uno de los favoritos del pontifice. La priora se disculpaba. La falta de tiempo, les había impedido la elaboración de una ración más generosa. El cernic apenas, alcanzaba los cuatrocientos gramos. Pero prometía una nueva y pronta remesa. Así, y todo, Sor Juana se sintió feliz. Administrándolo con esmero, su admirado santo padre podía disfrutar, al menos, de un par de deliciosas raciones. E imaginó la cara de sorpresa del pontifice a la hora de la cena. Y las previsiones del coronel se cumplieron. Las amarguras de aquella jornada, fueron levemente paliadas por la inesperada aparición del sabroso pastel. Y el papa, olvidando temporalmente la ingratitud de las pasadas horas, lo devoró con fruición, elogiando y bendiciendo a sus incondicionales religiosas. La suerte estaba echada. Cuarenta y cinco minutos más tarde, tras concluir sus acostumbrados rezos en la capilla privada, el pontífice experimentó los primeros síntomas. Súbitos e inexplicables vértigos. Sequedad en la boca. Un desacostumbrado cansancio. Trastornos en la acomodación visual. Aumento de la frecuencia cardíaca e insomnio. Pero no se alarmó, atribuyendo el malestar a la aplastante presión ejercida por el asunto de la piedad. A la mañana siguiente, su lámina presentaba un preocupante desaliño. Ojeras. Pálides. Ojos vidriosos. Y ante la lógica preocupación de las religiosas, y de sus dos secretarios particulares, apenas, si abrió la boca. Desayuno frugalmente. Algo de café, y la última ración de Cernic. Y sin mediar palabra, ante la perplejidad de Siwis, se retiró a su gabinete. Según lo convenido, Ángelo Rodano, y yo nos personamos en la tercera planta del Palacio Apostólico a las diez en punto. El caja de huesos, congelando las diferencias del día anterior, recomendó un máximo de brevedad. Ha pasado una mala noche, nos hicimos cargo. Pero, al verle, el secretario de Estado se inquietó. Ni siquiera llegamos a sentarnos. Más aún. Creo que el debilitado pontifice apenas, si fue consciente de nuestra presencia. Permaneció acurrucado en la silla, con la atención esparcida por la sala. Tan pronto saltaba del espirado crucifijo de bronce que presidía la mesa a los blancos cortinajes de hilo de las ventanas como consultaba el reloj, interrogándose una y otra vez, obsesivamente, sobre la hora. Desconsortado, sin saberlo, Rodano estaba asistiendo al principio del fin. Cuando el Santo Padre, con la voz pastosa y la mirada opaca, preguntó si era de día o de noche, Ángelo rodeó el escritorio, y, sin protocolos, le tomó el pulso. Dios mío. Y, con un chasquido de los dedos, me indicó que le siguiera. Abandonamos el gabinete, saliendo al encuentro de Siwis. Ángelo, descompuesto, le ordenó que llamara al médico personal. Pero, eminencia, no discuta, lo fúlmino Rodano. Que venga miel aquí. Suspenda a las audiencias. Y trate de que se acueste, y antes de que los chirriantes zapatones del secretario se alejaran, le recordó la ajada, pero útil fórmula, muy indicada para sortear suspicacias. Un repentino y nada preocupante proceso gripal. Amparece en eso. Ha comprendido. Las cenicientas púpilas de Siwis buscaron algún rastro de la verdad en el acelerado parpadeo del cardenal. Inútil empeño. Sólo nuestros agentes, infiltrados en el Vaticano, y el falso lonco, se hallaban al tanto de la realidad. ¿Y cuál era esa amarga verdad? Debo confesarlo. A nivel personal, tanto Frank como yo, sentimos repugnancia. Pero, al parecer, no había alternativa. Nos debíamos al plan, y cumplimos. Aún así, ante lo desagradable de aquella secuencia, he decidido eliminar muchos de los detalles, ajustándome a lo esencial. Nuestro objetivo, como ya relaté oportunamente, consistía en materializar la renuncia del Papa. Ese era el compromiso. Pues bien, esa penúltima fase de Gloria Olivae, entró en funcionamiento con la tarta procedente de Cracovia. Su manipulación fue un juego de niños. De acuerdo con lo establecido, el Cernic contenía tres dosis, de 5 miligramos cada una, de lactato de viperideno, de C.I., un corrector extrapiramidal destinado a provocar la demencia del Papa. Este fármaco, utilizado habitualmente en los psicóticos para aliviar y corregir los efectos parkinsonianos de naturaleza secundaria, se haya contraindicado en el caso de individuos sanos. Es suficiente la administración de una tres dosis, sea en forma de ampollas, 5 miligramos, tabletas, 2 miligramos, o grajeas, 4 miligramos, guión, para que la víctima caiga en un grave, a veces irreversible, trastorno mental orgánico. Al poco de su ingestión, el sujeto presenta unos típicos rasgos de patología cerebral, entre otros. Alteración de una o más funciones cognoscitivas, incluidos memoria, pensamiento, percepción y atención. El delirio y la demencia pueden constituir el trágico final del proceso. Por supuesto, los tres círculos podía haberle suministrado dicho corrector, sin necesidad de desplegar una trama tan compleja y arriesgada como la expuesta en este informe. El hecho de que el viperíden no deje residuos en sangre u orina, lo convierte en un medio casi perfecto. Pero la simplificación, aunque tentadora, era un sable de doble filo. Entrañaba riesgos que no pasaron inadvertidos. Aunque posible, una locura repentina no habría sido normal. No en el caso que nos ocupa. Sin unas condiciones específicas, o una enfermedad previa, degenerativa del sistema nervioso central, las sospechas se hubieran erizado como lanzas. A pesar de su ancianidad, y del acusado tren de trabajo, el pontífice es un hombre de probada fortaleza física y mental, sin asomo de problemas que pudieran conducir a la patogenía descrita en los numerosos ejemplos de trastornos mentales orgánicos. Jamás se le detectó un tumor cerebral, que justificara un delirio, una demencia, el síndrome amnésico, o la alucinosis. Tampoco es un devorador de fármacos. Una intoxicación por error, no tenía demasiada base. No es adicto al alcohol ni a las drogas, ni cabía la posibilidad de recurrir a hipotéticas infecciones sistémicas o intracraneales, encefalopatías metabólicas, epilepsias, afección por agentes físicos, etc. Un delirio o demencia súbitos, insisto, en un personaje de estas características, podían alertar a sus médicos y consejeros, malogrando ésta y futuras operaciones. Para alcanzar ese mismo fin era menester e entrar en una dinámica distinta. Serpenteante. Paciente y maquiavélica. Es decir, que arrastrará al protagonista a la demencia con la misma naturalidad que la noche, se apoderá del día, y para ello, se concibió un plan demoledor. Se le empujó a una crisis de extrema gravedad, desgastadora, y de muy comprometida solución, que, por descontado, no rozara los sagrados e intocables pilares de la doctrina o de la fe. Por ese camino, con un papá como el polaco, el fracaso estaba garantizado. Acorralándolo, en cambio, con un problema de naturaleza política, que amenazara el prestigio de la Santa Sede, el resultado podía ser diferente. Una vez tejida la tela de araña, la violenta presión derivada de tan inimaginables acontecimientos actuaría, aparentemente, por sí misma. El desequilibrio mental aparecería como una lógica secuela. Al menos, para los que se hallaban en el secreto del chantaje. Y ese delirio o demencia, indefectiblemente, obligaría al colegio cardenalicio a plantear la renuncia involuntaria del Santo Padre, claramente incapacitado para gobernar. El plan, no ensayado jamás en la historia del papado, era teóricamente perfecto. Pero Gloria Olivae subestimó al destino. El avil miel auqui no tardó en percatarse del cuadro confusional que aquejaba al ilustre enfermo. Sin embargo, embarcada en la prudencia, ante la ausencia de precedentes, se limitó a recomendar reposo y un periodo de observación, atribuyendo el trastorno al inhumano ritmo de trabajo. Esa misma tarde retornaría, junto al lecho de su compatriota y amigo. Pero el corrector extrapiramidal, implacable, siguió su curso. Y cuando la superiora y Sorfe acudieron solicitas a las estancias privadas, con el fin de proporcionarle una reconfortante colación, le sorprendieron en una desconcertante actitud. El papá, en pijama, merodeaba entre los muebles del dormitorio, husmeando ropas y maderas. Su rostro, bañado en sudor, era presa de unas discretas, pero anormales convulsiones. Aquellos bruscos movimientos coreáticos, centrados en el territorio de la cara, se extendían también a los hombros y brazo derecho. Sor Juana, asustada, le rogó que regresara a la cama. Pero el pontífice, víctima de los síntomas prodrómicos, soltando una estrepitosa carcajada, le exigió que se identificase. Santo Padre, soy Oso Sorfe, somos nosotras. Los inexpresivos ojos del anciano se dirigieron de nuevo al pequeño reclinatorio situado a los pies del lecho. Y alucinando, incapaz de dominar las deformantes contracciones de los labios, interrogó a un inexistente personaje acerca del caballo que acababa de orinarse en el lugar. Siwis no tardó en acudir en socorro de las atemorizadas religiosas, convirtiéndose en la siguiente víctima del delirante pontífice. Su firme insistencia, para que obedeciera, y se acostase solo contribuyó a desencadenar la cólera del perturbado. Y de las risotadas, saltó a los gritos, cebándose en su fiel servidor. Y ante la consternación general, abofeteó al caja de huesos, derribándole. La alteración de su conciencia, respecto al entorno, y a cuantos le rodeaban, era un primer aviso. Y antes de que los desconsolados testigos, tuvieran tiempo de reaccionar, su conducta osciló bruscamente, y de los improperios, pasó a las lágrimas. Y un llanto incontenible, terminó por quebrantar los desmoronados ánimos de cuantos le asistían. Y dócilmente, como un niño, suplicando que le permitieran regresar, junto a su madre, dejó que le arroparan. El estrechamiento de conciencia, la perturbación cognoscitiva, y la salida de la realidad eran imparables. Cuando el anciano médico polaco acudió presuroso, el paciente se hallaba en plena crisis. Agitado, temeroso de todo, y de todos, con notables dificultades para pensar coherentemente, y presa de la ansiedad y de una aguda hipersensibilidad a la luz y al sonido. No reconoció ni el auqui. Y este, alarmado, indicó al primer secretario la urgente necesidad de recurrir a los especialistas. Siwis se negó, alegando que la presencia de los psiquiatras, debía ser autorizada por las altas jerarquías. Los sensatos argumentos, las amenazas, y hasta los insultos del galeno, no hicieron mella en el frío y calculador sacerdote. Solo puedo telefonear a los cardenales, concedió Siwis. Finalmente, después de no pocos inconvenientes, el médico fue autorizado a sedar al pontífice, inyectándole, por vía intramuscular, 100 miligramos de cloracepato dipotásico. Pero el fármaco, aunque apaciguó al enfermo, no sirvió para neutralizar el problema de fondo. Esa misma tarde, el secretario de Estado, el camarengo y el prefecto de la casa pontificia acudían a la tercera planta, celebrando una explosiva y confidencial reunión con Siwis, y el médico personal. Solo Rodano y Bangeo creyeron entender el porqué de aquella inesperada crisis emocional. Pero guardaron silencio. Y ante la apremiante solicitud de Mielauki para que permitieran el acceso de algunos prestigiosos doctores en psiquiatría, los prelados, como un solo hombre, se opusieron, tachando al polaco de alarmista. El médico, fuera de sí, abandonó la escena, calificándolos de miserables, cobardes y políticos putrefactos. Una triple y sarcástica sonrisa acompañó el portazo de Mielauki, y, tras aleccionar al aturdido caja de huesos sobre la necesidad de guardar el más riguroso de los secretos en torno a la situación del Santo Padre, le pidieron que se retirara y que transmitiera la consigna al resto del personal de la tercera planta. El rudo e incondicional servidor del Papa demostró su disconformidad con un segundo y violento portazo. Y los cardenales se conjuraron para no precipitarse. Convenía actuar con prudencia y exquisito sigilo. Quizá aquella anormal conducta sólo fuera un irrelevante y pasajero trastorno, hijo natural del estrés. La sola idea de que la suprema cabeza de la Iglesia pudiera ser víctima de la demencia, fue rechazada como incompatible con el sagrado ministerio encomendado por Jesucristo. A decir verdad, a pesar de la pomposa manifestación de fe, los tres pelados, en el fondo de sus viejos y atrincherados corazones, no hubieran puesto la mano en el fuego por una tesis tan discutible, pero, en parte, acertaron. El delirio, como suele ser habitual, remitió temporalmente. Por definición, como trastorno transitorio, el síndrome nunca es crónico, aunque tampoco es normal que el paciente vuelva al estado premorbido de funcionamiento mental. De acuerdo con nuestros estudios, considerando las dosis de corrector extrapiramidal ingeridas por el sujeto, el delirio debería presentarse de forma intermitente, y a lo largo de tres o cuatro semanas, como máximo. Un periodo lo suficientemente dilatado como para dejar constancia, pública y notoria, de la dolencia que le asolaba. Un mal que podía decantarse, o no, hacia la demencia. Un riesgo, en suma, que la cúpula vaticana no estaría dispuesta a admitir. Según los especialistas de los tres círculos, el desenlace debería ser la plena recuperación del funcionamiento premórbido. En otras palabras, el Papa retornaría a la normalidad. Pero, obviamente, los responsables del Vaticano no conocían esta circunstancia. Y en las cuarenta y ocho horas siguientes, el estado del pontífice mejoró, reintegrándose, incluso, con las lógicas limitaciones, a algunas de sus actividades. Los actos públicos, audiencias, y entrevistas siguieron cancelados. Fue suspendida la cotidiana misa, en la que participaba una treintena de invitados, y sus frecuentes incursiones a la capilla privada, quién sabe, si buscando consuelo, para su deprimido espíritu, se vieron discretamente vigiladas por las religiosas y los secretarios. Cuando, tímida, y prudentemente, fue consultado por el médico, y sus más cercanos colaboradores, sobre los recientes y singulares sucesos, atónito, no supo qué responder. Sus recuerdos eran remotos, difusos y lagunares. El robo de la piedad, llenó prácticamente esos momentos de lucidez, aunque el paciente Rodano, se vio en la necesidad de refrescarle, casi constantemente, los pormenores y detalles que rodeaban el asunto. Su memoria aparecía alterada, con un bajo nivel de recuerdo de las experiencias anteriores al estallido del delirio. Pero, al tercer día del primer ataque, el enfermo volvió a despertarse de madrugada, sumido en una profunda confusión e impotente, para distinguir la frontera de la realidad de la de los sueños y alucinaciones que le devoraban. Y el delirio, se apodera de él violentamente. Y amparado en la oscuridad, cuando sus servidores le creían dormido, y relajado, se precipitó escaleras abajo, sorprendiendo a la seguridad que montaba guardia en la segunda planta. Y en bata, con la calavera del miedo en el rostro, se perdió a la carrera hacia el portón de bronce. Los de azul, perplejos, sólo acertaron a telefonear a su jefe. Cinco minutos más tarde, el desconcertado comandante, los escoltas, y varios sentinelas de la guardia helvética, se dispersaban en las tinieblas de la desierta plaza de San Pedro, a la desesperada búsqueda del fugado. Chinib, incapaz de comprender lo que sucedía, recordó a aquel otro insólito incidente, protagonizado por el antecesor del polaco cuando, sin previo aviso, se plantó en plena calle, frente a la puerta de Santa Ana. Es decir, en territorio italiano. La escapada del infantil Juan Pablo I estuvo a punto de originar una tormenta diplomática. Dos minutos después, con un camilo al borde del infarto, uno de los suizos reclamaba a gritos al resto de los policías. Lo que vieron era de locos. Y nunca mejor dicho. En la fuente de tres tazas de carlo maderno, con el agua por las rodillas, chapoteaba a un anciano. Canturreaba una melodía polaca. En el blanco batín que le cubría, podía distinguirse el escudo papal, bordado en oro. Cuando la seguridad, no sin esfuerzo, consiguió reducirle, trasladándole a sus aposentos, Chinib despertó a Rodano, exigiéndole una explicación. Y Angelo, desmoronado ante la nueva crisis, le confesó lo poco que sabía, achacando el trastorno, una vez más, a la vilagresión de los terroristas. A partir de esta recaída, los acontecimientos se despeñaron, beneficiándonos. Pero también debo reconocer que, a pesar de los esfuerzos de Gloria Olivae, han escapado a todo control. Trataré de ordenarlos y sintetizarlos de la mejor de las maneras. Los rumores sobre la inestabilidad mental del pontífice se destaparon. El portavoz de la sala estampa, naturalmente, los cercenos sin contemplaciones. El proceso gripal era benigno. No hubo más comentarios. Y los pelados tuvieron que claudicar, autorizando la visita a la tercera planta de tres destacados psiquiatras. Todos, como es fácil imaginar, vinculados a la casa, a través de la Academia Pontificia de las Ciencias. El examen, en un paciente sedado, fue papel mojado. Y, como era de esperar, se negaron a emitir un veredicto. Y la bruma se espesó. Para establecer un diagnóstico mínimamente objetivo y sensato, aseguraron, es preciso llevar a cabo toda una batería de pruebas, incluyendo radiografías, encefalogramas, etc. Los cardenales prometieron estudiar el asunto. Y en el Palacio Apostólico comenzó a sonar el tic-tac de una amenazadora duda. El Santo Padre estaba perdiendo el juicio. Y a pesar de la inicial oposición del Secretario de Estado, un escogido grupo de pelados, con el Camarlengo y el prefecto de la Casa Pontificia a la cabeza, empezó a contemplar un doloroso, pero cauterizante remedio. La renuncia del vicario. Y nuestros agentes, infiltrados en la Secretaria de Estado, y en los sectores más reaccionarios de la curia, fueron detectando toda una cadena de secretos encuentros y contactos. El asalto al papado iba tomando cuerpo. Y aunque el pontífice mejoró sensiblemente, la segunda y exhaustiva inspección de la psiquiatría vendría a crucificarle. El informe, altamente confidencial, apuntaba hacia una paranoia senil. Pero, curados de espantos, los doctores evitaban pronunciarse sobre las posibles causas, ciñéndose a un tratamiento que no los comprometiera. A saber. Mantenimiento de una nutrición, equilibrio electrolítico y líquido adecuados. Vitaminas, y un entorno sensorial, social y asistencial óptimos. Ángelo se encolerizó. Y Banjo, y los suyos, bendecidos por la clase médica, redoblaron sus intrigas y maquinaciones, redactando, incluso, los borradores de la renuncia papal. Cuando Rodano me mostró los documentos, comprendí que estábamos a un paso del triunfo. Reptando como víboras africanas, los cabecillas de la conjura, habían dispuesto dos fórmulas. Según la primera, el Santo Padre, renunciaba voluntariamente al trono de San Pedro, por causa de su avanzada edad. En el supuesto, más que probable, de que el terco polaco, no se prestará a firmar, echarían a rodar el segundo, y bien lubricado engranaje. La renuncia involuntaria, que no requería rúbrica ni buenos modales. Parte del colegio cardenalicio, ya había sido despabilado, entre bastidores, claro está, respecto a las precarias luces de su santidad. En cuanto a las obligadas explicaciones al orbe católico, bastaría con aludir a imperiosas razones de salud. La verdad, domesticada por la política, debería resignarse. Y Rodano tuvo que ceder. El dictamen psiquiátrico, y el permanente estado de apatía, depresión y debilidad del pontífice, que malvivía recluido en sus habitaciones, o en la capilla, le hicieron caer en la red colectiva. Y fue en el transcurso de aquella segunda semana cuando, siguiendo el plan de Hoffman, el falso Lonco, vino a zancadillear la devaluada credibilidad del Papa. En una de mis caritativas visitas al enfermo, aprovechando un flash de lucidez, fui a revelarle una singular historia. El auténtico cardenal José Flonco, se hallaba secuestrado por los mismos terroristas que habían robado la piedad. Yo, en realidad, sólo era un doble. Y el frágil pensamiento del polaco saltó en anicos, desorganizándose. Minutos después, Camilo Chinivera solicitado a gritos por el desquiciado anciano. Y el comandante, paciente y respetuoso, soportó con dignidad la incoherente denuncia, convencido de que asistía a una nueva recaída. Cuando Rodano y Bangio fueron informados de la última extravagancia, se comprometieron a zájar por lo sano. El acta de la renuncia le sería presentada esa misma semana. Pero Chiniv, viejo hurón, reaccionó como esperábamos. A las pocas horas, emprendía algunas olapadas pesquisas. Primero entre los altos dignatarios de propaganda fide. Después, cerca de la policía de Roma. En el dicasterio, los malabarismos del jefe de la seguridad fueron infructuosos. Entre los medios policiales, en cambio, si se tenía conocimiento de un extraño y poco afortunado incidente, protagonizado, no hacía mucho, por un periodista y escritor extranjero. En los interrogatorios practicados a raíz de su detención, este español se había referido insistentemente a una historia muy similar, base y armazón de una novela. Chiniv, obviamente, no reveló sus fuentes. Pero, al igual que las autoridades italianas, terminó desestimando tan loca idea, convencido de que se hallaba ante una coincidencia de poca monta. Esta perversa maniobra, amén de acelerar el objetivo final, nos permitiría navegar en las turbulentas, aguas vaticanas con notable impunidad. Si alguien volvía a sospechar, Chiniv, o la policía de Roma, podían deshacer el equívoco, pero era el turno de un inesperado convidado. El destino. Y las cosas se torcieron. Dado que el pontífice, en franca y definitiva recuperación, se negó a seguir recibiéndome, mis informaciones nacen ahora, de Rodano, y de los ya mencionados especialistas de Gloria Olivae que han actuado, y continúan trabajando, como topos en el fangal Vaticano. A diez días de la culminación del plazo establecido por los terroristas, el secretario de Estado, el cardenal Camarlengo y el comandante Chiniv, fueron repentinamente convocados por el Santo Padre. Su estabilidad emocional parecía felizmente asentada. Y con toda calma les comunicó su meditada decisión respecto al problema de la piedad. Aceptó las condiciones. El mismo 13 de mayo, día de la aparición de la Santísima Virgen, haremos público el secreto de Fátima, y el reconocimiento oficial del muy querido Estado de Israel. No hubo margen para la discusión. Los ojos del Papa llameaban. Y Angelo, conmocionado, recibió el encargo de preparar los inmediatos contactos con el embajador israelí cerca de la Santa Sede. Bangio, en el ascensor, se descolgó con uno de sus acostumbrados y sonoros aldabonasos. Loco. Definitivamente loco. Y presionando el brazo de Rodano, tratando de conquistarle, le anegó en su mezquindad. Por el bien de todos debemos neutralizarle. Aquí se agota nuestra información. Gloria Olivae, a pesar del implacable seguimiento, no ha llegado a concretar la naturaleza de las oscuras reuniones, celebradas dentro y fuera de la ciudad del Vaticano, y en las que han participado cardenales, señalados representantes de las facciones radicales de la curia, y varios miembros de la seguridad vaticana. Sabemos, eso sí, que estos comités no han negociado el asunto de la renuncia. Al parecer, han ido mucho más allá. Y ese más allá, guarda una estrecha relación con la palabra accidente. El capitán de homicidios, entendió al fin por qué el manuscrito se hallaba en poder del Santo Padre. El último párrafo, en tinta roja, era revelador. Imposible extenderme, santidad. Repito lo ya anunciado en los arranques de esta confesión. Su vida corre gravísimo peligro. No podemos prevenirle sobre el cuándo. Tampoco ha sido posible aclarar el cómo ni el quién. Pero los hechos cantan. Aléjese del Vaticano. Reflexione y adopte las medidas oportunas. El peligro no procede ahora, del exterior, sino del interior. La operación, como ve, ha escapado a nuestro control. Y una última observación. No se inquiete por la piedad. Será de vuelta, y sin condiciones. En cuanto a los explosivos, sólo fue una medida disuasoria. Jamás existieron. Gloria Olivae, cumpliendo instrucciones superiores, se halla temporalmente paralizada. Nuestra segunda y secreta meta, Paradojas del Destino, depende ahora, de sus deseos de seguir viviendo. Fin del manuscrito. Rosy acarició las rojas cubiertas. Tenía gracia. A pesar de sus treinta años en la policía estaba claro que no lo había visto todo. Hemos terminado. Descabalgado del presente. Necesitó tiempo para reparar en sus intranquilos hombres. El teniente insistió. Constante, y como un Lázaro que vuelve, alzó su remota atención, reincorporándose a la capilla. ¿Qué hay de la autopsia? Hugo sonrió. Y peinando el pelirrojo mostacho, trató de ponerle al corriente. Siguen con ella. Once horas treinta minutos. La puerta se abrió súbitamente. Y el teniente olvidó sus explicaciones. Y ambos, perplejos ante la coincidencia, vieron irrumpir a un zaracala normalmente inquieto. Un chinipálido, cerró la doble hoja, siguiendo los presurosos pasos del forense. E ignorando a la expectante brigada, fueron a inclinarse, frente al ensangrentado reclinatorio. Capitán y teniente se miraron, sin comprender. Pero, respetuosos, se amarraron al silencio. Y aguardaron. Algo inusual, quizá importante, le había forzado a interrumpir la autopsia. Aquel, en mangas de camisa, y sin corbata, no era el aspecto de un zaracal que hubiera rematado su trabajo. Tampoco la gravedad del rostro y el mutismo que le apantallaba, encajaban en su habitual forma de ser. Y tras unos instantes de atenta observación, los dedos del médico, acariciaron el relieve de bronce. Camilo Chinib, a su lado, negó con la cabeza. Y Saracal, finalmente, solicitó la opinión del jefe de seguridad. Se lo dije, la superficie es enteramente metálica. El forense, en cuclillas, recibió la innecesaria aclaración sin pestañear. Y durante algunos segundos continuó ausente, materialmente enganchado a la sanguinolenta pata del águila sobre la que, según las apariencias, se había consumado el fatal accidente. Acto seguido, incorporándose, paseó la mirada por la alfombra. Camilo, a su vez, fue a plantarse en las proximidades del escalón de mármol, explorando el altar y el enlosado. Y Saracal, volcándose en el reseco charco de sangre, repitió el minucioso examen desplegado sobre el frontis del reclinatorio. Observe, la sugerencia de Chinib, invitando al médico a que contemplara el escenario desde el punto en el que, se había registrado la hipotética caída del pontífice, terminó crispando la paciencia del teniente. Pero Rossi atentó, le amansó. Ni un solo indicio. Lo veo, replicó el forense midiendo las palabras. Pero conviene asegurarse. Solo entonces salió al encuentro de la agazapada impaciencia del jefe de homicidios. Y, tomándole por el brazo, le condujo hasta el reclinatorio papal. Hemos descubierto algo extraño, Rossi siguió la dirección marcada por el dedo de su amigo. Que tus hombres inspeccionen de nuevo la pata del águila. Lavad el bronce. Que comprueben, milímetro a milímetro, el estado del esmalte. Pero, Saracal, comprendiendo, se excusó. Y le puso al tanto del hallazgo. Madera, en la herida de la frente. El capitán asintió. Y dejó que redondeara la explicación. Una esquirla de unos cuatro milímetros. Ha aparecido en los bordes. Deberá ser analizada en el laboratorio, por supuesto. Y, señalando de nuevo el alto relieve de bronce, añadió. Como puedes apreciar, la zona del supuesto impacto es metálica. Rossi se aproximó al águila, confirmando lo que resultaba evidente. Curioso, Musito. Muy curioso. El inesperado descubrimiento, justificó el forense, nos ha obligado a suspender el examen de la región conflictiva. Comprendo, y aflorando sus pensamientos, el policía vino a plasmar las sospechas de los recién llegados. Si en el reclinatorio no existe un gramo de madera, ¿cómo ha llegado esa esquirla, a la frente de la víctima? Más aún, corrigió el médico, ¿cómo ha podido incrustarse tan profundamente en la herida? Nadie se atrevió a aventurar una hipótesis. Y el capitán, retornando la sugerencia inicial de Saracal, planteó una cuestión de idéntica trascendencia. ¿Por qué te interesa el estado del esmalte? Rossi conocía la respuesta. Pero quiso cerciorarse. No estamos seguros, se parapetó el forense. Sabes que la última palabra la tiene el laboratorio, una malévola sonrisa desarmó a Saracal. Los tejidos no presentan restos del té nido verde que cubre el bronce. El jefe de homicidios mantuvo la picara expresión, aguardando conclusiones. Pero el forense, sorteando los subterráneos propósitos de la bi-policía, se limitó a refrescarle las instrucciones. Averigua si la patina aparece dañada. Un golpe de esas características tendría que haber erosionado el esmalte. Rossi claudicó. Y bueno será, sentenció el médico mientras se alejaba hacia la doble puerta, que procedas a un segundo peinado. Esa astilla tiene que haber salido de alguna parte. Uno, atendiendo las indicaciones de su jefe, se apresuró a distribuir a los especialistas. La sangre fue lavada, procediéndose a una minuciosa inspección de cada centímetro cuadrado del alto relieve. El propio Rossi, finalizada la primera e infructuosa exploración, recorrió, lupa en mano, los perfiles de la emplumada pata derecha del águila. Y, al igual que sus hombres, tuvo que rendirse a la evidencia. El teñido en verde del bronce no acusaba la más mínima alteración. Aún así, habría que esperar al ulterior análisis de las imágenes tomadas con los potentes macros. Una hora después, los funcionarios concluían el meticuloso barrido. La conclusión, aunque provisional, terminó precipitándolos en un aparente callejón sin salida. Excepción hecha de las sillas y bancos que se alineaban al fondo del templo. El resto de la capilla no presentaba madera men alguno. Y mucho menos el reducido territorio sobre el que había yacido el cadáver del Papa. Prudentemente, Rossi ordenó tomar las correspondientes muestras de la única madera existente en el lugar. Las mencionadas sillas, y la puerta de entrada. Doce horas cuarenta y cinco minutos presa de una punzante inquietud. El jefe de homicidios, optó por no esperar. Hubiera podido despedir a su gente, y asistir al final de la autopsia. Pero aquella desacostumbrada, e inexplicable desazón, quien sabe, si premonitoria, le impulsó a modificar los planes, acelerando la partida. Y previa notificación a Chini del final de los trabajos en la capilla, la brigada, escoltada por los agentes de seguridad, se abrió paso por el largo y currido corredor principal de la tercera planta. Susurrantes corrillos depelados, y vanaban los pormenores de la tragedia. Y, de pronto, aquella voz, Rossi se detuvo, imantado por la familiar afonía. Y un espigado y solemne cardenal, con las manos enguantadas e intrigado ante el descaro de aquel desconocido, interrumpió la conversación, correspondiendo con una no menos inquisidora mirada. Y las cejas del capitán, incontenibles, cabalgaron rabiosamente. Y el prelado, reparando en el libro rojo que acompañaba al detective, palideció. —Eminencia, se adelantó Rossi, aliviando el tic con el dedo índice. —Creo que nos conocemos, no sé, hijo, renqueó el purpurado. —¿Es usted José Flonco? Y el grana de la faja cardenalicia, se instaló en un rostro empedrado por la sorpresa. —Así es, admitió el prelado, a la defensiva. —¿Con quién tengo el placer? —Capitán Constante Rossi. —De homicidios. Pero Lonco, rehaciéndose, ahuyentó el inoportuno rubor. Y contraatacó. —Comprendo. Ya sabré que nos tiene a su disposición. En eso confío, Eminencia, y, apostando por su intuición, se despidió con un anuncio que el Papa Rojo fingió no comprender. —Gloria Olivae no ha finalizado. 17 horas guión. Muerte accidental. Hugo se revolvió furioso. Pero Rossi, absorto en el estudio de las fotografías y de los primeros informes del laboratorio, no replicó. Y el teniente, avanzando hacia la abarrotada mesa del jefe de la brigada, le interpeló por segunda vez. —¿Has oído a ese estúpido periodista? Rossi desvió la mirada hacia el monitor de televisión. Prestó una fugaz atención al comunicado emitido por la sala estampa, y corrigió a su fogoso amigo. En todo caso, estúpido Vaticano, y, mostrándole las ampliaciones fotográficas, descargó parte de su natural escepticismo. —¿Qué esperabas? A la vista de las imágenes y del dictamen de la ofoscopia, el rostro de Hugo Gasparetto se relajó. Reflexionó durante algunos segundos, y, recuperando la extraviada prudencia, se identificó con los pensamientos de Rossi. —Fibras pertenecientes a una compresa hemostática. —Tú mismo las desencolaste de los coágulos. El capitán asintió en silencio. Al parecer, según fuentes cercanas al Palacio Apostólico, el fatal accidente pudo registrarse de madrugada, cuando el Santo Padre acababa de ingresar en su capilla privada. El cardenal Camarlengo se haya reunido en estos momentos. La voz del locutor de televisión terminó endureciendo el ya sombrío semblante de Rossi. —¿Qué opinas? —Un elocuente y prolongado resoplido alerto a Hugo. —Esperaremos. —Necesitamos el informe de la autopsia, y... —Sabes que no me refiero a eso, le interrumpió el teniente. —Esos hilos en la herida. —Sí, aceptó Rossi. —Son muy extraños. —Guión, extraños. Hugo dejó a un lado los miedos. —Y se arriesgó. —¿Cómo han llegado hasta la frente de la víctima? —Yo te lo diré. —Alguien, con sobrada experiencia, le aplicó una compresa, tratando de detener o paliar la hemorragia. El capitán simuló no haber comprendido la audaz pero veros y mil teoría. —La monja, quizá. Las pecas de Gasparetro se agitaron, arrastradas por una morda sonrisa. —Constante. —Me tomas por tonto. —¿Qué me dices de la esquirla, justamente en la herida? —Guión. —¿Qué insinúas? —Le animó el capitán. —Que no terminó de creer la hipótesis de una caída. —Hechos, uno, dame hechos. —Bien, aceptó el teniente. —Punto primero. —Una silla alojada en plena herida. —Déjame que reconstruya la escena. Rossi, complacido, se convirtió en espectador. —Madrugada. —El papá, por las razones que sean, se viste. —Acude a la capilla. —Se arrodilla en el reclinatorio. —Reza, ole, eh. La imagen del libro rojo apareció al punto en la memoria del jefe de homicidios. —Alguien provisto de una llave, abre la doble puerta. Hugo se apresuró a matizar. —Alguien de confianza, o muy próximo al pontífice, claro está. Se acerca sigiloso. —Descarga un único y certero masazo. La sangre brota incontenible. Eso explicaría las gotas sobre el reposabrazos. Sujeta el cuerpo. Le aplica una compresa hemostática, y frena la hemorragia. Carga el cadáver, y lo deja caer por delante del reclinatorio, en la posición en que fue encontrado. Toma la cabeza y la golpea contra el frontis de bronce, simulando un fatal impacto, pero la maniobra, a pesar de la contundencia, no altera el teñido verde de la pata del águila. Rosy, escéptico, torpedeó la aparentemente fantástica versión. —Me estás hablando de un profesional. Matar a un hombre de un solo masazo no es fácil. Un profesional de gran corpulencia. Hugo fue asintiendo. —¿Y qué me dices del sirio encendido? En cuanto al manuscrito, ¿por qué apareció bajo el tórax? Si la muerte del papa responde a una maquinación, y en el libro rojo se insinúa esa posibilidad, ¿por qué lo olvidaron? El teléfono malogró el contraataque. —Sí, señor. Rosy al habla, ¿ahora, está bien, el manuscrito? Imposible, en estos momentos se encuentra en el laboratorio. Pero, de acuerdo. Veré qué puedo hacer, el teniente no precisó mayores explicaciones. La llamada había oscurecido la mirada de su amigo. El prefeto, anunció el capitán, enfundándose la americana. Quiere verme de inmediato. Y reclama el manuscrito, y obedeciendo al instinto le ordenó. Fotocópialo. Trataré de ganar tiempo. Diecisiete horas treinta minutos Rosy maldijo su ingenuidad. Tenía que haberlo supuesto. Y, sujetando la indignación, dejó que el silencio, como el más elocuente de los reproches, hablara por él. Y el prefeto de la policía romana, agotándose en una prefabricada amabilidad, trató de justificarse. Créame que lo siento. Yo también cumplo órdenes. No hubo un solo parpadeo. Y el político, inquieto, recurrió a la lisonja. Entiéndalo. Nadie duda de su probada profesionalidad. Usted es el mejor, pero, ya sabe, cosas de la política. Me comprende. Perfectamente, señor. Caso cerrado. Y Rosy. Guadaña en mano, le acorraló en misericordia. ¿Qué mentira sugiere? Mis hombres tienen derecho a una explicación, el prefeto esquivó el tajo. Y, señalando el teléfono, le invitó desafiante. Marque el número del ministro. Quizá resuelva su problema. Y, maniobrando hacia la conciliación, añadió. Querido Rosy, dejemos que la hoguera se extinga. No me pida que le aclare el porqué. El asunto viene de muy arriba. Víboras. Estalló el capitán. Primero reclaman nuestra presencia. Después, cubiertas las apariencias, entierran el caso. Por favor, limítese a obedecer. Asunto archivado. ¿Y qué me dice de la autopsia? La resistencia fue barrenada. No insista. Muerte accidental. Supongo que ha escuchado las noticias. Y el prefeto, alzándose, dio por concluida la entrevista. Quizá sea mejor así. Por cierto, le recordó imperativo. ¿Qué hay del manuscrito? Los balbuceos del capitán no prosperaron. Recuperelo, corto amenazador. Pero, guión, y ahora, por favor. Y, amparándose en la falsa excusa del reloj, anunció. Los legítimos propietarios están al llegar, dieciocho horas, legítimos propietarios. Aturdido ante el implacable rodar de los acontecimientos, constante Rossi golpeó discretamente la puerta del despacho. ¿Quién podía estar interesado en la recuperación del libro rojo? La siniestra organización, quizás. El Vaticano. Su mente, desbordada, reclamaba tiempo. Y, animado por un prefeto jovial y sonriente, caminó despacio hacia la lustrosa e interminable mesa. Dos sacerdotes, entorchados en irreprochables clergimen y sentados en el filo de sendasillas, volvieron el rostro al unísono, espiándolo sin recato. Muchas gracias, Rossi. Puede retirarse. Y el manuscrito, protegido en una bolsa de plástico transparente, pasó a manos del máximo responsable de la policía de Roma. Todo parecía en contra. Ni siquiera habían podido fotocopiarlo. Y Rossi, resignado, dio media vuelta, alejándose en silencio. Aquel individuo, de regreso a la brigada, la súbita idea continuó goteando. Aquel sacerdote, porque le resultaba familiar. ¿Dónde le había visto? Maldita Mernoria. Dieciocho horas diez minutos guión. Noticias. Nervioso, casi divertido. Hugo agitó una hoja de papel, sofocando momentáneamente las cábalas del capitán. Saracal. Acaba de telefonear. Y también el Vaticano. Olvídate. Caso cancelado. Nos han retirado, de cerrajo sin piedad. Lo sé, replicó el teniente, inexplicablemente eufórico. Saracal me ha puesto al tanto. No te entiendo. Él te explicará, Rossi adivinó. La autopsia. La cara de Hugo se iluminó triunfante. Y bien, restos de un hipotensor en el tejido graso. Los primeros barridos toxicológicos parecen determinantes. Habla claro. Saracal tampoco lo entiende. Resulta ilógico que el papá necesitará un reductor de la presión sanguínea. Es público y notorio que el falleció. Gozaba de una excelente tensión. Rossi se encogió de hombros. ¿Es que no te das cuenta? Se encrespó. O mucho me equivoco, o alguien se ha estado preocupando de suministrarle un fármaco innecesario, provocándole desmayos y mareos. El jefe de homicidios recordó las alusiones de Sor Juana a los extraños síncopes sufridos por el pontifice en los días que precedieron a su muerte. Algo, en efecto, no encajaba. Y hay más. La curiosidad volvió a espejear en los ojos del capitán. Y su compañero abonó el surco, preparándole para la segunda noticia. Lo siento. Saracal quiere informarte en persona. Está bien, se dio Rossi. ¿Y qué hay de esas víboras? Camilo Chinib, ignoró en nombre de quien, desea verte. Ni hablar. Hugo le atrapó. ¿Asunto confidencial? Al parecer tampoco está de acuerdo con la versión oficial. Demasiado tarde. Demasiado goloso para un buen policía. Me he tomado la libertad de aceptar. Maldito pelirrojo. Una espontánea e indulgente sonrisa arruinó el simulacro de amonestación. A las nueve y media en el restaurante Mario. ¿Qué perdemos con escucharle? Dieciocho horas treinta minutos. Todo en orden. El camino ha sido despejado. Gloria a Olivae puede proseguir. Suerte. Y el prefeto, entregando el libro rojo al más joven de los sacerdotes, estrechó las manos de los representantes del Vaticano. Me alegró, mi querido socio, se despidió el de mayor edad. Me alegró, y aquel sacerdote con cara de niño, apoyándose en un bastón forrado en cuero, se incorporó con dificultad. Y, refiriéndose al manuscrito que sostenía su hierático y atlético compañero, resumió con una espunta de malicia. Ahora, mi estimado prefeto, confiemos en que tú sagas Capitán Rossi muerra el anzuelo. Diecinueve horas Rossi le dejó hacer. Y el teniente, fiel intérprete de sus deseos, cursó las órdenes. La brigada concluiría los análisis. Los resultados del laboratorio, aunque inexistentes a nivel oficial, quedarían bajo la dúpela del jefe de homicidios. Aquella no era la primera irregularidad que compartía con sus hombres. Una irregularidad que, de acuerdo con el sentir general, aparecía plenamente justificada. Como funcionarios debían acatar las directrices superiores. Pero, como policías, invocando el más elemental de los derechos, también sentían la necesidad y la obligación de alumbrar un enigma que, después de todo, les había sido encomendado. Diecinueve horas diez minutos Udo, percibiendo el tronar de los pensamientos de su jefe y amigo, se limitó a zigzaguear entre el hostil tráfico romano, a la búsqueda del Betusto Palacete de Ladrillo Rojo, sede del Instituto de Medicina Legal. Conectó la radio. Pero los informativos de la RAI, vomitando teletipos, no aflojaron el tenso mutismo de su compañero. Consumadas las veinticuatro horas que establece la ley italiana, prosiguió el locutor. El cadáver será embalsamado. El alud de noticias provocado por la inesperada muerte del papá, terminó desmadejando al silencioso Gasparetto. Bastardos. Sega y compañía, la funeraria más prestigiosa de Roma, acudirá al Palacio Apostólico, maquilladores de la verdad. Los sucesivos masazos de Hugo, no despertaron el interés del capitán. Su memoria, a juego con el rojo y el negro de la noche, se debatía en una inútil exploración de los recuerdos. Aquel sacerdote con cara de niño, y un bastón forrado en cuero, el camarlengo, reunido con los cardenales, ha establecido, cumpliendo la tradición, que el cuerpo del infortunado pontífice sea expuesto a la veneración pública, hipócritas. Seguirán después los nove mundiales, raza de víboras. Y tras los nueve días de luto oficial, el conclave, y aquí no ha pasado nada. Un nuevo conclave, previsto, en principio, para dentro de dos semanas, terroristas de guante blanco. El personal de la Secretaría de Estado, continúa cursando los tradicionales telegramas. Cada cardenal recibe en estos momentos, el siguiente y la cónico texto. —El papa ha muerto. Venga inmediatamente. —Rodano. —Bastardos. Diecinueve horas treinta minutos Aracal comprendió. Aquel rosí, pálido y amartillado, debía ser lidiado con tiento. Y, tomando la delantera, los condujo por las macilentas soledades de la morgue. Hugo agradeció el rápido ingreso en el acristalado y austero despacho del forense. A pesar de sus frecuentes visitas al depósito de cadáveres, y de su cotidiano roce con la muerte, aquel olor a cre, aquel lugar, esmaltado día a día con la trágica realidad de las miserias humanas, terminaban sofocándole. Entendía, por supuesto, el porqué del perpetuo e irreductible buen humor que esgrimían médicos, auxiliares y alumnos en cada una de las autopsias. Puro mecanismo de compensación. Sabia válvula de escape de la naturaleza. Nada mejor que aquellas mesas de mármol y aluminio, entre asépticos guantes y mandiles ensangrentados, para calibrar con rigor el inmenso valor de la vida y el sorprendente grado de estupidez que puede coronar al ser humano. Con frecuencia, ante el dramático vaciado de los cuerpos, y el implacable sahar del bisturí, capitán y teniente, habían comentado la conveniencia de que, al menos una vez en la vida, cada ciudadano fuera obligado, por ley, a contemplar el rudo pero elocuente espectáculo de un homicidio, de un accidentado o de un suicida. Sólo la aplastante y desnuda visión de la muerte, pulverizando sueños y ambiciones, y reduciendo la gloria, el poder y el dinero a un material inerte, podría devolvernos el equilibrio interior. Y bien, lejano, con los pensamientos hipotecados, Rossi cruzó las manos sobre la fría y desconchada mesa de metal. Pero el abordaje, casi mecánico, no prosperó. Saracal, sin prisas, prestó más atención al reparto de sendas raciones de whisky que a las demandas del policía. Un doce años, Udo, malicioso, terció con la saludable intención de disolver el correoso rictus del capitán. «Muy especial tiene que ser el descubrimiento, para que nos obsequies con la mejor de tus reservas». Con un guiño de complicidad, el forense aplaudió el oportuno y bien intencionado gesto del teniente. Y se enganchó a la maniobra, puntualizando. «No hablemos de hallazgos. Dejémoslo, por el momento, en indicios». Y, derivando hacia lo personal, trató de estimular al apagado Rossi. «He sido informado. Caso archivado. Muerte accidental, vergonzoso». Constante apuró el chivas. Y templó la mirada. «Era de esperar», avanzó Saracal, reconfortado ante la progresiva recuperación de su amigo. «Sé cómo te sientes. Nueva victoria de los mediocres. Así es la política». Rossi arqueó los labios. Y la odiada palabra, política, fue conjurada con el desprecio. Y empalizó el rostro. La investigación policial, la propia autopsia, querido Rossi, ¿de qué han servido? No nos engañemos, por un instante, pareció descender a los infiernos del pesimismo. El caso Juan Pablo I se repite. «Hemos asistido a un loable y quijotesco golpe de mano». Pero la maquinaria, tarde o temprano, tenía que reaccionar. Ángelo Rodano, Chinib, todos han sido devorados por el sistema. El capitán le tanteó. «Todos». Saracal se despegó de las sombras. Y sonrió burlón, provocando la inmediata reacción de Rossi. «¿Qué tramas?» Y el forense, alzando el vaso, observó el dorado licor. Y, bebiéndolo de un trago, descorrió sus pensamientos. «Apuremos la verdad. Terminemos el trabajo. Desafiemos a la maquinaria. ¿Por qué no llegar al fondo de la ciénaga?» Capitán y teniente se miraron. Yudo, palpando el desenlace, masculló con desgana. «Caso cerrado». «Olvídanos, un momento», Rossi comprendió. La insinuación de Saracal era sólo la punta del iceberg. Y formuló la pregunta clave. «¿Has negociado?» La respuesta se materializó en una dilatada y significativa sonrisa. «¿Con quién?» «Con Chinib. ¿Qué demonios?» Pero el forense, manteniendo viva la regocijante expresión, le puso a prueba. «Por supuesto», replicó el capitán, encantado con el juego. «Más aún. Apuesto a que esta noche estarás presente en el restaurante Mario». Los ojos de Saracal chispearon, bendiciendo el segundo acierto. «Acabemos. ¿Cuál es el plan?» El médico abrió una carpeta. Revisó los folios mecanografiados, y, retornando al expectante jefe de homicidios, le desarboló. «Lo siento. No sería correcto. Deja que Camilo, como portavoz, te exponga la iniciativa. Y ahora permitidme que os hable de esos indicios. Como iréis observando, constituyen una interesante plataforma para esa hipotética actuación, no oficial». No insistieron. Estaba claro. «Y Saracal, expirando entre los documentos, seleccionó un párrafo. Informe preliminar. Resultados sin cuantificar. Cromatografía de capa fina. Y, alzando la vista, abrió un paréntesis. Las muestras de la autopsia han sido remitidas a dos laboratorios. Ninguno conoce la identidad del sujeto. Como sabéis, los barridos toxicológicos completos no estarán disponibles hasta dentro de dos o tres días. Aún así, veamos algunos de esos curiosos y primeros hallazgos». Y prosiguió la lectura. «Esquirla de madera de cuatro milímetros y medio. Extraída en zona conflictiva. Alojada en los tejidos conectivos de la herida vital, en región frontal media. Primeros análisis y fotografías in situ mediante microscopio estereoscórico. Rossi, impaciente, le animó a sortear la farragosa terminología forense. Características. Abedul. Saracal se descolgó con una aparente frivolidad. Curiosamente, el árbol de los muertos, sí, muy curioso, redondeó Hugo, abriendo el bloc de notas. Madera débilmente naranja. Semipesada. Extraordinaria tenacidad. Y el forense volvió a interrumpir la lectura. Y la estudiada pausa surtió efecto. La curiosidad se inflamó. El laboratorio del instituto ha confirmado nuestras sospechas. Madera previamente trabajada, pulimentada y coloreada. Guión. Pigmento. Saracal. Sonrió complacido. La perspicacia del teniente acababa de alisarle el terreno. Sulfato de mercurio. Al parecer, un amarillo mineral mezclado, a partes iguales, con azul ultramar. Hugo recapacitó. Y lo hizo en voz alta. Amarillo y azul, interesante. Esa combinación debería proporcionar un color anteverde. Correcto. Puntualizó el médico. Esa es la pintura que cubre la esquirla. Un momento, reclamó Rossi. No ese es el color del tenido del frontis del reclinatorio papal. Bingo. Hugo Gasparetto, arrollado por una creciente excitación, apuró el whisky. Y Rossi, alambicando conjeturas, optó por el silencio. Del examen de la herida vital se deduce que los tejidos no presentan partícula alguna procedente del tenido verde que esmalta el alto relieve de bronce, ninguno de los policías se atrevió a quebrar la nueva pausa. Hundimiento en la zona frontal media. Traumatismo horizontal. Siete centímetros de longitud, y en forma de cono truncado. El forense despegó la vista del papel, alertándolos. La base mayor de dicho cono, arroja alrededor de seis centímetros. La inferior se sitúa en uno. No hubo necesidad de aclaración. El teniente ojeó el bloc, en una nerviosa búsqueda de los datos recopilados en la capilla. Con otro un caro, siete centímetros, y, pálido, fue a mostrar las notas a Rossi. La forma, y las medidas, completudo, coinciden con la zona del impacto, en la pata derecha del águila. Saracal los observó divertido. La deducción era impecable salvo en un detalle. —Veamos, si lo he entendido. Aventuró el capitán tras digerir un corto silencio. La víctima se precipita contra el reclinatorio. El teniente torció el gesto. Pero dejó que el puntilloso Rossi se explayara. Sufre un traumatismo mortal. Saracal le salió al paso. De lo primero, no puedo dar fe. En cuanto a la causa de la muerte, en efecto, todo apunta a una lesión craneal. La tabla externa había cedido, presentando la ya mencionada forma de cono truncado. Y como consecuencia del impacto, dicha tabla externa del cráneo, fue empujada dentro del diploé, comprimiéndolo y destrozándolo. Finalmente, la interna se abombó y cedió, afectando a un área bastante mayor que la tabla externa. Bien, aceptó el capitán, simplificando. Parte del cráneo se hunde, y, ayudándose con los dedos de la mano izquierda, fue a marcar el territorio sobre su propia frente. —¿Y ese hundimiento? —dudó. Acarició la aceitosa calva, y, fingiendo confusión, retrocedió en el planteamiento. —¿Hundimiento horizontal o vertical? —Horizontal —concedió el forense cargándose de paciencia. —Sí, claro, horizontal. Pero, ¿estás seguro? —Hugo se impacientó. Saracal, en cambio, habituado al casi paranoico proceder del jefe de homicidios, se limitó a seguir el juego. Volvió a leer el párrafo, y aguardó. —Extraño —clamó al fin el capitán. Si la cabeza fue a estrellarse contra la pata derecha del águila, la herida tendría que ser vertical. Nunca horizontal. La deducción era correcta. Sin embargo, las apariencias, y convencido de que los policías barajaban ya una nueva hipótesis, el forense se amuralló tras una de sus típicas y zumbonas sonrisas, a la espera de un pronunciamiento. A no ser que, el teniente, con las calderas a la máxima presión, estuvo a punto de tomar la iniciativa, liquidando el dilema. Pero Saracal, pendiente del indeciso Rossi, se lo impidió. A no ser que el traumatismo, remató el capitán, sin demasiada seguridad, fuera ocasionado de manera muy distinta a lo que sugiere el hallazgo del cadáver. Está claro, estalló. Alguien pudo golpearle con una masa de abedul, eso explicaría la presencia de la esquirla, y aclararía otros puntos oscuros. Sentenció el forense, caldeando el diálogo. Naturalmente, se adelantó el pelirrojo, consumido ante la aparente pasividad de su jefe. Sólo así puede entenderse la horizontalidad del hundimiento craneal. Si el papá, supongamos, se hallaba arrodillado en el reclinatorio, el agresor tuvo que descargar el masazo lateralmente, casi con seguridad, por la derecha de la víctima. La rotunda afirmación de Saracal los dejó perplejos. «¿En qué te basas?» Y, señalando los folios, simplificó. «Está en el informe. La fuerza del impacto, se centró en la zona más ancha del cono truncado. Allí, el hundimiento y los desgarros eran sensiblemente superiores. Por otra parte, las fisuras secundarias, alejándose de la dirección de la fuerza, señalan que el golpe fue asestado por la derecha. Y os diré más. Del análisis de los tejidos se deduce que la superficie que hizo contacto con el cráneo no era lisa y uniforme, sino labrada, y con un relieve muy determinado. Un relieve que, curiosamente, coincide con las dimensiones y la forma de esa dichosa pata derecha del águila. ¿Qué insinúas? Udo, interpretando las sospechas de Saracal, se arriesgó a despejar las dudas del capitán. Acaba de explicarlo. Alguien, todo un profesional, se tomó la molestia previa de esculpir, parte del alto relieve del reclinatorio en una masa de abedul. Rossi, buscando la mirada del forense, exigió una confirmación. Yo no he dicho eso. Pero la hipótesis es aceptable. De todas formas, se cubrió Saracal, conviene no precipitarse. El laboratorio sigue investigando, y, sin renunciar a la prudencia, añadió. Si el accidente fue planeado, debemos reconocer que lo han hecho con minuciosidad. Nada mejor para confundir a los expertos que dejar en el cráneo. Una huella similar a la del supuesto lugar del impacto. Rossi se removió inquieto. Algo no encaja. Hugo le apremio. Explícate. Pero las ideas, tendidas al viento de la especulación, oscilaron inseguras. No sé, si aceptamos la teoría de una conjura, y de un profesional del asesinato, por qué presuponer que iba a cometer un error tan aparatoso. Saracal se reveló. Aparatoso. Sólo el examen forense, con la correspondiente apertura del cráneo, ha permitido detectar la posible naturaleza del arma y la ubicación del hipotético agresor. Más a mi favor, reaccionó Rossi, sin ceder un milímetro. Los presuntos ejecutores tenían que haber imaginado que el cuerpo podía ser sometido a la lógica autopsia. Lo siento. Creo que debemos buscar en otra dirección. El forense lo despedazo. Querido Rossi, me sorprendes. El Vaticano jamás practica la improvisación. He ahí el secreto del éxito de toda maquinaria de poder. Lógica autopsia. Ese ha sido el gran fallo del sistema y de los ejecutores, como tú los llamas. Un error que, no fue medido ni contemplado porque, sencillamente, no tiene precedente. Rossi se defendió. Palabras. Sólo palabras, Saracal. Destapó toda su rabia. —Eres un perfecto idiota. ¿De dónde crees que ha partido la orden de archivar el caso? —Del Ministerio del Interior. De la Prefectura quizá. ¿Qué necesitas para comprender? —Pruebas. —Muy bien, se rindió el forense. Pregunta a Chinib, y, tomando los folios, enderezo la conversación. —Estas son mis pruebas. —Proseguimos. —Distribución de las manchas de sangre. Supongo que tus hombres las han estudiado. El teniente justificó a la brigada. Están en ello. Si te refieres al goteo sobre el terciopelo del reposabrazos, no es ese rastro el que me preocupa. Sanjo Saracal con brusquedad, deduciendo que el laboratorio policial no había reparado en lo que se disponía a manifestar. En el estudio de las manchas aparecen otras anomalías más interesantes, y que, por supuesto, no encajan en la presunción de muerte por caída. Y, descendiendo al informe, aclaró. Por ejemplo. ¿Por qué los antebrazos presentan sendos regueros de sangre? En un choque de esas características, fruto de un resbalón o de un desvancimiento, la cabeza iría a estrellarse contra el bronce. —De acuerdo. Pero los mencionados antebrazos no tendrían por qué verse salpicados por dichos goterones. El capitán, escéptico, restó importancia al asunto. Quizá las monjas al mover el cuerpo, provocaron la impregnación de las mangas. En ese caso, aceptó el forense regañadientes, la sangre nunca adoptaría la forma de goteo. Esa explicación no cuadra con la realidad. En segundo lugar, si el cráneo, según las apariencias, se hundió al impactar con la pata derecha del águila, ¿por qué la proyección de la sangre no alcanzó la parte inferior del reposabrazos? Los tres recordaban las trayectorias de los regueros que rojecían el curvado frontis del reclinatorio papal. Todos, efectivamente, partían de un punto, abriéndose en estrella sobre la práctica totalidad del alto relieve. Sin embargo, por más que exploraron, ninguno de los funcionarios llegó a localizar una sola salpicadura en la región apuntada por el forense. Hugo revisó sus notas. Y aceptó las fundadas dudas de Saracal. Zona de impacto a treinta y seis centímetros del suelo. De la pata del águila al nacimiento del reposabrazos. Cuarenta y ocho centímetros. Si la sangre, en proyección, asciende y mancha el cuello oji la cabeza del águila, ¿por qué no salpicó también el largo rectángulo? Casualidad. Saracal negó con la cabeza. ¿Cuál es tu idea? Elemental, amigo Rossi. Al ser golpeada, la frente del pontífice tenía que hallarse relativamente próxima a los antebrazos. Casi con seguridad, en la vertical de los mismos. Arrodillado. Es probable. El análisis de las gotas que cayeron sobre las mangas habla por sí solo. Juzgad los resultados. La casi totalidad de esas gotas, arroja un diámetro similar. Trece milímetros. Con una periferia festoneada, y con salientes de medio milímetros. En otras palabras, según las tablas de Simonin y McDonnell, la sangre se precipitó perpendicularmente, y desde una altura no superior a los treinta centímetros. Como sabéis, en toda caída, por regla general, y cuando el sujeto, no ha perdido la conciencia, los brazos se proyectan instintivamente hacia adelante, y con una ligera apertura de los codos hacia el exterior. Exageras, me dio el capitán. En realidad no sabemos cómo fue. Quizá los antebrazos quedaron en la vertical de la herida. Saracal le desmanteló al instante. Y en supinación. Cuando se ha visto que alguien caiga con las palmas de las manos hacia arriba. Hugo no dejó pasar la puntualización. Arrodillado, y con las palmas de las manos hacia arriba. Una imagen muy distinta a la ofrecida por la versión oficial. Supones que se hallaba rezando. El médico le miró perplejo. Y, refiriéndose al manuscrito rojo descubierto bajo el tórax, le brindó la única deducción a su alcance. Todos lo vimos. Y tú, capitán, se apresuró a recogerlo. Entiendo que fue sorprendido mientras leía. De haber estado orando, la sangre no habría impregnado esa zona de las mangas. Por cierto, se desvió curioso. Lo ha sojeado. ¿De qué trata? Rossi, incapaz de emitir un veredicto medianamente riguroso. Eludió la cuestión. Esa es otra historia. Saracal, intuitivo, hizo diana. Documentos comprometedores, pudiera ser. ¿De qué tipo? Presionó el forense, políticos. Financieros. Doctrinales. Digamos que lo suficientemente incómodos como para que el Vaticano se haya apresurado a recuperarlos. Y Rossi le puso al corriente de lo acaecido en el despacho del prefeto. Extraño, sí señor, reconoció Saracal. Si ese libro guarda alguna relación con la supuesta conjura, ¿por qué fue olvidado por el asesino? ¿O no fue olvidado? Goterón es en forma de estrella simétrica, típicos de un plano horizontal. Muy interesante. Otra confirmación de una posible agresión lateral, ¿habéis medido la energía cinética? Conforme a la resistencia de hueso, leyó el forense, a la probable velocidad al cuadrado con que fue proyectado el objeto que le golpeó, y, a brevia, le animó el teniente. Según el laboratorio, la masa utilizada podía pesar alrededor de cinco kilos, con un desarrollo energético de, guión, cinco kilos, y un solo golpe. El súbito abordaje de Rossi descolocó al forense. Suficiente para fracturar el cuello. Lo has comprobado. Saracal agradeció la sutileza policial. Minuciosamente. El examen de la región cervical anterior fue negativo. El infiltrado hemorrágico, muy débil, no era propio de una caída de tan funestas consecuencias. Y el médico, categórico, recalcó. Si en verdad hubiera chocado con el bronce del reclinatorio, el violento impacto, capaz de hundir el cráneo, habría provocado un infiltrado de considerables proporciones, con posibilidad de fractura cervical. ¿No has respondido a mi pregunta? Le acosó el capitán. Lo he hecho. Eres tú el que no comprende. Un solo golpe, un bastonazo, por seguir con la hipótesis, puede ocasionar la muerte, sin lastimar el cuello. En el caso de una caída, en cambio, la fractura es altamente probable. Las evidencias estrecharon el cerco en torno al refractario Rossi. Y el teniente, inmisericorde, cargó de nuevo. Suma, y sigue. ¿Y qué opinas de las fibras descubiertas en los coágulos de la herida? ¿Qué fibras? El propio Rossi las desencoló. Saracal exigió información. Fibras pertenecientes a una compresa hemostática, resumió Hugo. Confirmado por el espectro infrarrojo, y la promatografía de gases. Interesante, cábiló el forense. Eso aclararía la casi nula proyección de sangre sobre el reposabrazos e interior del reclinatorio, y, dirigiéndose al jefe de homicidios, le interrogó acerca del tejido que conformaba la vestidura papal. Nada que ver. La sotana es de seda. Y, adelantándose a los pensamientos de Saracal, agregó. También se ha contrastado con el tercio pelo del reposabrazos, y con la alfombra. Negativo en ambos casos. El primero, en seda, aparece trenzado por dos urdimbres, y una trama. El segundo es algodón natural. Fibras sintéticas desprendidas de una compresa hemostática, Hugo macheteó el camino. Estás pensando lo mismo que nosotros. Saracal asintió mecánicamente. Y bien, si es lo que imagino, todo encajaría, esa compresa sólo admite una justificación. Que alguien tratara de contener la hemorragia. Pero hay un problema. El teniente le apremió. ¿En qué momento fue aplicada? Inmediatamente después de ser golpeado, o cuando la sangre se había esparcido por la capilla. Hugo protestó. Me niego a aceptar el segundo supuesto. Cuando Sor Juana alertó a las monjas y al primer secretario, el papa yacía sin vida. ¿Qué sentido podía tener que le taponaran la herida? Además, en los interrogatorios se ha quedado claro. Ninguno de los servidores de la tercera planta dispone de compresas de esa naturaleza. ¿Eso no demuestra nada? Le censuró Rossi. En cierto modo, y con las naturales reservas, Tercio, el forense, conciliador, yo también me inclino por el primer supuesto. Y, aunque es preciso esperar la confirmación de los laboratorios, todo parece indicar que la coagulación se produjo mucho antes del hallazgo del cadáver, los policías lo advirtieron. Saracal sabía más de lo que venían manifestando. ¡Maldito carroñero! ¿A qué tanto rodeo? Y Saracal, divertido, desveló una de las claves. Es probable que los coágulos, incluido el que aprisionó las fibras, se materializaran poco después de las tres de la madrugada. Es decir, según tengo entendido, casi dos horas antes de que la superiora, tropezara con el cuerpo. No hubo tregua. Rossi y Gasparetto sabían de la trascendencia de aquella revelación. ¿Quieres decir que el fallecimiento tuvo lugar? Sí, hacia las tres, poco más o menos. Al tomar la temperatura rectal, a las ocho y media en punto, el cuerpo había experimentado un enfriamiento de ocho coma dos grados centígrados. Considerando que se hallaba vestido, en un lugar cerrado y sometido a un medio ambiente normal, debemos estimar que el descenso de la temperatura corporal osciló alrededor de 1,5 grados por hora. Este cálculo, unido a la aparición de los primeros signos de rigor mortis en la cara, nos traslada a las tres. El instinto apartó a Hugo del tema central. Releyó las notas. Hecho números, y, desconcertado, manifestó el resultado. La brigada ingresó en la capilla a las seis horas y cincuenta y dos minutos. Y descubrimos la única vela encendida seis minutos después. Rossi rememoró la escena. Él, justamente, fue el primero que reparó en la solitaria y enigmática llama. A esa hora, casi las siete de la mañana, al compararlo con los otros cinco sirios, advertimos que su longitud había menguado en un centímetro. Pues bien, una vez en la jefatura, al efectuar una nueva prueba, comprobamos que dicho sirio, de cinco centímetros de diámetro, se consumía a razón de un centímetro cada cuatro horas. Capitán y Forense, tras un sencillo cálculo mental, comprendieron el porqué de la inquietud del teniente. O lo que es lo mismo, concluyó Hugo. Esa maldita vela fue encendida alrededor de las tres. Y yo pregunto. ¿Andes o después de la muerte? Y, sobre todo, ¿por quién y con qué motivo? Saracal fue directo. Un descuido de las monjas. Sor Juana lo niega, replicó Rossi. Entonces, puede que el papá, no era su costumbre, si hemos de creer a la religiosa. Guías. El gabinete de identificación está en ello. A pesar de las órdenes, matizó Hugo con un guiño de complicidad, la brigada rematará los trabajos. Los primeros rastreos, sin embargo, son desalentadores. Guión, ¿qué hay del aspirador? El teniente se encogió de hombros. Debemos esperar. Quizá esta noche o mañana estemos en condiciones de afinar. Al microscopio ordinario, y al ultropag, se aprecian restos de pelos, polen, guión, polen. ¿En la sotana? ¿Qué clase de polen? ¿Qué tipo de cabello? Hugo alzó las manos, reclamando calma. Danos tiempo, una compresa hemostática aplicada a la herida. Y justo a las tres de la madrugada, Rossi retornó al torrente principal de la conversación. Y, peinando la recortada barba con las yemas de los dedos, dejó en el aire, al alcance de Saracal, una punzante duda. ¿Por qué? Salta a la vista. Para simular un accidente, y confundir a los ingenuos como tú. Hugo se impaciento. Te lo adelante, reconsideremos, tercio. El forense. Ajustémonos a los hechos. Al menos a los comprobables. Momento de lobito. Las tres. Posible ubicación de la víctima. Arrodillada en el reclinatorio. Antebrazos extendidos, y en posición de lectura. Traumatismo horizontal. Interesa buena parte de la frente. Lesión provocada no por el bronce, sino por un objeto de madera, pintado en verde, y con una superficie labrada y similar a la del relieve de la pata derecha del águila. Un solo golpe, y proyectado por el flanco derecho del papa. El asesino, casi con seguridad, es diestro. El arma dislacera los tejidos, aplasta los vasos y hunde el hueso. Impacto mortal. El agresor, de estimable fuerza, manipula una masa o un bastón de unos cinco kilos de peso. Sabe que la hemorragía no es instantánea. Necesitará unos segundos para brotar incontenible. Sin embargo, a pesar de sus rápides, algunas gotas, inevitables, se precipitan en racimo, impregnando las mangas y el terciopelo del reposabrazos. Compresa hemostática. El grueso hemorrágico es frenado momentáneamente. El libro rojo ha caído por delante del reclinatorio. El verdudo, insisto, de considerable corpulencia, carga con el cuerpo y rodea el reclinatorio. Pendiente de análisis. Polen y restos de pelos en la sotana. Proceden del individuo que sujetó a la víctima. Lo arroja sobre el piso. Retira la compresa. Varias fibras se desprenden y quedan encoladas en la herida. Toma la cabeza, y la golpea violentamente contra el bronce, haciendo coincidir el traumatismo con la pata derecha del águila. La sangre se proyecta en todas direcciones. Fin de la secuencia. Aparentemente, el anciano pontífice ha sufrido una desgraciada caída, estrellándose con el frontis del pesado reclinatorio. Tiempo de ejecución de la maniobra. No más de tres minutos. Un accidente, remachó Hugo con un toque de cinismo, que muy pocos pondrán en duda. Después de todo, el infortunado polaco venía padeciendo unos peligrosos desvanecimientos. Rossi le reprochó su mordacidad. Pero, incombustible, el teniente se amparó en el examen forense, y en los interrogatorios. Todo concuerda. En los días previos al accidente, el papa, sano como una manzana, experimentó unos inexplicables y sospechosos síncopes. El personal del palacio apostólico ha dado fe de ello. Pero, ¿cómo era posible en un hombre que gozaba de una envidiable tensión? Yo te lo diré. Alguien de su propia casa se encargó de suministrarle el fármaco adecuado, te precipitas, frenó el capitán. En ese caso, le desafió Hugo, ¿cómo explicas las altas dosis almacenadas en el hígado? Rossi desvió la mirada hacia Saracal. Tiene razón en lo de las altas dosis, aceptó el forense. Las muestras recogidas en el tejido graso parecen irrefutables. La víctima, ignoró las razones, había estado ingiriendo importantes cantidades de un hipotensor liposoluble. Pero, una vez más, conviene ser prudentes, y esperar los resultados definitivos de los barridos toxicológicos. Todo encaja, se precipitó el teniente, haciendo caso omiso de las cautas recomendaciones de Saracal. Todo obedece a una trama diabólica, muy propia de esa intrigante y ponzoñosa curia, y, seguro de sí mismo, cerró el círculo. ¿Una conjura? Eso es. Por los motivos que sean deciden eliminarlo. ¿Qué tiene de extraño? Después de todo, no es el primer papá que muere asesinado. Trazan un plan. Alguien colabora desde el interior, desde los propios aposentos papales. Le suministran el hipotensor. Desmayos. El asesino, obviamente, conoce la casa. Puede que, incluso, viva en ella. Le espían. El papá, esa madrugada, penetra en la capilla privada. Y el verdudo, provisto de una copia de la llave, abre la doble puerta. El pontífice no desconfía ante su inesperada presencia. Se sitúa a la derecha, y golpea. El resto ya ha sido descrito, pero, contra todo pronóstico, uno de los cardenales, desafía a la maquinaria. Y una brigada de homicidios, tiene acceso al cadáver y al escenario de los hechos. Y se hace el milagro. La autopsia se consuma. El Vaticano, naturalmente, reacciona. Y un sigiloso tigre, se mueve en las altas esferas. La policía es apartada. Caso archivado. Comunicado oficial de la Santa Madre Iglesia. Muerte accidental. Fin de la historia. Y en quince días, nuevo papa. Constante Rossi buscó la petaca de piel de Antílope. Encendió un Danemán, y, alzando los ojos, permaneció pensativo, y cautivado por la ondulante desmaterialización de las hebras. Hizo rodar el cigarro puro entre los dedos, y, sin perder de vista la fina y simbreante columna de humo, fue dinamitando la entusiástica versión de su ayudante. ¿Y cómo explicas las huellas de un pie descalzo junto al cadáver? ¿Qué me dices de la vela que nadie encendió? ¿Y los agentes de la seguridad? ¿Se durmieron? ¿A qué corpulento verdugo te refieres? ¿A unas frágiles monjas? ¿A su fiel secretario polaco? ¿Por qué el pontífice se vistió de madrugada, olvidando su cotidiano aseo? ¿Quién proporcionó la copia de la llave de la capilla? ¿Dónde encajas el comprometedor libro rojo? ¿Por qué el médico personal acusó a Rodano y a los cardenales de haber intentado volver loco al papa? ¿Qué sabemos en realidad de esa supuesta conjura? ¿No te parece extraño que ese mismo pelado, Ángelo Rodano, encabezara una iniciativa tan poco usual, solicitando nuestra presencia en el lugar de autos? No, mi estimado y fogoso teniente. No todo concuerda, y, sirviéndose un segundo busquí, selló el enigma con un sonoro portazo interior. Caso cerrado. Eso es lo único que cuenta. Y no seré yo quien acosea a ese tigre. ¿Estás seguro? Estoqueo Saracal señalando el reloj. ¿Sabes bien qué? Lo que no pasa en un año, sucede en treinta segundos. Veintidós horas Rossi, jugueteo con los Javgioli al fiasco. Su apetito, como la voluntad de permanecer al margen de aquella cenagosa historia, empezaba a desfallecer. Miró a su alrededor, y, desconcertado, pregó por enderezar las ideas. Pero el denso claro oscuro del restaurante Mario, en la vía de Llavite, con una parroquia siempre apretada y parlanchina, no era el marco más aconsejable para la reflexión. Era asombroso. E, incrédulo, fue inspeccionando a sus compañeros de mesa. Hugo y Saracal, aparentemente divorciados de la gravedad del momento, devoraban la cena con un placer insultante, cantando las excelencias del Javali con salsa de mirtillo. Aquel endemoniado forense había acertado. Y el capitán se aferró a la única explicación posible. Saracal se hallaba al corriente. Camilo Chinib, instalado en una robusta solemnidad, parecía aguardar. Sus palabras fueron las justas. Saludó, y departió fugazmente con el incansable propietario del local, su vicio amigo Mario, y solicitó unos espaguetis a la carbonara con panceta magra. Sinceramente, por más que repasaba el corto discurso del jefe de la seguridad vaticana, no podía dar crédito a su contenido. La sorprendente propuesta le había sacado del rumbo marcado poco antes. Hablo en nombre de Ángelo Rodano, les anunció Chinib tras los obligados apretones de manos, y acorazándose en un elocuente tono de confidencialidad. No creo necesario que deba explicarles cuál es la situación. El colegio cardenalicio, como habrán adivinado, se ha hecho con las riendas. Nuestros esfuerzos han sido abortados. Naturalmente, no todos, en aquella casa, estamos de acuerdo con lo ocurrido, y, mucho menos, con la versión oficial sobre la muerte del Santo Padre. Queremos, y necesitamos averiguar la verdad. Y ahí entra usted, Capitán Rossi. Usted, su brigada y los forenses que han practicado la autopsia. He aquí la razón de mi llamada y de esta cita. Deseamos proponerle algo. Una oferta, como podrá suponer, no oficial. Estaría dispuesto a concluir las investigaciones policiales. Obviamente, y permítame que insista, al margen de sus superiores. Asunto privado. En caso afirmativo, usted y los hombres que le acompañan en tan delicada empresa, contarán con nuestra cobertura. Los resultados, si los hay, quedarán en poder de la persona que me honró en representar. Única y exclusivamente en su poder. Si acepta, mañana mismo, en el país que designe, será abierta una cuenta bancaria, bien a su nombre, al que estime oportuno, o bien, cifrada. Debo aclararle también que, tanto en su propio beneficio como en el nuestro, no habrá documento alguno que acredite, o demuestre que trabaja, para esa alta autoridad eclesiástica. Y tampoco voy a recordarle que dichas pesquisas, si se materializan, deberán consumarse en el más estricto sigilo. Más aún. De producirse una filtración, tenga por seguro que lo negaríamos todo, disolviendo la operación. Me gustaría decirles, concluyó Chinib, que disponen de tiempo para meditar esta propuesta. Lamentablemente no es así. La respuesta deberá llegar a mi conocimiento antes de las nueve horas de mañana. Supongo que imaginan por qué. Yo seré su único contacto, capitán. Y, por supuesto, si la decisión es negativa, lo entenderemos. Usted, amigo Rossi, que sabemos ha leído ese misterioso libro rojo, está en condiciones de intuir la peligrosidad de la misión que tratamos de encomendarle. Una misión que no pretende cambiar la historia. Constante Rossi, cuchara y corazón en mano, siguió removiendo fríjoles y sentimientos. Una tentadora oferta, justo era reconocerlo. E incapacitado para emborronar la mente con negras sutilezas se rindió, sin más ante la vil diplomacia de Chinib. Aquel hombre, aun pudiendo, no había invocado almenadas y sacrosantas filosofías. Tampoco planteó sus palabras con vanas promesas. El enojoso capítulo del dinero, incluso, sólo aparecía como un colaborador de segunda fila. Era otro. El fondo de la tentadora oferta. Una clave que sí podía movilizarle. El desmantelamiento de la mentira. Un reto demasiado atractivo, para todo buen policía. Y aunque la cena discurrió, sin pronunciamiento o alguno, sujetos al dibujo y a la discusión de los detalles de la hipotética colaboración, conforme avanzaron, el jefe de homicidios, supo que la suerte estaba echada. El destino, experto jugador de póker, es siempre el último en mostrar sus triunfos. Y alzó Caire de un amaro, al filo de la medianoche, reorganizado el silencio tras el adiós de los postreros comensales, se cobró otra decisiva a Baza. Ocurrió al plantear la lamentable pérdida del libro rojo, entregado por el prefeto a los enviados del Vaticano. Camilo, alisando la cabellera en un nervioso gesto, los puso en guardia. Me sorprende, amigo Rossi, confesó el jefe de la seguridad. Que recuerde, sólo la comisión judicial, la brigada, el propio Rodano, mis hombres, y yo asistimos al hallazgo de dicho libro. Y dudo que el prelado, que dio luz verde a la autopsia y a las investigaciones policiales, pueda ser el responsable de tan precipitada requisa. ¿No le parece extraño? En cierto modo hablaba con razón. Pero el capitán no replicó. Y silenció su casual encuentro con el cardenal Longo. Una de dos. O la información sobre la existencia del manuscrito, había sido filtrada por el Papa Rojo, o por alguno de los presentes durante el levantamiento del cadáver. Sea como fuere, lo cierto, es que el misterioso escrito, reunía un innegable valor para una de las partes en litigio. Cabía la posibilidad, incluso, de que todas las facciones, supuestamente implicadas en tan nebulosos sucesos, se hallaran interesadas en su rescate. Los tres círculos, sí en verdad existía, por obvias razones de seguridad. En cuanto a los artífices de la posible conjura, por motivos menos oscuros. Tanto para unos como para otros, el libro rojo, evidentemente, constituía un elemento desestabilizador y altamente peligroso. Y Rossi comprendió que, de aceptar la misión, aquel sería uno de los objetivos prioritarios. Su recuperación era vital. Y Chinib, a petición del capitán, se comprometió a hurgar en las cavernas vaticanas. Los sacerdotes en cuestión, cuyos nombres constaban en el obligado registro de entrada de la prefectura, tenían que pertenecer a alguna de las laberínticas secciones o dicasterios del imperio del romano pontífice. A no ser que, pero Rossi rechazó la descabellada idea. Demasiado fantástica. Los tentáculos de los tres círculos, una organización a todas luces imaginaria, no podían dominar también los centros motores de la policía. O quizás sí. Y, de pronto, su esquiva memoria vino a procesar una imagen. Una familiar fotografía mental, descolgada hasta esos momentos de su mural interior. Un sacerdote con cara de niño, y un bastón forrado en cuero, Hoffman. La increíble deducción, sin embargo, fue arrinconada, donde estaban las pruebas. En realidad, en aquellos incipientes y tímidos momentos, todos eran sospechosos. La desaparición del libro rojo podía ser obra de cualquiera con un mínimo de poder e influencia. Tal vez los mismos que habían abortado las investigaciones. O debía pensar en Ángel Orrodano y Chinif. Ambos, testigos de excepción, palidecieron ante el inesperado descubrimiento. Y puestos a especular, cómo interpretar el involuntario desliz del comandante. Cómo sabía que, en efecto, había leído el manuscrito. Sólo la brigada presenció dicha lectura. O se trataba de una mera presunción. Y qué decir de los agentes de la seguridad que trasladaron el cadáver. La traición y el soborno eran la segunda divisa del Estado Vaticano. En cuanto a Lonco, tampoco quedaba fuera de sospecha. Todo lo contrario. No, nada era seguro en aquel moverizopantano, y el debate, sin Chinif, se prolongó hasta el amanecer. Y la residencia de Hugo Gasparetto, fue escenario de un improvisado campo de batalla donde, finalmente, el instinto policial arrasó cualquier vestigio de sentido común. Y la propuesta de Rodano, fue aceptada por unanimidad. El plan, inicialmente, era sencillo. Rossi, acogiéndose a la legalidad, solicitaría un periodo de excedencia, apartándose de la brigada. Hugo y los funcionarios embarcados en el extinguido caso continuarían en sus puestos, trabajando extraoficialmente, y confaginando sus labores habituales con el nuevo y apasionante desafío. Saracal, menos atado que los policías, completaría el equipo, ultimando los informes, y sirviendo de puente entre Rossi y homicidios. Y a las 08 horas, según lo convenido, el capitán marcaba el teléfono privado de Camilo Chinib, aceptando el compromiso. El viejo Mario, anunció Rossi, ajustándose a la clave pactada en el restaurante, acepta viajar con usted. Agradecido, replicó el interlocutor, sin ocultar su satisfacción. Le estaré esperando. Y no olvide el Chianti, descuide. Un geográfico, con el gallo en el cuello. Una hora después, el capitán abordaba al jefe de la seguridad vaticana en la estación Otaviano, en la línea del metro romano. Seis paradas más adelante, en Termini, se despedían discretamente, tomando rumbos opuestos. La cuenta bancaria, cifrada, quedaría abierta en París esa misma mañana. Y Rossi, perplejo, examinó de nuevo aquel sobrelacrado. No pregunte, le advirtió Chinibale entregárselo. Nada tiene que ver con nosotros. Desconozco cómo ha llegado hasta mi escritorio. Anoche, al salir hacia el restaurante, yo, personalmente, me ocupé de cerrar el despacho con llave. Naturalmente he abierto una investigación, de lo que no cabe duda es de que ha sido depositado en la mesa durante la noche, o, quizá, en la madrugada. Le garantizo que Monseñor Roda no sea ya tan intrigado como yo. El misterioso sobre, sin remitente, iba dirigido a su persona. A la atención del capitán Constante Rossi. Homicidios. Fue inevitable. Aunque las palabras de Camilo, parecían de buena ley, las explicaciones, sin embargo, se le antojaron arrumbrosas. Y el capitán receló. Si aquello no guardaba relación con Chinibale, y el prelado, ¿por qué había aparecido en el cuartel general de la Seguridad Vaticana? ¿Por qué no en la jefatura? Y algo más. No resultaba sospechoso que hubiera llegado a sus manos en tan crítico momento, coincidiendo con la aceptación, y puesta en marcha de la secreta misión. Y una penosa idea comenzó a rondarle. Podía fiarse de la infantil, casi ridícula, historia de la violación del despacho de Chinibale. Pero, al rasgar el sobre, y comprobar el contenido, el silbante tren de las sorpresas, volvió a arrollarle. Y de la confusión, pasó a la incredulidad, precipitándose, por último, en la cólera. ¿Qué significaba aquel pandemonium? Si alguien pretendía volverle loco, estaba a punto de lograrlo. Tomás Lindomis de Fanbrancar, rezaba el anónimo, Ciudadanos suecos, retienen el manuscrito hallado bajo el cuerpo del asesinado pontífice. Contacto. 332.372-3. ¿Quiénes eran aquellos individuos? Y sus pensamientos, a la desesperada, le devolvieron a la pasada reunión, en el Mario. Al parecer, alguien más sabía del secreto acuerdo con Dano, y, lo que era más sangrante, de sus intenciones respecto al libro rojo. De no ser así, como explicar la increíble oportunidad del mensaje. Naturalmente, se calmó, también podía tratarse de una mera coincidencia. Eso sí, regateó consigo mismo. Sospechosamente oportuna, pero había más. Junto a la hoja mecanografiada, meticulosamente plegada, aparecía una fotocopia. En una nerviosa ojeada reconoció la letra. El texto, sin embargo, aunque igualmente familiar, le resultó, como definirlo. Alterado. Lo repasó con mayor detenimiento, llegando a idéntica conclusión. Los párrafos, pertenecientes a la primera página del referido manuscrito, se hallaban incompletos. Y aceptó que dude, leyó por tercera vez. Está en su derecho. Lo natural, es que la presente, le parezca, una mente febril, o trastornada. Espero que, en breve, cambie de idea. Como irá comprobando, ya fue informado de algunos acontecimientos. Pero lo que usted conoce es sólo la punta de Uniseberg. Confió en que, le ayude a calibrar, en sus auténticas proporciones. Y sobre todo, disculpe la insistencia, adopte las medidas para evitar lo que parece inevitable. Se rindió. Sin posibilidad de confrontación con el original, el remiendo de las lagunas, cuando menos, era comprometido. Evidentemente, algunos de los vocablos habían sido suprimidos y reemplazados por puntos suspensivos. Pero, ¿con qué finalidad? Si el responsable del anónimo quería demostrar que se hallaba en posesión del libro rojo, ¿por qué no incluir el texto íntegro? Y Rossi, dejando libre la intuición, creyó en rever una segunda y crítica lectura, sin relación con el genuino destinatario, el fallecido papa, diabólicamente trenzada y dirigida a alguien que, como él, estuviera en condiciones de manejar ciertas informaciones. Pero, rebasado, apeó la atención, desviándose hacia el tercer y último eslabón del desquiciante anónimo. La meticulosa inspección no alivió el suspense. Al contrario. Y privado de luces, su cerebro entró en una vía muerta. Quizá deba retirarme, se justificó. La falta de imaginación es siempre el primer signo de arteriosclerosis de la condición humana, y guardando el sorprendente pasaje de avión, prosiguió el lento caminar hacia la jefatura. A los pocos pasos, sin embargo, indignado consigo mismo, prendió de nuevo el motor de las cavilaciones. Veamos, estúpido Rossi, se reprochó, aireando la inteligencia, e intentando racionalizar el enojo su enigma. ¿Quién puede estar detrás de este comunicado? Posibilidad número uno. Un bromista. Poco creíble. Porque iba a obsequiarme, con unos nombres concretos, con la fotocopia de un documento altamente reservado, y, para colmo, con un costoso billete aéreo. Descartado. Posibilidad número dos. Un informante que, se mueve en las cloacas vaticanas, y que, como apuntara Chinib, no está conforme con la versión oficial sobre la muerte del pontífice. Verosímil, aunque complejo. En un supuesto así habría que admitir que el autor del anónimo está en posesión del libro rojo, o, al menos conocer su paradero. Algo no cuadra, posibilidad número tres. ¿Alguien relacionado con la supuesta conjura? Tesis igualmente comprometida. Si esa facción, quién sabe, si artífice del bloqueo de las investigaciones policiales, se ha dado tanta prisa a la hora de recuperar el manuscrito, ¿a qué viene ahora, esta revelación, poniendo en peligro su estrategia? Un traidor, quizá. En ese caso, ¿por qué recurrirá un jefe de homicidios? La prensa, por ejemplo, con su cañoneo como hubiera, logrado un efecto demoledor. Confuso. Muy confuso, posibilidad número cuatro. Los tres círculos. Eran ellos, hipotéticos propietarios del manuscrito, los autores de la filtración. Ni siquiera podía demostrar su existencia, además, y sólo a título de hipótesis, si aceptaba que, en un golpe de audacia, habían burlado al prefeto, arrebatándole el codiciado documento, por qué descubrir su juego. Absurdo. A no ser que la fantasmagórica entidad planeara otra de sus satánicas y arriesgadas maniobras, como especulación no estaba mal, posibilidad número cinco. Ángelo Rodano, y su fiel portavoz, Camilo Chinif. Demasiado retorcido. No, tratándose de un astuto cardenal, y diplomático por añadidura. Ellos, a fin de cuentas, le habían hecho entrega del sobrelacrado. ¿Cuál era el auténtico papel del prelado en aquel manicomio? ¿Por qué tanto interés en contratarle? ¿Y una última posibilidad? ¿En cualquier momento despertaré? Fin de la pesadilla. Y el despertar, no se hizo esperar. Pero no en los términos apetecidos por Rossi. Esa misma mañana, al revisar el registro de entradas de la prefectura, uno de sus hombres, obtenía un interesante dato. La identidad de uno de los sacerdotes que tuvo acceso al despacho del prefeto, coincidía con el nombre de Thomas Lindon mencionado en el anónimo. El resto llegó en cascara, merced a la eficaz colaboración de la embajada sueca. A primera hora de la tarde, Hugo entregaba a Rossi Sendas fotografías, y un pequeño historial de los personajes que, según la filtración, retenían el manuscrito. Thomas Lindon. Ciudadano sueco. 35 años. Soltero. Ojos claros. Cabello rubio. 1,80 metros de estatura. Policía. Experto en traslados y custodia de extraditados. Tirador de élite. Zurdo. Habla inglés, alemán e italiano. Residente en el Singborg. Stefan Brancar. Ciudadano sueco. 30 años. Soltero. Ojos claros. Cabello rubio. 1,74 metros de estatura. Profesor. Experto en supervivencia. Colaborador de la ONU en misiones pacificadoras. Tirador de élite. Habla inglés, alemán, francés y español. Residente en Forsaka. Sin antecedentes, añadió el teniente. Ambos, curiosamente, se encuentran en Roma. Como turistas, claro, el capitán examinó las fotografías, contrastando los datos de la computadora sueca con los del registro de la prefectura. La imagen de Lindon coincidía con la del joven sacerdote que había sido recibido por el jefe de la policía romana. Y también el número del pasaporte. Stefan Brancar, en cambio, le resultó totalmente desconocido. Bien, determinó Rossi sin vacilación, que los muchachos los interroguen. Y nada de errores. Busca un pretexto. Recuerda que ya no trabajamos en el caso. Terciada la tarde, Chini confirmaba lo que crecía evidente. Los supuestos sacerdotes, enviados por el Vaticano, no eran tales. Sencillamente, no existían. La noticia, amen de sumar oscuridad a la oscuridad, colocó a Rossi y a su gente frente a otro ácido problema. Si los falsos clérigos, nada tenían que ver con el Vaticano, como habían llegado hasta el mismísimo prefeto. ¿Quién los apadrinaba? Y prudentes, necesitados de informes más sólidos, optaron por el silencio. Tiempo habría de seguir, perforando aquella oscura y resbaladiza galería, y de exigir responsabilidades. Y capitán y teniente, empeñaron el resto de la jornada en el análisis del triple y singular contenido del anónimo. Hugo se mostró de acuerdo con el parecer de su jefe. No hacía falta ser muy despierto para deducir que la filtración procedía de alguien puntual y correctamente informado. Una de las frases hablaba por sí sola. Hallado bajo el cuerpo, aquella precisión, desconocida por los medios de comunicación, sólo podía tener su origen en una confidencia, proporcionada por alguno de los asistentes al levantamiento del cadáver. Pero, ¿quién? Por simple eliminación, descartada la comisión judicial y la brigada, las sospechas recaían en el cardenal, en Chinub, y en sus agentes. Hugo, sin embargo, fue más lejos. ¿Y por qué absolver a priori a la comisión y a nuestros hombres? Rossi le miró estupefacto. Si este anónimo, argumentó Hugo con una media sonrisa, es obra de esa omnipotente organización, ni tú, ni yo, ni nadie, puede quedar libre de sospecha. Podrías demostrar, querido Rossi, que tu fiel colaborador, el teniente Gasparetto, no es un miembro de los tres círculos. El capitán exigió seriedad. Y, expurgando en el breve texto, fueron a dar, con otra conflictiva afirmación. Asesinado pontífice. Rossi la calificó de irrelevante. Pura presunción. Hugo, en cambio, consecuente con el primer planteamiento, defendió la idea de una nueva filtración. Si han acertado en lo del manuscrito hallado bajo el cuerpo, ¿por qué suponer que el término asesinado no procede del mismo grifo? Rossi, incómodo, le detuvo. Un momento. Hasta hoy, que sepamos, sólo tres personas disponen de información fidedigna en torno a esos indicios sobre un posible asesinato. Hugo no sea rugo. Insisto. En este envenenado asunto, mientras no se demuestre lo contrario, nadie está libre de pecado. Te juro, maldito pelirrojo, que ni Sara Calnillo, hemos dado muerte al polaco, el teniente estiró la broma. ¿Pondrías la mano en el fuego por tu ayudante? ¿Sabes que me fío más de un borracho que de un cardenal? ¿Olvidas algo? Maniobró Hugo hacia su teoría de la filtración. ¿Qué me dices de los implicados en la presunta conjura? Y del no menos presunto asesino. Sin olvidar al autor del libro rojo, y a esa organización que, al parecer, le respalda. Todos están en condiciones de saber tanto más que nosotros, enésimo callejón sin salida. Y Rosy, embarrancado, echó mano de su petaca de biel de antílope. Aquel impenetrable pantano, erizado de suposiciones, amenazaba con engullirlos. Observó a Hugo. Y al percibir su entusiasmo, abriendo brecha entre tanto hielo, se sintió aliviado. La luz, tarde o temprano, caldearía su angustiado corazón. Cuestión de paciencia y tenacidad. En su trabajo, la inspiración era un no esperte lujo que casi siempre se alojaba en la casa del vecino. 332.372 barra 1. Tampoco los dígitos ofrecidos como contacto en la primera parte del anónimo, aliviaron sus dolores de cabeza. El codicioso rastreo de la brigada sólo contribuyó a marear la perdiz. Trabajando con la hipótesis inicial de que pudiera tratarse de un doble número telefónico, el cómputo final, circunscrito a las 95 provincias italianas, se alzó como una empalizada poco menos que impracticable. La lista de usuarios con aquellas cifras llenaba una tira de papel de metro y medio. A esto había que añadir una segunda e inevitable posibilidad. Que los supuestos teléfonos pertenecieran a otro país. En este caso, sin los correspondientes códigos numéricos, las posibles pistas se multiplicaban en proporción geométrica. Tenían que olfatear en otra dirección. Al menos por el momento. Respecto al mutilado texto de la fotocopia, los sucesivos intentos de reconstrucción desembocaron siempre en una especie de criptograma, cruzado, arriba y abajo, por el absurdo. A pesar de ello, el locomosaico de palabras que, según la brigada, podía encajar en los puntos suspensivos, fue transferido al gabinete de claves. Decía textualmente. 1. Misiva, nota, carta. 2. El fruto de, la obra de, la consecuencia de 3. Su santidad, usted 4. De estos, de esos 5. La presente nota, esto, esta información, lo dicho 6. El plan, la conjura, el peligro 7 le sugiero, le ruego, le suplico. Aunque no era seguro, Rossi quiso intentarlo. Quizá los términos suprimidos pudieran configurar un mensaje extra e insospechado. En cuanto a la tercera pieza, del anónimo, el pasaje de avión, la fortuna se mostró igualmente esquiva. Ninguna de las gestiones prosperó. Y el jeroglífico se enfoscó sobre sí mismo. El billete, a nombre de Rossi, había sido expedido a última hora de la tarde del día anterior en una céntrica agencia de viajes, en Roma. El desconocido comprador, una joven religiosa, abonó el importe en metálico, facilitando, como teléfono clave, el del domicilio del capitán. Un número confidencial, únicamente conocido por sus más estrechos colaboradores, y por el prefeto. El vuelo, con la compañía British Airways, se hallaba abierto, tanto en el trayecto de ida, Londres-Nairobi, como en el retorno. Nairobi-Londres. El insólito regaló, por encima de los dos millones de liras, vino a incrementar el ya abultado capital de las interrogantes. ¿Por qué Nairobi? ¿Qué relación guardaba con el libro rojo? ¿Quién era aquella enigmática monja? ¿Cómo había obtenido el teléfono privado? ¿La filtración, apostaron, tenía que proceder de la jefatura? Y Hugo volvió a sonreír maliciosamente. Fue preciso esperar a la mañana siguiente, con nuevas y calientes informaciones sobre la mesa del jefe de la brigada, para que Rossi, y los suyos, al fin, empezaran a anudar algunos cabos. Los escurridisos suecos, según los funcionarios encargados de su localización, habían abandonado el Hotel Leonardo da Vinci, en la vía de Igracci, poco antes de la infortunada entrega del manuscrito a los falsos enviados del Vaticano. El registro de la 721, sin embargo, obtuvo un discreto éxito. Aunque papeleras y ceniceros, acababan de ser vaciados, y la habitación aseada y dispuesta, para un nuevo cliente, en uno de los pequeños cuadernos de notas, estratégicamente ubicado junto al teléfono, apareció algo que no escapó a los perspicaces policías. El capitán inspeccionó la hoja. Leyó el membrete del hotel, estampado en la esquina superior izquierda, y trató de descifrar los signos grabados en el papel. Fue inútil. Se hallaban en un idioma desconocido para él. Alguien había garrapateado sobre el bloque y las palabras, por simple presión, fueron transferidas a la siguiente hoja. La frase en cuestión, aparecía impresa en diagonal. Y Hugo, haciéndose cargo, encomendó el asunto al servicio de identificación. Acto seguido, por consejo de Rossi, destacó a dos de los funcionarios al mencionado hotel, con la misión de peinar de nuevo la habitación, a la casa de huellas. Minutos más tarde, reflotadas las palabras, la brigada pudo extraer algunas conclusiones. No demasiadas. Se trataba de una suerte de clave o contraseña, en sueco, y escrita, muy probablemente, por un individuo zurdo. Pero ni Hugo ni Rossi, supieron cómo interpretar aquel nuevo enigma. En Masai Mara, decía la traducción, los hipopótamos trompetean al amanecer. Y la discusión, derivó hacia lo único medianamente transparente. La escritura sólo podía ser obra de uno de los hombres que buscaban. Thomas Lindholm. De acuerdo con la filiación proporcionada por la embajada, aquel policía era zurdo. Treinta minutos después, el febril Gasparetto acortaba distancias. La referencia a las famosas tribus Masai, afincadas en la actualidad en Kenyai Tanzania, fue decisiva. Masai Mara era el nombre de una enorme reserva natural, al oeste del territorio kenyata y relativamente próxima al lago Victoria. Y Hugo, levantando los ojos de la enciclopedia, añadió triunfante. Mara es el río que discurre a través de sus mil quinientos treinta kilómetros cuadrados. Aquello los aproximó al resto de la sentencia. En dicho río tenía que haber hipopótamos. Unos animales que seguramente trompeteaban al amanecer. Ahí moría todo el leal saber y entender de la brigada. Francamente, tampoco era como para dar saltos de alegría, que había querido expresar Lindholm, o su comunicante, con aquella alusión a Masai Mara. Y, sacudido por uno de sus chispazos de genialidad, el teniente se precipitó sobre el teléfono, solicitando una conferencia. Nailovi. Número trescientos treinta y dos mil trescientos setenta y dos. Eso es, o terminado en tres. Instantes más tarde, una voz femenina, en inglés, atendía la llamada. Aquí Rino Sefaris. Dígame. Hugo sonrió satisfecho. Primera cierto. Señorita, sondeo, tengo entendido que ustedes organizan cacerías. No exactamente, señor. Corrigió la mujer con firmeza. Nuestra agencia solo admite safaris fotográficos y circuitos turísticos. ¿Está interesado por alguno en particular? Sí, por supuesto. Improvisó Hugo. Por uno muy particular, le escucho. Y el teniente tenso, la cuerda. Verá, señorita, me han hablado de Tomás Lindholm. Sí, confirmó su interlocutora. Uno de nuestros guías. Un guiño advirtió a Rossi. Segundo acierto. Pues bien, continuó el teniente calculando cada palabra. Desearía contratarle. Entiendo. Un momento, por favor. La inesperada pausa le hizo dudar. Y, sintiéndose perdido, solicitó el concurso del capitán. Adelante, le animó Rossi. La idea de un safari puede servir. Oiga, le escucho, replicó Hugo fingiendo seguridad. Es posible. Me comunican que Tomás sea ya ausente. Tercera acierto. ¿Y qué me dice de Estefan Brancar? Lo siento, señor, simplificó su informante. Ambos se encuentran en el norte, en el lago Turkana. Partieron hace tres días con un grupo de biólogos. No regresarán hasta dentro de una semana. ¿Está segura? Solicitó el confuso teniente. Completamente. Ayer mismo hablé con Tomás. Se disponían a ascender al cráter Kulal. Si lo desea podemos ofrecerle los servicios de otros guías. Está bien, concluyó Hugo, fulminado por la aclaración. Muy amable. Volvería a llamar. Rossi, comprendiendo la desolación de su ayudante, buscó el lado positivo de la extraña historia. Veamos. Confirmados el número telefónico y la indudable relación con los nombres mencionados en el anónimo. En cuanto al pasaje de avión, digamos que encierra una cierta lógica. El problema, ahora, es otro. Esos guías son los individuos que, hace apenas veinticuatro horas, abandonaban el hotel Leonardo da Vinci. ¿No te parece extraño? Una de dos. O los indomibrancar que perseguimos están usurpando la identidad de otras personas, o alguien miente. Lo que está claro, es que no pueden estar en Kenya, y en Italia al mismo tiempo. A no ser que estemos asistiendo a una fantástica coincidencia. Tú lo has dicho, asintió Hugo, más reconfortado. Una duplicidad tan increíble que debería calificarse de milagrosa. Bien, le invitó Rossi, sigamos tirando del sedal, y, dirigiéndose a sus hombres, ordenó que verificasen las listas de pasajeros de todos los vuelos con destino a Nairobi, despegados de Roma en las últimas horas. La operación no fue laboriosa. Las primeras consultas, cerca de la compañía al Italia, hicieron diana. Y las sospechas de Rossi tomaron a las... Los súbdictos suecos, habían partido de Fiumichino el día anterior, miércoles, a las veinte horas, en el vuelo regular as punto ochocientos cuatro. El aterrizaje en Nairobi, previsto para las siete y diez, acababa de producirse sin novedad. Obviamente, bramó el capitán, alguien trata de confundirnos. Y, aguijoneado por la intuición, desechó temporalmente la hipótesis de la casualidad. Thomas Lindom, y su cómplice, Stefan Brancar, tenían que ser, los guías que operaban en Kenya. Quizá la agencia turística sólo fuera una tapadera. Y al hilo de esta tesis, ante su propia sorpresa, terminaron rodando hacia un hombre que, instintivamente, habían repudiado una y otra vez. Los tres círculos. Los hechos cantaban. A pesar de las reticencias de Rossi, la limpieza a la hora de recuperar el libro rojo, con la posible presencia del mismísimo coronel Hoffman en las narices del prefeto, era sospechosamente similar a la demostrada por la organización en las restantes operaciones, descritas en dicho diario. Y lo mismo podía decirse de la audaz entrega del sobrelacrado, en pleno sancta sanctorum del jefe de la seguridad vaticana. En principio, estos sucesos presentaban un sello común. Un estilo inconfundible, y, por si fuera poco, unos nombres y un objetivo. El manuscrito, que se repetían en ambos casos. Algo que no se en los restantes sospechosos. El Vaticano, no lo dudaban, podía haber intervenido, al más alto nivel, con el fin de estrangular las investigaciones policiales. Pero, tenía sentido que se arriesgaran a introducir dos falsos sacerdotes en la prefectura, uno de ellos policía extranjero, sabiendo que, tarde o temprano, serían desenmascarados. Lo lógico, puestos a especular, es que se hubieran servido de auténticos sacerdotes. Que algunos purpurados, fueran corruptos no significaba que carecieran de inteligencia. Los tres círculos. He ahí su objetivo. Y Hugo dejó caer la gran pregunta. ¿Por qué? Rossi se apresuró a corregirle. ¿Por qué a nosotros? Si Hoffman ha recuperado el libro rojo, que pretende enviándonos el anónimo. Huelo las trampas a una milla, anudó el teniente. Y esta invitación resulta demasiado apetitosa. Demasiado fácil, el capitán, ha saltado por un presentimiento, cabeceo como un buque. Una pista demasiado dulce, farfulló Hugo. Y puede que lo demás a Aymara sea la guinda, demasiado sutil, afinó Rossi, dando un vuelco al paisaje. ¿No lo ves? No te comprendo. Es fácil. Lanzan un cebo. Una cámara tan llamativa que ni el más novato se la tragaría. Proporcionan las identidades de los que retienen el manuscrito, el contacto en Kenya, y, para colmo, hasta un billete de avión, en otras palabras. Una confidencia perfecta. Como bien dices, demasiado perfecta. Algo ocultan. Quizá lo que verdaderamente persigan, es que olvidemos Nairobi, y a los suecos. El teniente rechazó la propuesta. No. Si la mente de ese coronel Hoffman es como la has dibujado, tiene que asistirle otra razón. Un motivo más tenebroso e importante. El instinto me avisa. Creo que estamos asistiendo a los preparativos de una ambiciosa operación, y Rossi rememoró uno de los oscuros pasajes de aquel libro rojo. Nuestra segunda y secreta meta, Paradojas del Destino, depende ahora, de sus deseos de seguir viviendo, ¿a qué se refería el autor del manuscrito, que maquinaba la diabólica organización? Y bien, le apremió Udo, ¿qué sugieres? Pero Rossi, encaramado en un inquietante silencio, no replicó. Y su mirada, bombeando hielo, hizo temblar al pelirrojo. ¿Qué tramas? ¿Estarías dispuesto a ocupar mi lugar? El teniente, conocedor de los escasos pero temibles golpes de timón de su jefe, se agarró a la silla. Les haremos creer que hemos mordido el anzuelo. Y, acariciando la luminosa calva, prendió un primer cartucho. —Rossi no irá a quien ya, Udo, adivinando, incendió el resto del polvorín. Pero el tonto de Gasparet o sí. Las protestas nacieron muertas. Lo arreglaré con la jefatura, le desmontó Rossi, sin ocultar su regocijo. A partir de ahora, los suecos y el libro rojo son tuyos. Naturalmente utilizarás otro pasaje de avión. Y tú. Seguiré al frente de las investigaciones. De momento aquí, en Roma. Después, ya veremos, quizá haga algunas excursiones. Checoslovaquia, Suiza, España, intuyó, además, que ha llegado la hora de celebrar una larga entrevista con un misterioso amigo. El cardenal Lonco, está decidido. La conversación fue interrumpida. Uno de los funcionarios, presa de gran excitación, irrumpió en el despacho con un puñado de fotografías. Capitán, le abordo entregándole las imágenes. Creo que debe ver esto. Rossi examinó las copias en blanco y negro, leyendo el informe adjunto. Y alzando los ojos preguntó. Lo han comprobado. Varias veces. No hay posibilidad de error. Y Rossi, mostrando la documentación a su ayudante, comentó desalentado. Más problemas, Hugo leyó en voz alta, y comprendió los temores de su amigo. En conclusión. Las pruebas efectuadas por el laboratorio, demuestran que el polen hallado en las ropas del cadáver procede de Israel. Tanto la acacia albida como la fagonia moji son plantas desérticas. Ninguna crece en Italia. El teniente interrumpió la lectura. Y llevó el agua a su molino. En todo caso, un problema que abona nuestra tesis. ¿Cómo ha llegado ese polen a la sotana del papa? Rossi, absorto en las espectaculares ampliaciones, le dejó proseguir. Muy simple. Quizá proceda de las ropas del asesino. Quizá fue trasbasado por contacto durante la maniobra de carga y transporte del cuerpo. Hugo Gasparetto, alias Quizá, le reprochó el capitán. ¿Y qué me dices del segundo hallazgo? El teniente buscó en el informe de la ofoscopia. En los exámenes, leyó, han sido detectados también pelos de 10 centímetros de longitud, y 90 migras de diámetro, sin médula, y con los extremos desflecados, característicos del sexo femenino, e impetuoso aventuró una explicación. Las monjas. Querido Hugo, le amonestó Rossi, sigue leyendo, los cabellos pertenecen a una mujer rubia, guión, mierda. Las religiosas de la tercera planta son morenas. —Exacto, remachó el capitán. Entonces, dime. ¿A quién corresponden esos pelos? Al supuesto asesino. ¿O eran dos los individuos que penetraron en la capilla? ¿Quién de ellos le golpeó? Pero estos, estimado pelirrojo, son ahora mis problemas. Los tuyos aguardan en África, Nairobi tres semanas más tarde, 23 horas. Hugo Gasparetto sacudió sus ropas. Y aquel condenado polvo rojo de la sabana le envolvió fugazmente. Jeremia Maguay, el servicial guía Masai, sonrió burlón. Y, arrancando el motor, se despidió con una advertencia. Abandone, amigo, pero, a pesar del nuevo fracaso, el teniente se mantuvo firme. ¿Regresaré con él, Jeremia, o no regresaré? Y el jeep, perdiéndose en el escaso tráfico de la capital kenyata, le dejó en la incómoda compañía de sus locas cábalas. Ascendió los escalones, y penetró en el hallazgo. Una rápida inspección le tranquilizó. El Hilton aparecía desierto. Camino hacia el mostrador de conserjería, y, al solicitar la llave, al igual que en las noches precedentes, formuló la misma pregunta. ¿Algún mensaje? El empleado despegó la vista del periódico. Le dio la espalda, y, en un gesto mecánico, examinó el casillero de la 301. Y en 30 segundos, quizá menos, todo se vino abajo. Udo, atraído por los llamativos titulares de la primera página del Kenyatimes, leyó distraídamente. Y la noticia le fulminó. Su llave, señor. Hoy, si tiene un aviso, y ajeno a cuanto le rodeaba, volvió a leer la espectacular tipografía. José Flonco. Nuevo Papa. Y aplastando el diario, estalló. Maldito Ofman, ¿cómo no imaginamos un final así? En la Rabasterra. Siendo las 12 horas del 20 de enero de 1992. Fin del libro del Papa Rojo de JJ Benítez.